Introducción Saludos, soy Yeshua. He venido a hablar contigo sobre un curso de milagros. Desde el mismo principio, sé consciente de que es posible que te confundas con su nombre. Pues en tu mundo, cuando oyes la palabra curso, piensas en aprender. Sin embargo no estás aquí para aprender, estás aquí para experimentar. Y encontrarás, con gran alegría, que hay una diferencia dramática entre los dos. Aprender no es nada más que un proceso emprendido por tu cerebro. Pero la experiencia va más allá del aprendizaje de tu cerebro, más allá de tu pensamiento, más allá de tu análisis. Va al propio centro de tu ser, donde se encuentra la verdadera naturaleza de lo que eres, que es el Hijo de Dios. Escúchame bien. Si sigues este curso como un ejercicio académico de aprendizaje, como el estudio de ideas que deben ser dominadas, fracasarás. Y en tu fracaso perderás este curso y sus milagros totalmente. Tu entrada a este curso es la elección de experimentar, de vivir y de devenir. El propósito de este curso es la paz absoluta. En la paz hay una ausencia total de conflicto. En la paz nunca hay duda, solo total certeza. En la paz nunca hay cuestionamientos. Y porque no los hay, no hay nunca miedo. Y porque nunca hay miedo, solo hay espacio para el amor. Amor es libertad, nada más. En la medida en que dejes en libertad a tu hermano, recibirás libertad. En la misma exacta medida, libertad que es amor. Si tú, en tu pensamiento, quieres limitar a tu hermano negando la libertad y amor, entonces te estarás negando a ti mismo eso mismo. En ausencia de tu libertad, en ausencia de amor, experimentarás conflicto y no estarás en paz. De nuevo te aseguro que este curso no es nada más que un camino que te llevará a la experiencia de la paz total. Esa paz no es algo sobre lo cual puedas pensar o debatir. Y si alguna vez te encuentras a ti mismo preguntándote si estás en paz, te aseguro que no lo estás. A medida que abordas las lecciones diarias, los primeros dos tercios tienen, como ya te he dicho, el propósito de derribar, por así decirlo, los fantasmas que cargas contigo. Estos fantasmas, amados maestros de tu vida, son los pensamientos, los conceptos, los patrones de conducta, generados dentro de tu mente, que te aprisionan en este mundo de ilusión y te mantienen fuera de la paz de la cual te hablo. Por tanto, ten presente que no estamos tratando de quitarte nada, sino más bien de ayudarte a disolver obstáculos, los obstáculos al estado de paz. A medida que te ayudamos a derribar esos muros, te darás cuenta de la verdad que aquí te traemos, primero pensando, pero luego, y esto es lo esencial, experimentando. La experimentarás con conocimiento y certeza, en el más profundo nivel de tu ser, lejos, más allá de los pensamientos mismos. En el conocimiento, en la certeza y en la experiencia, los obstáculos verdaderamente se disolverán y serás libre. Estás aquí para aprender a vivir, no para aprender a pensar. Ciertamente descubrirás con gran regocijo que en gran medida es tu pensamiento lo que te impide estar realmente vivo. Considera por un momento tu idea acerca de algo. Esa idea o pensamiento no es sino una interpretación, una elección que hiciste, una elección que define para ti aquello que pareces estar experimentando. He venido a decirte, y escúchame esto bien, que lo que percibes, lo que interpretas, lo que está basado en tus pensamientos, no tiene nada que ver con la realidad. Esta es la descripción del mayor obstáculo que te separa de tu paz. Para que tengas un pensamiento sobre algo, es absolutamente esencial que el pensamiento vaya precedido por una experiencia. Sin la experiencia previa, el pensamiento no puede surgir. Así es como tus pensamientos son siempre interpretaciones, basados no en este momento, sino en experiencias que has tenido en lo que tú llamas pasado. Amor es libertad. Recuerda, recuerda estas palabras, dilas una y otra vez, y otra vez de nuevo, hasta que llegue el día en que las experimentes como tu realidad. Todo pensamiento, toda opinión, toda interpretación que entre a tu mente, está basada en lo que percibes como pasado. Por tanto, cuando percibes algo, lo que estás haciendo, es decir, estoy eligiendo exigir, en la medida en que sea capaz, que esta entidad, este aspecto de la creación, el cual por su naturaleza existe en estado de libertad, estoy eligiendo exigirle a este ser que no sea libre. Porque, cuando en tu pensamiento eliges interpretar lo que otro ser es, basándote en el pasado, y luego crees que tu interpretación es la realidad, te has transformado en el enemigo de la libertad de ese ser, ya que estás diciendo, elijo exigir, para mis propósitos, que tú seas como fuiste, y en verdad ni siquiera como fuiste, sino como yo percibí que tú fuiste. Y ahora, en este momento no existes, porque eres, como te he dicho, lo que fuiste. ¿Te das cuenta de que eso es ausencia de amor y ausencia de libertad? Y si quieres ser exagerado, puedes llamarlo odio. Escúchame bien, cuando te formas una opinión de algún aspecto de la creación, incluyéndote a ti mismo, esto no es sino tu deseo de robarle al universo, y a ti mismo, la libertad, y por tanto el amor. Así, un curso de milagros dice, solo veo el pasado, y nunca estoy disgustado por la razón que creo. Bien profundo dentro de ti hay paz total, hay ausencia de conflicto, hay una fuente de completa libertad que es amor, y es sinónimo de vibrante alegría. Este es tu derecho, esta es tu herencia, en tanto que hijo de Dios, y nada puede arrebatártelo. En tu pensamiento, puedes imaginar que no lo tienes, lo cual es exactamente lo que has hecho. Así, el propósito de todas las lecciones iniciales, es ayudarte a experimentar la comprensión de que la ausencia de paz, la presencia de conflicto, la ausencia de amor, la ausencia de libertad, todo eso, brota solo de tu imaginación. Y finalmente de tu pensamiento, que es necesariamente algo del pasado, y que se trata de tu deseo de negarle a libertad al universo entero y a ti mismo. Has venido a este mundo, a esta tierra, a imaginar cómo sería vivir en un estado de separación, pero en ti se haya profundamente enterrado el conocimiento de que no estás separado de ningún aspecto de la creación, y de que nunca puedes estarlo. Así pues, en el nivel más profundo de tu verdad, te das cuenta de que tu objetivo debe ser superar todo aquello que has venido a experimentar aquí, y eso es lo que harás. Hacerlo requerirá de ti que estés dispuesto a desafiar cada valor, cada pensamiento, cada opinión que sostienes. No temas, más bien regocíjate, porque tu disposición será la puerta que abre el camino al amor, al gozo y a la libertad. Y te aseguro que cuando abras tu ser a un curso de milagros, los obstáculos se disolverán y el mundo adquirirá un nuevo significado. Tu vida florecerá, crecerá y se expandirá en una eternidad de inmenso gozo y a un mundo de luz de una belleza tan insondable que ni siquiera te puedo hablar de ella. Porque, en verdad, vuestras mentes no pueden comprender la medida de esto, que es tu derecho y tu herencia como hijo de Dios. ¿Qué es el significado? Lecciones 1 a 7 Saludos de nuevo, soy Jesuán. He venido hoy a continuar mi conversación contigo sobre un curso de milagros. Hoy haré un comentario más acerca de tu manera de pensar. Quizás te parezca redundante que te hable una y otra vez de tu pensamiento. No obstante, nunca podré dejar de enfatizar la importancia de tu discernimiento acerca de tus pensamientos y tu forma de pensar. Una de las lecciones dice No veo nada tal como es ahora. Lección 9 Y otra dice Mis pensamientos no significan nada. Realmente lo que te impide ver algo tal y como es ahora es tu pensamiento. Porque tus pensamientos te confinan en el pasado, pero más aún tus pensamientos son el resultado de tu deseo oculto de no ver para estar separado de. Por otra parte, si te hablara del pecado original, de eso que te separa del reconocimiento de Dios y que crea la falsa creencia de que puedes estar separado de algo, ese pecado original sería tu pensamiento. No obstante, no te juzgues a ti mismo como malo o maligno, porque es en gran medida de pensamiento de lo que trata la experiencia de este mundo. Simplemente ábrete a lo que te digo. Nunca pierdas de vista el hecho de que tus pensamientos como pensamientos no pueden significar nada. No te desalientes por ello. Este es un concepto repleto de alegría y de amor que te dará una gran paz cuando lo vivas dentro de tu corazón. ¿Cómo puede ser que tus pensamientos no signifiquen nada? ¿Cómo puede algo tener un significado? Significar es eso que se aplica solo a la verdad. La verdad simplemente es. La verdad no está y no puede estar sujeta a ninguna clase de interpretación. La verdad no puede estar y no está afectada por la reacción de uno mismo. La verdad debe ser y siempre es independiente de eso que llamas tiempo. La verdad tiene significado. Así cuando digo que una cosa no tiene significado simplemente quiero decir que no es de la verdad. Si una cosa no tiene significado encontrarás que está sujeta a interpretaciones. Por cierto puedes usar esto como una medida de la verdad. Si eso que percibes en tu mundo está sujeto a interpretación no puede ser verdad. y por tanto no puede tener significado. Por tanto eso que no tiene significado es eso que ha sido engendrado por tus pensamientos y tu forma de pensar. Recuerda solo hay amor el amor es libertad el amor es alegría y los tres son lo mismo. El amor es libertad es alegría es libertad es amor son lo mismo. El propósito de este curso es la paz estar en paz es experimentar la libertad y experimentar el gozo de ser libre. y tú realmente conocerás eso como amor. Como te he dicho en el texto solo existen dos emociones amor y su opuesto el miedo. El miedo surge de tu pensamiento de tus interpretaciones y tus reacciones. Esto es así porque en el propio acto de pensar estás negando el significado y la verdad de lo que tú eres puesto que nunca puedes estar separado de la profunda verdad de tu ser que es que tú eres la verdad y que el significado es todo lo que puedes conocer. En tu pensamiento buscas negar la profunda verdad de lo que eres así generas conceptos que deben producir conflictos. Tales conceptos no tienen significado y deben por su propia naturaleza producirte miedo. En una de las lecciones te dije que estás compitiendo con Dios te dije que podrías sentir resistencia ante esta idea y en verdad probablemente la sentirás pero piensa de esta manera con tu forma de pensar estás generando un mundo que está sujeto a interpretación estás creando tu propio mundo tal y como tú lo percibes y el mundo de cada persona parece ser tal y como él o ella lo percibe así es como sabrás que tales mundos no tienen significado en tu pensamiento según eliges aferrarte a eso que no tiene significado no estás así tratando de crear un mundo una imagen una vida para ti que está separada de no importa separado de qué basta con separado de entonces cuando simplemente mediante tu pensamiento intentas crear un mundo para ti no estás más bien tratando de negar el mundo que Dios ya creó no estás intentando competir con Dios es muy fácil percibir estas primeras lecciones como negativas en verdad puede parecer muy amenazante cuando alguien se mantiene diciéndote no pienses porque te preguntas si no pienso qué será de mí puedes sentir que en ausencia de tu forma de pensar seguramente morirías no hay nada más alejado de la verdad siempre estás completamente salvo en el mundo de Dios si te digo tu pensamiento es lo que te separa tu pensamiento es lo que te causa dolor y miedo debes ver algo más allá de tu pensamiento que te dará la paz la libertad y el amor de los que te hablo más allá de tu pensamiento está la visión que llamaré reconocimiento awareness que podríamos traducir también por conciencia o toma de conciencia el reconocimiento es un estado en el que no piensas pero esto dista mucho de ser un vacío es un lugar en el cual verás verdaderamente y no con tus ojos sino con las profundidades más intensas de eso que eres que es el hijo de Dios qué es este reconocimiento qué es esta visión de la que te hablo el reconocimiento es un estado de ser un estado de libertad pura y por tanto de amor y de gozo el reconocimiento no se ve afectado por tus interpretaciones ni por tus reacciones y sobre todo no se ve afectado por tu deseo de limitarlo porque tú quieras que sea como el pasado tu pensamiento es en realidad tu petición de que las cosas sean como algo así puedes sentirte seguro puedes sentirte a salvo y todo lo que pides es que sea como en el pasado aunque tu pasado parezca amenazador y miserable ¿no estás a menudo aferrado a él? verdaderamente la mayoría lo está debido a que el pasado es un sitio que pareces comprender donde al menos sabes quién eres te aseguro que la meta de este curso es transformarte para poder llegar a un estado de reconocimiento y de visión donde puedas experimentar las cosas exactamente como son ahora mismo ese estado está libre de pasado en verdad te aseguro que realmente el momento que precede ese que precedió a este mismo instante es totalmente independiente del momento actual de hecho cada momento de tu tiempo es totalmente independiente de cualquier otro no hay un flujo de causa y efecto dentro de tu tiempo solo tu pensamiento puede hacer que así lo parezca y eso es solo un reflejo de tu miedo háblame de este miedo podrías decir ¿por qué parezco temer un lugar en el cual no pienso en el cual simplemente soy consciente? esta es la clave de la respuesta en un curso de milagros hablo del ego hablo de él casi como tu enemigo como algo contra quien hay que pelear como una cosa que trata de separarte que está constantemente en batalla contigo en su intento de apartarte de la visión y del reconocimiento bien este ego que posees no es más que la colección de pensamientos que tienes acerca de quien eres y ahora esta es la parte más difícil tus pensamientos no significan nada porque siempre están basados en el pasado por tanto tu ego tu identidad tal como la conoces eso que percibes como siendo tú mismo no tiene significado escuchenme bien esto parece extremadamente amenazante cuando piensas acerca de ello puesto que te he dicho que tu ego tu identidad y los pensamientos que definen para ti tu existencia tal y como la conoces no tienen significado y para la mayoría de ustedes que aún sienten que su forma de pensar es de alguna manera una parte integral de lo que ustedes son realmente puede resultar amenazante que yo diga aún con un gran amor está bien simplemente no existes lo que hacemos en este curso es permitirte dejar atrás el punto donde tu pensamiento importa eso será la visión eso será el verdadero reconocimiento y eso será tu libertad por tanto no te asustes cuando leas las lecciones que cuando las practicas parecen decirte que no existes todo lo que quiere decir es que tu colección de pensamientos tu colección de interpretaciones de reacciones ante un pasado imaginario todo lo que te ha hecho creer que existes de alguna forma separada de los demás todo eso no tiene significado si hay algo que resulta amenazador no es el miedo a estar totalmente solo por tanto piensa de esta manera tu ego el yo que tú eres es solo una colección de pensamientos que no tienen significado que realmente solo tiene el propósito de hacerte creer que estás totalmente solo se entiende ahora que esto puede asustarte así en gran medida en tu vida se trata de comprender cómo puedes hacer para no estar solo puedes conseguir una pizca de alegría que te llegará cuando dejes la imaginaria soledad por un mundo de libertad ilimitada que es totalmente compartido libre de tiempo libre de interpretación libre de conflicto y libre de preocupaciones acerca de lo que tú eres lo que tú eres realmente dejando atrás la pequeña colección de pensamientos falsos es el hijo de Dios tú eres la verdad de la realidad tú eres el sentido último asociado a toda la existencia tú eres el hijo de Dios y no puedes ser falso por tanto no temas cuando digo no existes a lo que me estoy refiriendo es a una colección de pensamientos falsos en su lugar más allá de esos pensamientos y del miedo que producen está el verdadero tú el significado final de todo lo que es según has leído en el texto el perdón es de gran importancia en este curso en realidad en cierto sentido el perdón es el tema del curso dentro del contexto de lo que he dicho hoy te ayudaré a ver qué es el perdón tu perdón es nada más que el proceso de darte cuenta que en primer lugar aplicado al mundo que ves fuera de ti mismo y después al mundo adentro toda tu manera de pensar que toda tu manera de interpretar e incluso todo lo que llamas tú mismo no tiene significado y es solo miedo en tu perdón verás a todo otro ser como lo mismo que tu ser como tu hermano entonces verás más allá de todo lo que su manera de pensar parece crear verás más allá de todos sus miedos y de todas sus reacciones a esos miedos y verás todo eso como sin significado entonces te darás cuenta dentro de ti mismo de que todo lo que veías con remordimiento todo lo que deseabas para hacerte especial todo eso que te separaría es lo que trascenderás y al hacerlo te perdonarás a ti mismo escúchame bien el perdón no es una cosa que ofreces cuando otro te ha hecho algo o incluso cuando te lo has hecho tú a ti mismo el perdón es solo el reconocimiento trascendiendo tus pensamientos del sin sentido de todo aquello que parece causarte dolor lo verás primero en tu hermano después lo verás en ti mismo y luego serás libre los pensamientos como imágenes lecciones 8 a 14 quiero ayudarte a experimentar la lección número 15 de un curso de milagros mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado hemos dicho previamente que tus pensamientos no significan nada te dije que el significado solo puede estar asociado con la verdad hablamos de pensamientos y de como ellos son solo interpretaciones y reacciones a las cosas que crees haber visto en el pasado en realidad en realidad sin una imagen del pasado no podremos pensar nada recuerda estas palabras todo lo que crees que ves cuando dices ver lo asocias con lo que llamas la visión de tus ojos y te aseguro que eso no es ver en absoluto es solo una imagen que has fabricado te he pedido en esta lección que mires a tu alrededor y que digas este salón es una imagen que yo mismo he fabricado este cuerpo es una imagen que yo mismo he fabricado te pedí que aplicaras este concepto a todo lo que crees que ves hoy vengo a decirte a clarificarte que esto en verdad no es en absoluto visión no ves con tus ojos todo lo que estás haciendo es trabajar con una imagen que has fabricado esa imagen es una creación basada en lo que llamas pasado el pasado es una imagen basada en la creencia en lo que llamas tiempo y aún el propio tiempo es una imagen que tú has fabricado te aseguro que el tiempo no existe el tiempo no es de la verdad y por lo tanto el tiempo no tiene significado para que veas con la visión real lo que este curso está enseñándote no necesitarás ver el pasado necesitarás liberarte de toda asociación que hayas hecho con lo que llamas pasado porque el pasado no tiene nada que ver con las cosas tal y como son ahora y por eso es que tú no ves nada tal y como es ahora ahora es libertad es movimiento es cambio ahora no es nunca algo estático ahora no puede ser etiquetado ahora solo puede ser experimentado en ausencia del tiempo o como podría decirse en la plenitud de este momento ahora solo puede existir cuando no hay asociación con lo que llamas pasado con eso que llamas futuro o con lo que llamas tiempo así es que tienes los pensamientos que crees que piensas y debido a que piensas esos pensamientos también crees ver de qué tratan esos pensamientos sin embargo estás experimentando imágenes si lo deseas en vez de imagen puedes usar la palabra espejismo todos entienden que son los espejismos puede que no los hayas experimentado pero probablemente los hayas visto en tus películas un espejismo es una imagen que parece surgir es un truco hecho por la luz y que cuando te aproximas ya no estás allí tus pensamientos estos te lo aseguro son espejismos y los que los hará desaparecer es el acercamiento a la verdad de lo que tú eres ahora toda luz tal y como tú experimentas la luz es una forma de energía el cosmos por entero es energía la energía con la cual está fabricado tu mundo es muy densa la energía de lo que llamas materia es extremadamente densa la luz que ves con tus ojos es menos densa pero no mucho menos densa ahora toda luz tal y como tú experimentas la luz es una forma de energía el cosmos por entero es energía la energía con la cual está fabricado tu mundo es muy densa la energía de lo que llamas materia es extremadamente densa la luz que ves con tus ojos es menos densa pero no mucho menos densa pero la luz de la visión real no es densa en absoluto la luz de la visión real no puede ser contenida la luz de la visión real no puede hacerse lo suficientemente densa o lo suficientemente perezosa como para que puedas verla con eso que llamas tus ojos no temas por esto más bien regocíjate porque estás llegando al reconocimiento de que hay una realidad más allá de los pensamientos que crees que piensas detente por un instante y reflexiona te dije que todos tus conflictos todos tus miedos todo tu sufrimiento todo tu dolor se producen por tu pensamiento por tanto se deduce que todos tus conflictos tus miedos tus sufrimientos tu dolor no son nada más que una imagen o espejismo que has fabricado tú eres el hijo de Dios tu herencia es cada regalo que Dios ha de dar y los regalos de Dios no pueden ser otros que una expresión de amor de libertad y alegría realmente si experimentas algo distinto de ese infantil éxtasis de la libertad total algo distinto de una alegría que resuena a través de todo tu ser entonces sabes que tu experiencia no es de Dios que has creado una imagen o un espejismo que crees que piensas y que crees que ves cierto es que puedes imaginar que estás dolorido o que puedes imaginarte enfadado pero eso nunca puede ser de Dios porque Dios verdaderamente nunca sabe de dolor de sufrimiento o de miedo pues la verdad simplemente es y así como la luz de la visión real no puede llevarse al nivel denso donde tus ojos físicos puedan verla de la misma manera la libertad y el gozo que es Dios no pueden llevarse al nivel donde siquiera puedan ser imaginados el dolor el sufrimiento y el miedo porque el dolor el sufrimiento y el miedo son solo espejismos imágenes que has fabricado y que según tu parecer crees que son reales de nuevo te aseguro que no lo son este conocimiento se convertirá en tu libertad se convertirá en tu alegría porque de nuevo te aseguro que más allá de tu forma de pensar más allá de los pensamientos que crees que piensas trascendiendo todo eso que crees que ves no hay vacío hay discernimiento reconocimiento y este es rico completo es libre está lleno de alegría es dinámico cambiante y creciente está más allá de la interpretación no lo puedes llamar ni bueno ni malo ni seguro ni arriesgado no puedes llamarlo nada porque cuando lo haces cuando lo has etiquetado estás pensando y por tanto estás creando esa misma forma densa que dentro de tu ser se convierte en una imagen o un espejismo es muy importante no olvidar que uno de los mayores espejismos con los que debes tratar es a ese que llamas tú mismo irás más allá de esos pensamientos que parecen decirte lo que eres más allá de esos pensamientos que parecen definirte como un ser separado porque en verdad no estás separado eres uno en verdad eres Dios eres el hijo de Dios eres libertad eres alegría y todo eso es amor y no puedes ser distinto de eso en tu reconocimiento te convertirás tal y como dije miles de años atrás en un niñito un niñito no analiza ni elabora antes de experimentar simplemente va por la vida de una experiencia a otra sin miedo sin pensar en el tiempo sin pensar en las consecuencias sin analizar si cierta experiencia es buena o es mala solo experimenta ten por seguro que incluso cuando un niñito llora no está interpretando que eso sea malo simplemente está llorando y siendo con su experiencia y tu reconocimiento que te llegará a través de este curso te llegará a tal estado lo que sucede siempre que oyes palabras como estas es que empiezas a formar imágenes o espejismos y llegan pensamientos que crees que piensas y que hacen preguntas que tú crees que haces como puedo funcionar en el mundo como puedo ir a mi trabajo como puedo conseguir suficiente comida como puedo estar calentito como puedo ocuparme de mis obligaciones te aseguro ahora aunque de forma preliminar que verdaderamente no tienes por qué preocuparte de ninguna de esas cosas porque cuando experimentes este curso de milagros cambiarás a un estado de ser a un estado de reconocimiento que está libre de todas esas preocupaciones y de todos esos miedos leerás las lecciones del libro de ejercicios que dicen que el Espíritu Santo te guiará a través de cada aspecto de tu existencia todo lo que necesites para existir te será dado o bien sabrás exactamente dónde y cómo encontrarlo sin conflicto y sin preocupación si necesitas una palabra te será dada y no habrá miedo ni dudas ni conflicto intenta detenerte en este instante en tus pensamientos si quieres y te lo permites a ti mismo para empezar a imaginar que en verdad puedes vivir en esta tierra tal y como yo lo hice con un funcionamiento cotidiano comiendo durmiendo bebiendo hablando comunicándote y finalmente si así lo eliges muriendo permítete imaginar que funcionarás en todos esos niveles sin siquiera un momento de duda sin un momento de conflicto sin un momento de preocupación acerca de cómo todo será suministrado eso será así porque en tu conciencia estarás libre de tus interpretaciones de los pensamientos que crees que piensas de las imágenes de los espejismos y en esa libertad todo lo que tu ser imagina es tuyo instantáneamente puesto que tal es el poder que tienes como hijo de Dios en verdad ya estás expresando ese poder en tu vida cada simple cosa que experimentas ha surgido de tu conciencia el sufrimiento el dolor y el conflicto que pareces experimentar son solo tu elección todos nacen de tu forma de pensar y de tus interpretaciones son solo espejismos que crees que ves pero eres ya siempre el hijo de Dios y eso no puede cambiar la meta de este curso es ayudarte a evolucionar dejando atrás las imágenes que has fabricado los pensamientos que crees que piensas hacia un punto de realidad un punto de verdad que es independiente del tiempo del pasado del futuro que es independiente de la interpretación y por tanto del conflicto en este instante haz todo lo que puedas para detenerte e imaginar tan libremente como puedas una vida sin conflicto una vida de total paz y total libertad trata de imaginar la capacidad para ir a través de la vida con total seguridad sin tener que preguntar sin tener que dudar sin tener conflictos de ninguna clase porque al imaginarte así estarás tomando contacto con la realidad de lo que tú eres que es el hijo de Dios y estarás en contacto con el amor que es el poder creativo del universo y que es Dios los pensamientos no son neutrales lecciones 15 a 21 de nuevo saludos soy Yeshua y hoy he venido para proseguir contigo mi comentario sobre un curso de milagros si puedes imagínate cuando odiabas a alguien le deseabas lo peor que la vida le pudiera dar le deseaste que se quedara totalmente solo deseaste que estuvieras separado de todo el mundo y aparte del amor ¿entiendes lo que digo? estoy seguro si quisieras para otra persona amor y felicidad o si quisieras eso mismo para ti desearías para esa persona o para ti mismo estar juntos saber compartir compañerismo porque sabes que compartir es plenitud y que eso es lo que conduce a la felicidad y a la paz y aún cuando tu percepción esté distorsionada tal unión tal compartir es lo que la mayoría está buscando aquí en esta estadía sobre la tierra una de las lecciones dice el mundo que veo es una forma de venganza considera por un momento tu mundo percibido de separación cuerpos separados gente odiando a los demás compitiendo con otros personas queriendo ser especiales por encima de otras todo esto está basado en un deseo estar separado de ya sea tú separado de otro o bien otro separado de ti y ya dije que si realmente odias a alguien te gustaría verlo separado y solo ahora ¿tiene sentido la lección? en la medida en que meramente pienses o imagines un mundo de separación ya sea que te veas a ti mismo como separado o bien a otro ser separado lo puedes llamar venganza puedes llamarlo odio o ira o miedo todo es lo mismo y te lo aseguro en la realidad del reino de Dios existe solo una mente todo eso que percibes como mentes diferentes están unidas como una solamente hay total armonía y paz total en el reino de Dios no puede existir venganza ni odio ni separación ni miedo y algo que no existe en el reino de Dios no puede ser real regocíjate de este hecho cuando avances en las lecciones a menudo oirás esto no es real esto no existe esto no significa nada puede en verdad resultar muy frustrante para mí decirte que una cosa no es real que no existe o que no tiene significado especialmente cuando lo percibes como algo muy real de nuevo te aseguro que lo que está basado en un deseo de algo o en una creencia en la separación o en el especialismo en la exclusión o la soledad no es de Dios y más aún no puede ser de Dios y todo lo que existe en la creación misma es lo que Dios ha creado es eso lo que Dios es así cualquier cosa que parezca producir una separación imaginaria bajo cualquier forma verdaderamente no puede existir en verdad puede ser terriblemente frustrante para alguien decir todo eso en lo cual basas tu vida no existe porque no es real no te asustes por esto más aún regocíjate porque la verdad de lo que acabo de decir es la clave que les abrirá la puerta a tu libertad y tu alegría a tu paz y al amor algunas de las lecciones para esta semana han tratado sobre tus pensamientos que no tienes pensamientos neutrales que no eres el único que experimenta los efectos de tu manera de ver que quieres ver las cosas de otra manera todas ellas han tratado sobre tu manera de pensar y tus pensamientos eso parece extraño ¿no es cierto? pues durante las primeras lecciones hemos estado diciéndote que tus pensamientos no significan nada que tus pensamientos no son reales soy plenamente consciente de que has elegido tener esta estadía en la tierra que has asumido la ilusión de cuerpos y forma también estoy en conocimiento de que una parte integral de esta ilusión de formas es la ilusión de tus pensamientos sería muy difícil muy difícil para la mayoría de ustedes y para mí empezar con la orden deja de pensar aún cuando esta sea tu meta pues eso es precisamente lo que te he dicho que hagas sin embargo he indicado que este es un curso de entrenamiento mental y cuando progreses con las lecciones te darás cuenta de que de hecho estás pensando no desfallezcas pues las lecciones están preparadas para entrenar tu mente hasta poder dejar ir el mismo pensamiento que usas normalmente pero no pierdas de vista el hecho de que finalmente te liberarás a ti mismo de la ilusión de una mente separada que alberga pensamientos separados entonces será tuya la paz de la unicidad y la alegría que nace de una experiencia no obstaculizada por el juicio del pensamiento es verdad que tus pensamientos no son reales que no significan nada que son sólo imágenes que tú has fabricado sin embargo en esta ilusión de forma humana que has elegido tus pensamientos y tu cerebro son por ahora una de las mejores vías de acceso que tienes a la percepción verdadera que se encuentra más allá de tus pensamientos y el conocimiento que solamente será tuyo tras haber dejado esta tierra y la forma humana por tanto usaremos tus pensamientos como un camino hacia la más profunda verdad de tu ser al conocimiento de que eres el hijo de Dios al conocimiento de que eres libre que eres sólo amor y sólo alegría he dicho no tienes pensamientos neutros no ves cosas neutras esto es así porque todo lo que ves es el resultado de tu propia elección toda tu experiencia es el producto de tus pensamientos cada pensamiento que tienes o bien te lleva a la paz o bien a la guerra cada pensamiento o bien te conduce más cerca de la comprensión de la verdad de que todas las mentes están unidas como una o bien te conduce a estar todavía más errado hacia la ilusión de que puedes estar separado de los demás lo cual es imposible te recomiendo por tanto usar el pensar para ser consciente de todos tus pensamientos y en cualquier momento que encuentres un pensamiento de malestar frustración rabia o miedo te des cuenta de que estás eligiendo la ilusión de que estás separado de que tú puedes ser diferente lo que te digo ahora lo escucharás a menudo en el curso lo que es lo mismo no puede ser diferente lo mismo significa unicidad porque todos ustedes son uno todos ustedes son lo mismo dentro de tus pensamientos te darás cuenta de aquellos que te conducen a la paz son los pensamientos que te recuerdan que todo es uno que tú eres uno que tú eres lo mismo son los pensamientos que te conducen a la comprensión de que no puede haber diferencia entre el deseo o la verdad de tu corazón y el deseo o la verdad de otro corazón esto se aplica a todos los corazones a todas las almas a cada aspecto del hijo de Dios porque el hijo de Dios es uno y cuando digo que tú eres el hijo de Dios entonces eres uno y eres lo mismo todos los seres son parte de esa unicidad escúchame bien quizá puedas empezar a percibir aún ahora que en tu unicidad no estás y no puedes estar solo en cuanto a los efectos de tu manera de pensar porque aún ahora cuando piensas un pensamiento la energía de ese pensamiento instantáneamente se hace parte de toda la creación y aún cuando tu conciencia pueda no saberlo no hay pensamientos privados cada pensamiento que piensas sea de separación o de paz y amor es conocido por toda la afiliación y para ti esto significa que es conocido por cada persona en esta tierra cuando sientes ira hacia otro en el nivel de la verdad ese otro lo sabe y no puedes sentir ira hacia otro sin que en el nivel de la verdad la rabia sea contra ti mismo conversaremos sobre estas cosas muchas veces aparentemente una y otra vez este es un curso de entrenamiento mental un curso que te permitirá soltar la ilusión de que estás separado de cualquier otro ser pues no lo estás dentro de tu mente no entre nada siempre ves un mundo de separación de seres individuales diferentes unos de otros pero cuando empiezas a comprender que tú eres lo mismo dejará de ser un mundo de venganza y se convertirá en un mundo de paz un mundo de alegría en el más profundo nivel de tu ser ya sabes que verdaderamente deseas la paz el amor y la unicidad y excepto en la ilusión de tus pensamientos eso ya es verdadero Dios te creó de esta manera y no puedes ser de otra eres libre de imaginarlo de otra manera pero solo la debilidad de tus imaginaciones que en verdad no existen es como puedes separarte de la unidad y del amor que es Dios por tanto empieza a observar tus pensamientos ahora mismo si puedes y en la medida en que hacerlo te traiga paz no luches contra ellos no pelees con ellos no te desesperes por ellos no te regocijes en ellos simplemente déjalos ser y obsérvalos cuando tengas en ti pensamientos que crean un sentido de unicidad un conocimiento de que ninguno de ustedes es especial que ninguno de ustedes es diferente alégrate y permite que la experiencia fluya a través de ti cuando tengas pensamientos que hablen de conflictos por leves que sean o de ira de miedo o de ataque de cualquier clase comprende que estos son los pensamientos que se disiparán ante este curso como la neblina ante el sol de la mañana en la medida en que puedas reemplazar los pensamientos de miedo por pensamientos de amor y de unicidad entonces hazlo si no sucede fácilmente no te desesperes y nunca te consideres a ti mismo malo o errado simplemente permítete ser no te olvides de que finalmente cuando te apartes de la ilusión de separación tu pensamiento se irá gozosamente y sin la ilusión de separación todo es uno todo es lo mismo todo es Dios que es solamente amor eres invulnerable lecciones 22 a 28 una de tus lecciones dice Dios está en todo lo que veo la razón para esto está bien clara en esencia tú eres Dios como digo a menudo en un curso de milagros eres el hijo de Dios en verdad en la verdad de lo que tú eres en tanto que es su hijo eres parte de Dios y por tanto parte de todo lo que es digo hijo en singular porque los hijos de Dios no existen ya que tú eres uno y lo que eres en tu unicidad colectiva es el hijo de Dios esa es tu esencia en tu totalidad y en tu unicidad lo cual te hace el hijo de Dios todos los otros seres que percibes como separados de ti mismo son en verdad solo aspectos o facetas de esta unicidad que es en verdad solo tu ser esta verdad pertenece no solo a los seres vivos sino a esos que consideras inanimados las mesas las sillas los automóviles o las cosas que parecen no tener vida y también a los árboles las flores y a todas aquellas cosas que parecen tener vida todo ello es lo mismo todo ello es solo parte de lo que llamas tú mismo Dios está en todo lo que ves porque en verdad todo lo que ves es visto a través de los ojos de Dios porque Dios es lo que eres no es exactamente verdadero que seas completamente igual a Dios porque Dios es el creador y nosotros incluyéndome a mí somos lo creado las creaciones es nuestra herencia ser uno con Dios ser co-creadores de todo lo que es esta es la clave en la diferencia entre el creador y sus creaciones pero para el propósito de vivir en esta tierra en este mundo tú eres Dios por tanto todo lo que ves es de hecho una creación tuya propia y tú eres el Dios de esta creación como hijo de Dios tú mismo eres el espíritu de Dios todo eso que ves es Dios en verdad es Dios porque todo es uno por tanto tiene que suceder que eso que tú ves es tu ser este punto se repetirá una y otra vez hasta que vayas más allá del entendimiento de las palabras las palabras serán innecesarias y lo que quedará será una comprensión un conocimiento simplemente la experiencia y entonces serás libre una de las lecciones decía que podrías escapar del mundo que ves renunciando a tus pensamientos de ataque y otra lección decía que tus pensamientos de ataque están atacando tu invulnerabilidad escúchame bien tú eres de hecho invulnerable sobre eso no tienes elección no hay nada que puedas hacer para cambiar el hecho de que seas invulnerable no hay nada fuera de ti que pueda tener ningún efecto de ninguna clase sobre ti o sobre tu experiencia o tu discernimiento aún si activamente te resistes y quieres oponerte a estas palabras no puedes cambiar el hecho de que eres invulnerable porque eres el hijo de Dios y el creador del mundo entero que ves sobre esto no tienes elección cada aspecto de tu mundo todo lo que podrías llamar bueno todo lo que podrías llamar malo cada conflicto que sientes cada alegría todo eso debe haber sido creado por ti y nada nadie ningún ser puede alterar ese hecho esta verdad se aplica directamente a toda relación en la cual te encuentras tú mismo si a ti te parece que alguien separado de ti está causándote alguna emoción ya sea rabia odio conflicto o alegría estás equivocado porque entonces estarías diciendo que eres vulnerable y te aseguro de nuevo que eso no puede ser así cada vez que experimentas alegría date cuenta de que es tu propia creación y de que la has elegido para ti mismo cada vez que experimentas frustración o rabia sufrimiento o tristeza o cualquier cosa que percibas como negativa debes saber que la has elegido tú mismo y en verdad la has mantenido te has deleitado con ella porque si no hubieras hecho eso no podrías ser y no podrías experimentarla si repitieras estas últimas frases una y otra vez hasta que las experimentaras como la verdad entonces habrías terminado con un curso de milagros y serías libre con solo ese conocimiento bastaría porque al saber que eliges lo que creas que te deleitas en todo lo que experimentas al conocer esa verdad te haces libre la libertad en tus relaciones vendrá de ese mismo conocimiento el de que cada ser no es solamente el mismo sino que también es tú todas las dinámicas de todas las relaciones son elecciones mutuas dentro de esa unicidad que es ustedes dos o tres o billones de ustedes tu invulnerabilidad no entiende de límites si de pronto te encontraras siendo el único ser vivo sobre la tierra aún sería como digo y si el viento soplara sería tu creación y tu elección si vas caminando y el aire se lleva tu sombrero esto no hubiera ocurrido si tú no lo hubieras elegido porque tal es tu invulnerabilidad y así es todo lo que percibes si tu automóvil no funciona si tu aparato se detiene si llueve si grilla el sol si las flores crecen en tu jardín si tu jardín crece bien o mal escúchame bien siempre eres invulnerable en tu existencia eres el único creador de todo pero debido a que eres uno todo en la existencia armoniza al instante completa y totalmente con eso que tú creas ¿qué significa entonces atacar? atacar significa que de alguna manera crees que no eres invulnerable si piensas aún por un instante en cualquier circunstancia o relación donde algo puede pasarte a ti y no siendo por tu propia elección entonces crees que puedes ser víctima de algo porque crees que es posible que algo te pase a ti esa creencia implica separación ¿no es así? la única forma en que algo puede pasarte a ti es que exista algo diferente de ti que puede hacer que eso ocurra y en tu invulnerabilidad eso no puede ser en ese momento de ataque contra ti mismo has elegido creer que estás separado de los demás y este mundo está hecho con tales momentos de creencia en la separación este mundo si tú quieres es solo un juego que estás jugando para ver cómo sería estar solo quédate en silencio por un momento y considera cómo sería estar totalmente solo entonces te costará solo un instante el comprender que allí no hay alegría y si no tienes alegría no puede ser de Dios si quieres descubrir el mundo de la alegría si quieres escapar de los problemas y de los miedos de este mundo todo lo que necesitas hacer es escapar de la creencia en la separación todo lo que necesitas hacer es comprender más allá de tu pensamiento que la separación no puede ser que todo es uno y que nada puede estar en tu vida a no ser que sea por tu propia elección por tu deleite y tu creación si quieres descubrir ese mundo empieza por hacer esto aunque dentro de tu pensamiento en todas circunstancias lleva contigo la idea que dice soy invulnerable he elegido hasta el último detalle de mi vida en toda circunstancia en la cual te veas a ti mismo creyendo que hay alguien o algo fuera de ti que te puede hacer algo a ti que te puede provocar algo a ti ya sea agradable o sea negativo detenta rápidamente y di un momento yo soy Dios y soy invulnerable esto no podría estar en mi vida si no lo hubiera elegido para mi propia recreación y por mi propio amor haz esto lo más a menudo que puedas tan a menudo como tu espíritu te lo permita porque cuanto más lo hagas más fácilmente te sentirás libre una de las lecciones decía por encima de todo quiero ver no te olvides de que en las primeras lecciones decíamos que ver no es algo que hagas con tus ojos tus ojos son ídolos de la separación tus ojos son parte de esa ilusión que llamas tu cuerpo y que por su misma naturaleza encarna la separación así que el ver no es de tus ojos el ver es de lo profundo de tu ser de tu experiencia y cuando la lección dice por encima de todo quiero ver lo que ello significa es por encima de todo quiero experimentar este mundo en mi unicidad en mi invulnerabilidad a medida que veas este mundo pero no con tus ojos lo verás como tu propia creación verás verás tu propia invulnerabilidad tu propia divinidad verás la belleza la paz y la felicidad porque eso es lo que tú eres y eso es lo que tú conocerás así cuando vayas hacia la visión verdadera más allá del ver de este mundo dirás por encima de todo quiero ver las cosas de otra manera comprende que lo que quieres en tu invulnerabilidad es ver el mundo como tu propia creación y como parte de la unicidad de todo lo que es uno de los primeros pasos que das al aprender a ver es el de entender tal como decía una de las lecciones que no sabes cuál es el propósito de nada porque cuando trates de pensar analizar y usar los sentidos físicos no te será posible ver en verdad si deseas ir más allá de tus sentidos hacia la verdadera visión y la verdadera percepción necesitarás abandonar la noción de que puedes experimentar verdaderamente tu mundo a través de tus sentidos y aunque sea para ti algo difícil de creer el pensamiento que es producto de tu cerebro es producto de tus sentidos es decir tus pensamientos son del mundo físico y de los sentidos y ellos se irán en ese momento en que también lo haga tu cuerpo si deseas entonces ir más allá de los sentidos y por lo tanto ir más allá de tus pensamientos hacia la libertad debes comprender que tus pensamientos no están diciendo la verdad que tus sentidos no perciben la verdad finalmente debes entender que tus sentidos no están percibiendo lo que es real así en tanto que hasta ahora has experimentado tu mundo a través de tus sentidos en verdad no comprendes para qué es nada no entiendes su naturaleza o su propósito realmente ni siquiera entiendes por qué lo has creado así pero no te enfades por ello es tan fácil interpretar estas palabras como negativas pero lo que ellas hacen es abrirte una vía de salida hacia la libertad tú eres el hijo de Dios eres invulnerable nunca podrá ver en esta tierra o en cualquier mundo nada en tu experiencia que tú como hijo de Dios no hayas traído hacia ti mismo en tanto que tu propia creación ahora sustituye ese pensamiento como este otro el de que existen cosas en tu mundo que pueden sucederte a ti como víctima y entonces simplemente pregúntate a ti mismo cuál de los dos pensamientos te habla de libertad y en un instante lo sabrás así que no te desanimes comprende que te estoy hablando de libertad según permitas que esta libertad y esta felicidad entren en tu vida ello conllevará tener que soltar las viejas creencias y los viejos patrones y según sigues este curso dejarás que se disuelvan fácil y libremente y siempre en su lugar encontrarás solo amor nunca estarás solo nunca te hallarás en un vacío nunca tendrás que ver telas con el miedo tal es el amor que te traigo porque tal es el mensaje de un curso de milagros lecciones 36 a 42 hoy deseo conversar contigo y ayudarte a clarificar tu santidad detente por un momento imagina que eres Dios imagina que tú eres el creador del todo lo que es imagina que eres la fuente el dador de toda vida que nada pasa sin ti sin tu elección sin tu deseo sin tu pensamiento solo trata de imaginar que eres Dios y en tu imaginación pregúntate ¿qué necesitaría? ¿qué podría pedir a otro ser para hacerme más completo de lo que soy? pregúntate ¿podría algo o alguien quitarme algo? si fueras Dios y quisieras experimentar algo ¿qué harías? creo que tu respuesta tiene que ser que simplemente lo pensarías y ocurrirían entonces trata de imaginar si fueras Dios que algo o alguien pudiera oponerse a ti que pudiera ser tu opositor comprenderías ah yo soy la fuente de todo lo que es no hay nada opuesto no puede haber opuestos aún el pensamiento de un opuesto realmente no existiría porque yo sería Dios entonces si fueras Dios trata de imaginarte necesitando a alguien que te ame y recuerda en tanto que Dios tú eres la fuente tú eres la terminación tú eres la plenitud de todo lo que es entonces imagina ahora quizás de forma un poco diferente que tú fueras Dios queriendo extender queriendo dar entregar eso que tú eres que llamarías amor podrías imaginar que es algo alegre pues tomas la totalidad de lo que eres tomas eso que verdaderamente es tu ser comprendiéndolo como amor y extendiéndolo al universo de tu propia creación eso sería alegría sería plenitud porque sería la extensión y expansión de tu ser si fueras Dios extender tu ser no podría hacerte mayor porque ya eres todo lo que es no necesitarías extender tu ser que estamos llamando amor con algún propósito porque no puedes estar incompleto tú solo extenderías tu ser amor por el simple gozo de hacerlo por el gozo de la experiencia el gozo de la vida trata si puedes por un momento de imaginarte más allá de tu pensamiento ¿qué sería ser como Dios? trata de estar en ese lugar donde eres completo donde eres todo donde es imposible necesitar algo donde es imposible encontrar algo fuera de tu ser porque sabes que eres la fuente tú eres todo lo que es entonces imagina lo que sería extender tu ser amor dentro de la creación de lo que podrías llamar cosas que son los pensamientos o seres que existen dentro de ti y aún a través de ti y como parte de ti y que nunca pueden estar separados de eso que es tú trata por este momento si puedes de imaginar que tú eres Dios escúchame bien hoy porque en estas palabras puede ser encontrada la esencia de un curso de milagros cuando tratas de imaginar que tú eres Dios sabes que tú lo eres tú eres uno con todo lo que es Dios es tu fuente pero eres uno con esa fuente la plenitud que es Dios eres tú Dios no puede necesitar algo fuera de sí mismo porque no hay nada fuera de él y aun cuando tú puedes en tu pensamiento imaginarte a ti mismo teniendo necesidades en verdad no hay nada que puedas necesitar no hay nada que pueda completarte más allá de tu plenitud porque tú eres el hijo de Dios y esa es tu santidad una de las lecciones para esta semana decía mi santidad es mi salvación cuando tú comprendes esta verdad dentro de tu ser cuando experimentes esa verdad sin conflictos sin pensamientos sin análisis sin esfuerzo en el nivel de tu ser serás libre y ya no necesitarás algo como un curso de milagros tú eres el Dios de tu vida de tu propia vida tú eres todo lo que es nada en esta vida puede existir fuera de tu ser de todo eso que experimentas no hay nada que no esté dentro de ti siendo el Dios de tu vida si deseas si eliges experimentar algo lo que necesitas hacer es igual que Dios mismo crearlo dentro de tu mente y ello es escúchame bien lo que te estoy describiendo es exactamente la manera como es tu vida no existe ninguna cosa en tu vida que no sea de tu propia creación no hay ausencia imaginada de ninguna cosa en tu vida que no sea igualmente por tu propia creación esto es verdadero y se aplica a cualquier posesión que puedas imaginar a cualquier comodidad física a la forma en que funcionan ya sea que funcionen bien ya sea que las encuentres agradables o no se aplica a lo que llamas dinero se aplica a lo que llamas salud se aplica a eso que llamas relaciones en tu santidad tú eres el Dios de tus relaciones esto incluye relaciones con tus semejantes humanos con animales domésticos y salvajes con plantas y árboles con objetos inanimados con la arena y las rocas esto incluye a las estrellas que consideras que están a años luz en experiencias duraderas de cualquier clase una conversación con otra persona compartir lo que llamas amor ver un árbol o golpearte un dedo del pie contra una roca mirar una estrella todo ello es una expresión de tu santidad y de tu poder creativo como el hijo de Dios tú eres el Dios de tu vida escúchame bien de tu vida tú eres Dios y tu meta en este curso es llegar al punto donde no se le ocurriera tu pensamiento que podría pasarte algo que podrías experimentar algo distinto de tu propia lección tú eres muy santo el poder de Dios está expresándose a través de ti con cada pensamiento y con cada sentimiento toda relación que pareces experimentar con seres con plantas con cosas es una relación con tu ser que es una relación con Dios porque tú eres en verdad Dios de tu vida tú eres Dios en verdad eres muy santo y tu santidad envuelve todo lo que ves el simple hecho de ver es una expresión de tu santidad si no fueras muy santo si no fueras el Dios de tu creación tu vida sería un vacío tu santidad bendice al mundo y tú como el hijo de Dios también bendecido todo lo que eliges experimentar es de Dios y eres bendecido por cualquier cosa que elijas eres bendecido por tu gozo eres bendecido por tu dolor porque como Dios de tu vida tú no habrías elegido tu dolor a menos que te trajera un gran gozo escúchame bien no habrías elegido tu dolor a menos que él te trajera un gran gozo y qué te trae dolor los pensamientos que parecen decirte que ello es dolor eso es todo porque como hemos dicho desde las primeras lecciones son tus pensamientos creaciones del pasado quienes te quitan la experiencia de este momento y de tu santidad son tus pensamientos quienes te separan de eso que es son tus pensamientos quienes te separan de tu ser verdaderamente sin tus pensamientos eso que has llamado tu dolor y que tú has creado para tu gozo sería en verdad tu gozo hemos hablado durante estas lecciones acerca de la visión acerca del ver Dios es mi fuerza la visión es su regalo Dios es mi fuente no puedo ver separado de él recuerda de nuevo esa visión el regalo de Dios está más allá de tus ojos trasciende tus sentidos la visión es experiencia la visión es ser Dios es tu fuente eres muy santo en tu santidad eres el Dios de tu propia vida y experimentas esa vida en tu integración con Dios aparte de Dios no puedes ver aparte de él tú solo imaginarás tu separación aparte de tu santidad imaginarás que estás separado que los seres son diferentes de ti imaginarás que ellos no son tus propias creaciones imaginarás que tu dolor es dolor imaginarás que las cosas pueden pasarte a ti desde fuera de ti y no por tu propia elección nada de esto es ver nada de esto es visión y sin tu imaginación sin los pensamientos que te separan conocerás tu integración con Dios con tu fuente sabrás en tu santidad que toda la vida es tu propia creación la experimentarás libre de pasado libre de las historias que hiciste para interpretarla entenderás que tu cuerpo aún eso que tú llamas personalidad tu yo es solo una de las historias que has hecho y en lugar de la imagen de un cuerpo en lugar de la imagen de un árbol en lugar de la imagen de una estrella a una roca experimentarás algo diferente muy diferente experimentarás un resplandor de luz que fluye y se mueve en forma dinámica magnetizando tu ser fluyendo adentro y afuera de eso que tú eres expandiéndose creciendo disminuyendo siempre cambiando y con eso experimentarás tu gozo en una de las lecciones decía que cuando empieces a ver verás pequeños bordes de luz eso es cierto en tu transición verás de vez en cuando no cuerpos ni árboles ni estrellas sino muestras de luz y no de esa luz que ves con tus ojos sino la luz que experimentas que empezará con pequeños bordes de luz déjame advertirte que no hacer un programa de no presionarte a ti mismo para estar en una determinada etapa porque en cuanto que tratas de hacer este curso estás pensando y estás separándote de la meta de tu propia santidad si tú fueras dios nunca lucharías contra aquello que estuvieras haciendo y tú eres dios así que nunca te digas a ti mismo que tú debes ahora estar viendo los bordecitos de luz simplemente sé dónde estás en eso que tú llamas ahora quédate allí libremente en tu santidad y eso te ahorrará años y años de tu tiempo porque cada vez que dices yo debería y cada momento en que te imaginas teniendo que intentar llevar a cabo algo estás creyendo en el tiempo y el tiempo es el gran modo de separación y separado aparte de Dios no puedes ver regocíjate en lo que te he dicho hoy este no es un mensaje de desaliento no es un mensaje de escarmiento es un mensaje de gran amor de esperanza y de belleza he usado he usado estas palabras para traerte una visión de lo que tú eres y del momento cuando verdaderamente verás tal es tu derecho tal es tu herencia no te lo pueden quitar porque Dios mismo ha decretado que sea tuyo y no existe oposición a Dios no te preocupes por tu imaginación son solo imágenes no te preocupes por tu pensamiento porque es solo tu imaginación no te desalientes porque imaginas y por qué piensas más bien regocíjate en el poder creativo que tu imaginación y tus pensamientos pueden tener déjalos que te enseñen en qué medida tú eres Dios Dios está en tu mente tú eres muy santo tu santidad es tu salvación cada aspecto de tu vida es producto de tu propia santidad y el Dios que te ha hecho uno con Él es tu fuente y tu fuerza Él ha ordenado que la visión de la que hablo sea tuya en verdad excepto por tu fantasía de que estás aparte de Él la visión ya es tuya y te aseguro que estás llegando más pronto de lo que piensas el amor de Dios lecciones 43 a 49 esto es muy importante esto que te diré hoy ya lo sabes antes de que empecemos deja que ese sentimiento ese pensamiento penetre tu ser lo que te diré ya es tuyo lo que te diré es tu ser más allá de las palabras trascendiendo las percepciones más allá de los pensamientos que generan las palabras ya sabes todo esto tu lección decía el amor de Dios es mi sustento hablaremos del amor de Dios el amor de Dios es realmente Dios mismo he dicho Dios mismo porque Dios no es hombre o mujer el pronombre usado en inglés es itself que marca el género neutro y de ahí que se explique así como tú eres hombre o mujer solo en tu imaginación mientras que en tu realidad no eres ninguno de los dos cuando Dios te da amor Él da lo que es lo que fue y siempre será porque Dios cuando te ama se da a sí mismo cuando recibes ese amor cuando recibes a Dios mismo te conviertes en Dios esto ya lo sabes escúchame bien permítete si puedes sentir esto dentro de tu ser más allá de tus pensamientos más allá de las palabras Dios te ama este amor es el darse a sí mismo de Dios para ti hacia tu ser por eso es que el amor de Dios te sustenta porque cuando Dios te da su amor Él te da a sí mismo y tú te conviertes en Dios si en verdad tú eres Dios lo cual como el Hijo de Dios realmente tú eres entonces estás sustentado protegido y eres eterno la palabra que hemos usado es invulnerable te aseguro de nuevo que estás en constante recepción del amor de Dios que es Dios mismo y no hay nada que puedas hacer al respecto como el Hijo de Dios tienes el poder de toda la creación dentro de ti dentro de ti no hay nada que puedas hacer para cambiar eso tienes dentro de tu ser la invulnerabilidad y el poder del universo tienes dentro de ti el poder del universo pero hay una cosa que no puedes cambiar no tienes la libertad y el poder para separarte del amor de Dios que es Dios mismo o de la fuerza de Dios que te sustenta o de los pensamientos de Dios que están profundamente dentro de tu mente o de la luz de Dios con la cual verás verdaderamente cuando experimentes la visión no hay nada que puedas hacer para separarte de eso que es tu realidad como el Hijo de Dios tienes libertad para imaginar lo que desees en verdad eso es lo que representa esta vida esta tierra el mundo entero tu imaginación Dios te ha dado la libertad libertad aún para imaginarte separado de él tal y como lo has hecho incluso para imaginarte separado de los demás tal y como lo has hecho tal imaginación es la esencia de este mundo y por eso es que se trata de un mundo de ilusión no te engañes no tienes el poder para separarte de Dios te guste o no el amor de Dios está dentro de ti sustentándote en todo momento la luz de Dios con la cual verás está siempre allí los pensamientos eternos de Dios están siempre allí eso no lo puedes cambiar ah sí eres libre para imaginar eres libre de imaginar que estás separado que estás aislado eres libre libre de imaginar que no eres amado bajo la forma de enfermedad pobreza malformaciones rabia dolor y aún con la muerte eres libre de imaginar todo esto y creer que es real pero no puedes cambiar el hecho de que nada de eso es verdadero en este curso hablamos de la percepción y de la percepción verdadera entiende que la percepción es del pensamiento y que se irá todas tus percepciones todos tus pensamientos que te harían creer o que fomentarían la creencia de que estás separado o aislado no son de la realidad son ilusiones son neblina y sombras que pasarán la percepción verdadera también se irá sin embargo tu percepción verdadera vendrá y estará basada en lo que he venido diciéndote hoy en el hecho de que Dios está dentro de ti y te sustenta que Dios piensa contigo y a través de ti que la mente de Dios está en verdad dentro de tu mente que la luz de la verdadera visión está dentro de ti que este mundo todo él todas tus percepciones y pensamientos es sólo una gran ilusión y no tiene significado excepto en tu imaginación en tu percepción verdadera verás este mundo como la ilusión que es como fantasías cuando lo hagas simplemente lo dejarás ir y serás libre no puede pasar de otra manera sobre esto no tienes elección si lo deseas puedes aferrarte durante más tiempo a la fantasía a la percepción falsa en tanto que estés disfrutando de tu actuación con todas estas percepciones Dios te ha dado libertad para hacerlo te has imaginado el tiempo para darte tiempo para hacer eso pero el tiempo también será y sobre eso tampoco tienes elección esta es tu invulnerabilidad tuya porque eres el receptor del amor de Dios que convierte esto en verdad puesto que recibiendo el amor de Dios eres el receptor de Dios mismo y tu meta en este curso es sentir esa verdad dentro de tu ser ya que eso te conducirá a entender el amor y el perdón una lección dice que Dios es el amor en el que perdono tu meta cuando llegas a entender el amor y el perdón es saber que cuando amas como Dios ama no estás enviando energía no estás enviando buenos pensamientos no estás enviando buenos deseos estás de hecho dando tu ser y cuando amas eso que tú eres la esencia de tu ser esa que es parte de Dios penetra adentro y se convierte en eso que estás amando en definitiva sabrás sin esfuerzo ni lucha que todo es el receptor de ese amor y por lo tanto el receptor de tu ser y esto lo reconocerás como unicidad oneness imagina a alguna persona algún ser a quien sientes que amas intensamente trata de imaginar lo que sería darte a ti mismo de tal manera que te conviertas en ese otro ser esto no es enviar algo a otro porque eso solo imagina separación cuando te hagas otro ser en tu amor estarás experimentando lo que es ser uno por otra parte finalmente te darás cuenta de que dentro de esta unicidad existe la individualidad todos ustedes nosotros son uno pero dentro de la infinitud de la creación existe eso que es tú que es solo tu ser y no obstante no está de ninguna manera separado de cualquier otro aspecto de la creación cuando tú amas a alguien y te conviertes en ese ser te estás abriendo a lo que ha sido siempre verdadero y a eso que tú eres en el dar en el convertirte becoming o también de venir de venir alguien o algo no disminuyes y no es posible que pierdas nada más aún cuando das de tu ser te expandes y magnificas lo que tú eres tal es la naturaleza de Dios tal es la naturaleza de tu ser tal es el propósito de la creación trata si puedes de permitir que la verdad de estas palabras penetre en tu ser si puedes conseguir un destello un vislumbre de esa verdad te habrás ahorrado años pero si no puedes no te desalientes porque no hay nada que tú puedas hacer para separarte del amor de Dios excepto por un momento imaginar que estás separado de él pero eso no puede en verdad dañarte así que no temas una de tus lecciones decía que no hay nada que temer y otra que Dios es la fortaleza en la que confío Dios te ama Dios se convirtió en ti en su amor Dios está dentro de ti el amor de Dios no es un pensamiento que él te envía sino que es el mismo que se da a ti eso siempre será así y estás a salvo absolutamente si tú fueras el padre de un niño que tuviera una pesadilla creyendo como tú crees que estaba separado solo y con miedo tú sabrías como el padre que tu hijo está salvo que la pesadilla no tiene el poder de apartarte de su presencia de tu protección y de tu amor por él con Dios sucede exactamente igual trata de imaginar que la creación es en verdad precisamente así entonces puedes entender que Dios es la fortaleza dentro de ti y que puedes en verdad confiar y que estás totalmente a salvo y eres un ser totalmente libre así pues toma la lección que dicen no hay nada que temer y según estás encerrado en tus pensamientos y en tus fantasías di de ti mismo Dios está dentro de mí Dios mismo está dentro de mi ser la fuerza de Dios el amor de Dios y la luz con la cual yo veré están profundamente dentro de mí y nunca me dejarán y yo con todo el poder de mis imágenes no puedo deshacerme de ellos verdaderamente no hay nada que temer otra de las lecciones dicen la voz de Dios me habla durante todo el día si entendieras esto hoy habrías acabado el curso de milagros Dios está de hecho profundamente dentro de tu ser separado de tu conocimiento solo por tus imágenes y por los juegos que llevas a cabo con tus pensamientos la presencia de Dios está dentro de ti siempre en tanto que sensación o como un apremio un discernimiento algunas veces como una inquietud otras veces como una plenitud a veces como pensamiento a veces como una voz que dice palabras pero está allí siempre y tú no puedes separar tu ser de ella podrías imaginar que esta voz es solamente tus propios pensamientos y tratar y tratar de aislarte de ella pero todo lo que podrás hacer es solo tratar porque la separación entre la voz y tú es algo que no puede ser he hablado de esta voz como el Espíritu Santo es en verdad la presencia de Dios dentro de ti y aprenderás a sentir su presencia a saber que es la voz de Dios a entender la diferencia entre esa voz y la voz de tu ego llegarás a saber todo esto y en ese día te convertirás incluso en tus fantasías en alguien que se siente perfectamente a salvo y estarás en perfecta calma percibirás verdaderamente que estás sostenido por el amor de Dios pero no hay nada que temer que la fuerza de Dios conoce cada detalle de cada situación entenderás que cuando vives piensas y actúas de acuerdo con la presencia de Dios dentro de ti entonces la expresión de tu individualidad como un hijo de Dios estará completa estarás a salvo y será totalmente armoniosa con todo lo que es así como Dios mismo está en perfecta armonía con todo lo que es por ahora no te preocupes de cómo reconocerás la diferencia entre esa voz y la voz del ego simplemente trata de sentir dentro que no hay nada que temer siente adentro que la voz de Dios está allí y que no te abandonará ni puede abandonarte siente si puedes con gran confianza que está sustentado por el amor de Dios protegido por la fuerza de Dios y que verás con la luz que es Dios siente si puedes que sabrás en cada circunstancia con total certeza y calma exactamente lo que experimentas lo que sientes qué decir y qué hacer te prometo que tu vida estará completamente libre de duda una certeza te acompañará en cada momento de tu vida sobre esta tierra y entonces ya no necesitarás más esta tierra porque serás libre así permítete imaginar que esta es la manera en que sucederá te aseguro verdaderamente que tienes el poder de hacerlo de esta manera en este instante pero en la medida en que aún creas en el tiempo es normal para ti decir eso sucederá de tal manera para mí permítete a ti mismo creer que ello será así mientras que al mismo tiempo trata de creer que podría ser ya así en este mismo instante si así lo eliges imagínate lo mejor que puedas en un escenario en el cual Dios está en verdad dentro de ti esta fuerza ese amor ese poder ese conocimiento está allí llegando a ti atravesando tus pensamientos y vanas imaginaciones hacia una calma una paz y un gozo que aún no puedes ni imaginar cuando empieces a imaginar que tu vida puede ser tal y como yo la he descrito empezarás a convertirte en eso de hecho te aseguro que ya es exactamente así tú simplemente no lo sabes cuando empieces a entender que mis palabras son verdaderas entonces las demás imágenes la separación el miedo el sufrimiento la enfermedad y la deformidad empezarán por fin a irse cuando el cambio llegue puede parecerte instantáneo así no desfallezcas si ahora mismo no sientes que tus miedos se están yendo simplemente permítete imaginar la presencia de Dios y entonces todo lo que he dicho sucederá así debes saber que con imaginarlo de esa manera ya estás dando un paso gigante hacia el amor y la libertad amor 1 lecciones 50 56 hablaré hoy contigo algo más sobre el amor has oído hablar a menudo sobre el amor en tu vida y probablemente nunca hayas entendido hoy te voy a ayudar a dirigirte hacia lo que realmente es el amor hablamos antes acerca del amor de Dios y de cómo cuando Dios te ama Él en esencia se convierte en ti cuando uso la palabra esencia quiero decir más allá de tu cuerpo más allá de tus pensamientos más allá de tu imaginación porque más allá de ellos está la realidad así cuando Dios te ama en realidad Dios se convierte en ti y Dios es tú pero en realidad no hay tú escúchame bien en realidad ni siquiera hay Dios de hecho tú pareces poseer una cierta medida de individualidad y esa unidad siempre podrías llamarla tu ser pero de hecho ella nunca puede estar sola nunca puede ser única nunca puede estar separada pues bien con Dios mismo sucede igual la creación no fue en ningún sentido el desarrollo o el comienzo de diferentes almas la creación no fue más que una expansión una expansión de Dios mismo y de esa expansión provino lo que parece ser en alguna medida la individualidad esa aparente individualidad permite que esas unidades de creación parezcan venir de diferentes fuentes sin embargo eso no es así porque todo es uno las palabras todo es uno pueden resultarte difíciles pero no tengo otra lección sino seguir diciéndolas todo es uno tú eres uno Dios se ha convertido en ti tú te has convertido en tu hermano sobre esto no tienes elección tal es la voluntad de Dios esa es también la voluntad de tu ser ya sea que te lo imagines así o no necesito seguir diciendo esas palabras ellas son el vehículo a través del cual trabajamos mientras aún permaneces en la tierra en esta estaría en tu imaginación finalmente el significado la comprensión el sentir y el conocimiento te conducirán más allá de las palabras entonces serás uno y serás libre escucha las palabras de nuevo Dios te ama Dios no te envía nada Él no te envía energía o buenos pensamientos o buena voluntad porque aún decir que te envía algo implica una separación una brecha entre el que envía y el que recibe una brecha subsanar te aseguro que eso no ocurre ni puede ocurrir en el amor de Dios para ti Dios se ha convertido en ti ahora quiero hablar de ti y de tu amor cuando tú amas a otro escucha la palabra otro cuando dices que amas a otro estás imaginando la separación y recuerda la separación no puede existir una de las primeras cosas que haces cuando amas a otro es imaginarlo mejor para esa persona imaginarlo bien imaginarlo contento libre este es un paso válido visto el lugar donde te encuentras y no te sientas equivocado o errado en eso no condenes la naturaleza de esta vida que has elegido pero entonces pronto serás capaz de ir más allá de la noción de que cuando amas a otro le envías alguna cosa a alguien diferente de ti mismo dentro de tu ser está todo dentro de tu ser está Dios dentro de tu ser están todos los seres dentro de tu ser está toda la creación especialmente dentro de tu ser está todo aquello que llamas universo físico todo eso cada punto está contenido completamente y totalmente dentro de ti como en un holograma tú eres el universo entero pero eres mucho más que lo que llamas el cielo el cosmos y el universo físico eso es solo una gota en el océano de la creación una gota en el infinito océano de la experiencia que es Dios el universo entero tal y como tú lo ves la grandiosidad de los cielos los cuerpos de la tierra los planetas el sol las estrellas es un pequeño aspecto infinitesimal de lo que tú eres no te sientas intimidado por esto solamente abre tu ser a la maravilla de lo que eres y regocíjate así cuando amas a otro no puedes enviarle al otro alguna cosa puesto que ya lo has hecho cuando amas a otro te conviertes en el otro y amando a otro te conviertes en tu ser todo lo que ves viene de un lugar bien profundo dentro de tu ser donde descansa al Dios dentro de ti en tu invulnerabilidad todo lo que ves es verdaderamente tu creación y no puede ser de otra manera solo puede ser tal y como tú lo ves y la necesidad que tienes de la visión es tu necesidad de ver verdaderamente cuando ves la separación cuando ves diferencias cuando ves individuos cuando ves voluntades que pueden estar en conflicto o ideas que pueden estar en conflicto no estás viendo no te engañes a ti mismo empieza ahora con las palabras sabiendo que le seguirá la experiencia la experiencia que precede a la certeza y al reconocimiento de lo que tú eres empieza con las palabras con las ideas y los pensamientos que te dicen que tu mundo es tú cada pensamiento de lo que etiquetas como otro ya sea otro ser otro animal otra planta otra silla una estrella distante todo lo que llamas otro es en verdad tu ser pues te has convertido en tu amigo te has convertido en tu enemigo y ninguna de esas dos frases tiene sentido ya que simplemente te has convertido en tu ser cuando entiendas completamente la verdad de estas palabras entenderás el amor si no lo entiendes ahora no temas estas palabras pueden parecerte difíciles simplemente regocijate de que este mundo sea un lugar al que puedas venir a ver las cosas de distinta manera una de las lecciones decía que puedes contemplar este mundo como un lugar donde te haces libre todo lo que tienes que hacer es poner tu pensamiento patas arriba del revés en lugar de ver en el mundo la separación que has imaginado contémplalo como la unicidad de tu propia alma míralo como tu ser y reconocelo como siendo tu ser es tu pensamiento es tu imaginación la que ha creado este mundo tal y como lo conoces así que ahora por un instante trata de imaginar que tú eres el árbol que eres el gato la estrella que tú eres tu amigo no te digas a ti mismo qué significa eso más bien trata de estar en silencio y permítete la experiencia para que el reconocimiento de ello cale en tu ser este reconocimiento ya se encuentra adentro de la parte más profunda de tu ser solo necesitas salir a la superficie y serás libre comprende que toda la creación cada aspecto ya sea lo que tú llamas físico o lo que llamas espiritual es lo mismo y es una danza es una danza de unicidad oneness es una danza de todos los aspectos de la creación de la parte de tu ser que llamas tú de la parte de tu ser que llamas animales de la parte de tu ser que llamas estrellas y de la parte de tu ser que llamas otros seres humanos y para los demás a quienes imaginas como separados de ti es lo mismo porque ellos son tu ser y todo ello es una grandiosa danza una magnífica sinfonía de cooperación de compartir de unicidad porque sin la cooperación total observa que aún la palabra cooperación implica separación de todos los otros aspectos del universo no podrías experimentarlo tal y como lo haces en tanto que creas que cualquiera de los demás está haciendo algo diferente de lo que tú deseas lo que experimentas no puede ser amor real esa creencia es la fuente principal de toda esta ilusión esa creencia es la única fuente de todas tus penas tu dolor o tu enfermedad de tu pesar tu preocupación tu rabia y tus dudas entonces para ti el amor se convertirá en el reconocimiento de que desde hace mucho tiempo ya te has convertido y eres todo lo que ves imagina algo que no te guste entonces comprende que eso solamente es un aspecto de tu ser comprende también que no hay bueno o malo en ti este aspecto que percibes como algo que no te gusta es solo un aspecto de tu ser que necesita una experiencia dentro del ámbito de tu libertad y de tu gozo según aceptas ese aspecto de tu ser que no te gusta permitiéndole su libertad y alegría y aceptas a sí mismo también en su libertad y alegría el aspecto de tu ser que llamas tú mismo comprenderás que los dos son uno y lo mismo entonces ¿cómo puedes odiar? ¿cómo puedes enfadarte? ¿cómo puedes no perdonar? recuerda que el perdón es el propósito de este curso y tu perdón es la comprensión de que tú eres tu mundo de que no puedes etiquetar nada como malo o como bueno que simplemente no puedes juzgar en absoluto porque si calificas alguna cosa de mala y otra de buena entonces lo que has hecho es dividir tu ser ¿y cómo puedes vivir si has sido dividido en pedazos por tu propia imaginación? cuando hablas de rabia de miedo de odio eso es en verdad lo que estás haciendo estás tratando de imaginar que de alguna manera has sido capaz de dividir eso que es uno eso que es tú entonces ¿cómo puede haber paz? ¿cómo puede haber libertad? ¿ves ahora por qué llamo loco a este mundo? imagínate tratando de partir tu ser por la mitad cosa que es imposible pero no obstante sintiendo el dolor de creer que puedes hacerlo imagina creer que tal cosa podría ser real y entonces imagina que de alguna manera eso te gusta o trata de imaginar que haciendo eso no estás en conflicto locura total ¿verdad? así comprende que Dios al amarte se ha convertido en ti que tú eres nada más que la expansión de Dios entonces tu amor y tu perdón serán lo mismo porque ellos son tu reconocimiento de que tu mundo por entero es sólo la expansión de tu ser que es realmente la expansión de Dios conoce esto y conócelo bien todo lo que ves es tu ser es completamente posible tomar cualquier aspecto de todo este mundo y en tu silencio en ausencia de tu imaginación en ausencia de tu pensamiento ver ahí la totalidad de tu ser porque eso verdaderamente es lo que es trata de imaginar por un momento que esto es así toma tu mundo y dale la vuelta nada está separado todo es uno todo es una espléndida marcha en armonía y cooperación todo ello está orquestado por ti todo ello orquestado por cada aspecto del ser que es también tú cuando empieces a imaginarte así lo que probablemente sentirás es una expansión dentro de ti mismo sentirás como si tu corazón creciera casi como si fuera estallar puedes verificar entonces que ese sentimiento es la primera agitación del amor real dentro de ti porque el amor real llega cuando sabes dentro de tu ser que todo es tu yo tu ser que todo se ha convertido en ti por tu propia elección y por tu propia creación porque tú eres Dios tú eres tu ser tú eres el universo tú eres libre todo lo que ves es solo un aspecto de tu yo desde la más pequeña brisna de hierba hasta eso que llamas Dios y cuando la experiencia te transporte más allá de estas palabras encontrarás tu unicidad tu libertad y tu perdón y comprenderás que todo eso es amor perdón 1 lecciones 57 a 63 hoy deseo conversar un poco contigo sobre las primeras nociones del perdón ya has leído que el perdón es de lo que trata este curso que el perdón es tu salvación que el perdón es tu felicidad que el perdón es la luz en la cual verás la lección también decía Dios es la luz en la que veo por lo tanto el perdón es de gran importancia con toda probabilidad no entiendes el perdón una de las lecciones previas decía que no sabes cuál es el propósito de nada esta es una oportunidad para que abras tu ser y reconozcas tu falta de entendimiento porque cuando te hablo de perdón y lo que ello realmente significa tu experiencia empezará a ir más allá de este mundo más allá de tu pensamiento de tus ideas más allá de todo lo que te separa de la realidad de lo que eres que es el hijo de Dios hay una cosa acerca del perdón que necesitamos mencionar enseguida la oirás una y otra vez porque para todos en este mundo en esta tierra esto es de extrema importancia lo que discutiremos enseguida es lo que no es el perdón el perdón no es nunca por ninguna razón de ninguna manera perdonar a alguien por lo que él te ha hecho a ti el pensamiento tradicional acerca del perdón está basado en la creencia de que alguien te ha hecho algo inapropiado a ti que tal acción de parte de alguien ya sea que venga de un individuo o de un grupo o que proceda de seres queridos o de enemigos tal acción cometida por uno o varios ha sido algo que te ha herido estoy seguro de que esto te resulta familiar y cuando perdonas la idea ha sido siempre que tú de alguna manera mirarías al pasado para ver los errores que ellos han cometido y entonces dirías te perdono por haber cometido este error contra mí esto es en cierto sentido tu definición de pecado pero has leído en este curso y sin duda oirás de nuevo que no hay pecado no hay culpa ningún ser puede ocasionar lo mal a otro escúchame bien siempre que quieras aún solo imaginándolo perdonar a otro por lo que él te ha hecho entonces lo que realmente estás haciendo es atacar a esa persona y atacarte a ti mismo porque estás diciendo ¿no es así? que es posible que él pudiera haber hecho algo mal cualquier cosa y si es posible que uno de tus hermanos haya hecho algo así entonces sería posible que tú también lo hicieras si es posible que tu hermano peque entonces es posible que tú también así el pecado se convierte en una realidad en tu mente cuando perdonas diciéndote perdonaré por lo que me has hecho estás atacando maliciosamente tu propia invulnerabilidad y la lección decía mis pensamientos de ataque están atacando mi propia invulnerabilidad ahora de nuevo escúchame bien tú eres el hijo de Dios eres una expansión de la mente de Dios mismo en ese sentido tú eres Dios y como Dios eres invulnerable te guste o no qué significa eso de nuevo que no puede pasarte absolutamente nada en tu vida en esta o cualquier otra forma de tu vida a no ser que suceda por tu propia voluntad tu propio designio y tu propia elección es imposible que ningún ser pueda hacerte algo a ti nunca diremos frecuentemente que nunca mides fuera de ti mismo porque no hay nada allí solo está tu ser y tú eres toda la creación esa verdad se convertirá en algo natural para ti en una segunda naturaleza pero si por ahora la idea resulta difícil no te preocupes simplemente escúchame de nuevo nadie puede hacerte nada a ti nunca cuando te abras más y más a este pensamiento a esta comprensión y a la experiencia subyacente sabrás sabrás que toda tu experiencia es en verdad de tu propia elección aunque esté hecha de lo que llamas dolor miseria y daño y todas tus vanas fantasías de que puedes ser infeliz son solo tu propia elección escúchame bien si cualquier otro ser parece que participa en tu representación de tu decisión por la infelicidad es solo producto del amor y porque tú quisiste que él estuviera allí así como es que tú cuando deberías decir gracias vas y dices te perdono por el mal que me has hecho ya debería estar claro que perdón nunca es perdonar a alguien por lo que él te ha hecho es imposible que alguien pueda hacerte jamás algo a ti si estás enojado nunca te engañes a ti mismo diciendo que estás enojado con alguien estás enojado contigo mismo si estás herido nunca te engañes al pensar que otro te ha herido porque solo te has herido a ti mismo así nunca sientas que perdonar a otro es algo amoroso apropiado bueno o dulce porque él no pudo hacerte no puede hacerte y no te hará nada a ti lo que irás comprendiendo lo más íntimo de tu ser cuando contemples el perdón de alguien es que el perdón consiste solo en darte cuenta dentro de ti mismo de que nunca hay y nunca habrá nada que perdonar el tema ni siquiera surgirá y que hay de perdonarte a ti mismo debes perdonarte a ti mismo cuando cometes un error debes perdonarte a ti mismo por no estar totalmente iluminado que haces si sientes que estás equivocado que has elegido dolor enfermedad o daño crees en tus fantasías que si estuvieras más avanzado totalmente iluminado si ello fuera así no estarías sintiendo dolor y por tanto concluyes que debes y por tanto concluyes que debes ser malo ¿ves que es lo mismo? si puedes sentarte en un momento de frustración y calificarte a ti mismo de malo o imperfecto entonces tu hermano también se convierte en alguien capaz de ser malo así generas rabia hacia él y hacia ti de la misma manera aunque quizás sea más sutil que cuando eliges perdonarlo o culparlo por hacerte algo a ti ¿hay alguna diferencia entre culpar a tu hermano por algo que te hizo y culparte a ti mismo por algo que tú te hiciste a ti? tú eres el hijo de Dios eres la expansión de la mente de Dios eres un ser todopoderoso un ser de luz un ser de absoluta verdad y de absoluto amor no hay nada que puedas desear o necesitar y tu único propósito en esta tierra es soltar todo lo que te impediría comprender que lo que acabo de decir es cierto definitivamente como tu perdón es tu salvación y como tu perdón es la salvación del mundo tu perdón solo perdona todas esas cosas que podría parecer que de alguna manera te apartan del conocimiento de que eres el invulnerable hijo de Dios un ser de luz y de amor toma esta idea ya mismo y trata de sentir su realidad el verdadero perdón consiste simplemente en desestimar todos esos obstáculos que parecen separarte de tu herencia de tu verdadera naturaleza como el hijo de Dios regresemos por un momento a la idea de culparte a ti mismo y de tener que perdonarte por hacer eso si piensas por un momento comprenderás que siempre que te culpes a ti mismo lo que simplemente estás haciendo con ello es hablar del tiempo cuando escuchas dentro de tu ser la verdad que eres el hijo de Dios que eres invulnerable ya sabes que eres perfecto que ese perfecto amor y felicidad son tuyos pero lo que sientes cuando vives en esta tierra es que el perfecto amor y la felicidad serán tuyos ¿ves la diferencia? lo que te estás haciendo cuando te culpas a ti mismo por no ser perfecto ahora es adorar el tiempo en la medida en que te sientas frustrado por no estar totalmente iluminado por no estar completamente en paz por no estar curado de todo dolor de todas las enfermedades y todas las tristezas lo que estás haciendo es valorar lo que tú llamas tiempo y estás eligiendo el tiempo por encima de la voz de Dios ahora bien hacer eso no constituye un mal para ti porque tu elección de venir y vivir en forma humana es la elección de experimentar tu cuerpo el espacio y el tiempo y tu perdón trascenderá todos esos obstáculos los más importantes de los cuales son tu cuerpo el espacio y el tiempo mismo en tu perdón serás liberado de la prisión del espacio del tiempo y de tu cuerpo porque estos son sólo productos de los pensamientos que tienes y ya hemos dicho antes muy a menudo que tus pensamientos no significan nada tu perdón te conducirá a un punto donde sabrás más allá de tus ideas y pensamientos que tu cuerpo el espacio y el tiempo mismo son sólo tus pensamientos que no significan nada y que definitivamente no son reales por tanto tú eres libre así en tu perdón serás libre escúchame bien he dicho serás libre porque yo honro con amor tu creencia en el tiempo no te llamo malo no digo que estés equivocado por haber hecho lo que hiciste al elegir ser un humano en esta tierra ninguna elección te convierte en malo cuando te sientes frustrado cuando te sientes enfermo cuando te sientes deforme o sientes dolor en tu vida cuando sientes que la vida es compleja y no tienes una respuesta comprende que lo que estás haciendo es creer en el tiempo y en el espacio principalmente en el tiempo ahora empiezas en ti dentro de tu ser que el tiempo pasará entonces todo lo que calificaste de frustración y miedo de duda y dolor pasarán porque en ausencia del tiempo ellos no pueden existir por un momento juega con este pensamiento imagina que no hubiera pasado imagina que no hubiera futuro entonces observa que queda que puedas tener comprenderás enseguida que nada recuerda esa lección que decía no hay nada que temer cuando escribí esa lección supe que el espacio y el tiempo y todos los obstáculos que ellos presentan ante la verdad de lo que tú eres como el hijo de Dios son solo tus pensamientos y no significan nada porque tú eres libre por ahora es suficiente para ti estar en un lugar donde comprendes que el espacio y el tiempo pasarán y mientras creces dentro de la belleza la paz y la alegría del perdón esto es lo que estarás perdonando el espacio el tiempo y tus cuerpos porque sin ellos comprenderías fácilmente que nadie puede hacerte nada a ti porque tú al lado de Dios eres el creador del universo y en ese momento conocerás tu libertad por ahora cuando te sientas tentado de culparte a ti mismo comprende que lo que estás haciendo es tratando de honrar el espacio del tiempo y de honrar pensamientos que definitivamente no significan nada entonces regresa a la lección donde decías no entiendo cuál es el propósito de nada regresa a la lección que dice la voz de Dios me habla durante todo el día y regresa siempre a la lección que dice no hay nada que temer cuando dejes tus miedos que son tu creencia en el espacio y el tiempo empezarás a comprender que la voz de Dios realmente te habla durante todo el día empezarás a oír esa voz en esos momentos la complejidad de tu vida desaparecerá sabrás qué hacer habrá una certeza dentro de ti la certeza te conducirá a la paz de la paz vendrá la alegría y en tu alegría sabrás que no hay nada que temer y en tu liberación del miedo estarás creciendo en el perdón nunca te veas como equivocado solo retrocede y di no entiendo cuál es el propósito de nada entonces haz todo lo que puedas para abrirte la voz de Dios que te habla durante todo el día cuando te abras oirás la voz de Dios y lo único que te aparta de seguir la voz de Dios es tu creencia en el espacio y el tiempo según escuches la voz de Dios haz todo lo que puedas para decir no hay nada que temer porque entonces estarás yendo hacia tu libertad tu paz tu alegría y tu amor por encima de todo no te consideres malo no puedes ser malo porque eres el hijo de Dios tú eres la expansión de la mente de Dios mismo eres la felicidad la alegría la luz y la belleza del universo entero resentimientos lecciones 6470 durante la semana pasada has estado leyendo acerca de los resentimientos de las quejas el amor no abriga resentimientos no abriga quejas abrigar resentimientos es un ataque contra el plan de Dios para la salvación hoy hablaremos de ello el amor no abriga resentimientos la palabra clave es amor porque el amor como dice la lección te creó imagen de sí mismo realmente Dios es amor y tú eres amor todos los aspectos de tu mundo son amor porque amor es todo lo que hay es ciertamente difícil que exista una mejor manera de definir el amor que esa el amor es todo lo que es algunas personas definen a Dios como todo lo que es eso es decir que Dios es amor por lo tanto tú también eres amor el amor es la plenitud el amor es la totalidad el amor es la unicidad que es el universo pero el universo está más allá de lo que concibes como tu universo físico respecto a tu universo físico el amor es la energía el pegamento la fuerza que lo mantiene unido es lo que le da forma y de lo que está hecho el amor es cada átomo mismo también el amor es la energía en cualquier forma que lo imagines que une y mantiene los átomos imaginarios unos con otros el amor es todo eso que consideras como partículas físicas que crean tu cuerpo pero más allá de eso el amor es ese vivir respirar es la vibrante fuerza que parece mantener combinadas las moléculas de tu cuerpo en ese patrón que llamas tu yo todo eso es amor y la única diferencia entre este amor que llamas tu cuerpo y tu mundo entre él y el amor que llamas el cuerpo de otro y su mundo la única diferencia son los cambios y variaciones en frecuencia o vibración cuando las cosas se combinan perfectamente te imaginas que son uno y cuando no se mezclan en una perfecta resonancia armónica tal y como tú dices entonces imaginas que son diferentes sin embargo la resonancia imaginaria o su carencia es producto de tus pensamientos porque son tus pensamientos los que han creado la imagen de tu cuerpo físico y la de todo el universo físico todo ello son pensamientos los cuerpos las diferencias que ves en los cuerpos las diferencias que ves en resonancia y vibración todo ello son pensamientos que no significan nada y que no pueden ser reales todo lo que es es Dios todo lo que es es amor ahora imagina por un momento que tú eres todo lo que es hemos dicho esto antes cuando dijimos que eres invulnerable siendo invulnerable creas cada aspecto de tu mundo y todo eso que parece sucederte sucede por tu propio designio por tu propia elección la verdad de esto va más allá del mero concepto porque cuando yo con estas palabras te sugiero que lo que parece sucederte a ti es algo de tu propia creación aún estoy dejando espacio a un patrón de pensamiento que sugiere que lo que parece sucederte es de alguna manera diferente de ti mismo pero en verdad eso no es así y no puede ser así tú eres todo lo que es tu mundo por entero todo ello tal y como lo percibes tal y como lo experimentas tal y como llegas a conocerlo cuando vayas más allá de tus pensamientos trascendiendo las ilusiones todo ello es tu ser esto es literalmente cierto y no es que sea cierto en un cierto sentido imaginario ni tampoco dentro de una construcción mental es literalmente así el mundo que experimentas es tu ser no me basta con decir o no te basta a ti con pensar o con sentir que lo que sucede en tu mundo es producto de tu propia creación no eso no basta lo que necesitas decirte es que lo que hay en mi mundo es de hecho yo mismo escuchenme bien tú eres la lluvia eres el sol eres la energía que parece mantener en conexión las moléculas del sol esto es cierto aun cuando a ti te parece que la resonancia que mantiene el sol unido es diferente de la que mantiene unido a tu cuerpo esto hace parecer que tú eres diferente de tu sol pero no lo eres realmente podrías estar en el mismo centro de tu propio sol sin ningún cambio en tu conciencia y sin sufrir ni un ápice de lo que llamas daño pues eres lo mismo tu mundo ciertamente lo llamaría un milagro pero te aseguro que no sería un milagro sería solo la constatación de que tú eres tu mundo imagínate ahora por un momento dejando volar tu imaginación que lo que te he dicho fuera cierto tú eres tu mundo eres todo lo que es así como Dios es todo lo que es y ahora trata de imaginar qué es un resentimiento hay dos maneras breves de explicar lo que es un resentimiento primero un resentimiento es literalmente un ataque contra tu propia invulnerabilidad segundo un resentimiento un resentimiento es cualquier cosa que tú percibas como estando afuera de ti separada de ti y que te gustaría que fuera diferente de lo que es tú eres tu propio mundo y entonces para ti el hecho de imaginar que te gustaría que algo de tu mundo fuera diferente es literalmente desear que una parte de tu ser sea diferente pero te aseguro que tú estás pleno eres completo estás unificado dentro de tu ser no hay conflicto dentro de tu ser real la unidad de lo que tú eres no permite el conflicto de hecho el conflicto es una experiencia desconocida para Dios dentro de Dios solo hay plenitud totalidad y unicidad y al imaginarte que cualquier aspecto de tu ser debería o podría ser diferente de lo que es conlleva al imaginarte que la unidad que tú eres es algo que puede dividirse de alguna manera y que una parte de ti debería ser diferente de lo que tú eres imagina el conflicto que se da cuando tratas de ser tu ser creyendo que parte de ti ha sido separada de tu ser necesitando mientras tanto permanecer completo en todo momento porque lo que tú eres es el todo esta es verdaderamente la fuente de todo conflicto en tu mundo te imaginas que ha sido dividido en pedazos y que lo que tú llamas otro es diferente de tu ser y en tu creencia de que es diferente de cierta forma quieres que lo sea lo quieres cambiar de lo que es todo eso son tus resentimientos el amor es todo lo que es el amor es tu ser tu mundo es de hecho tú los aspectos de tu mundo no son verdaderamente tus creaciones son tu ser porque tú eres totalmente invulnerable porque tú eres el hijo de Dios creador del universo un resentimiento es para ti desear ser de otra manera un resentimiento es desear que exista un aspecto de tu ser que haya sido apartado de tu ser y sobre el cual no tienes control cada vez que miras a otro ser en tu vida ya sea una piedra un árbol una planta una gota de lluvia o lo que llamas otra persona y deseas que de algún modo sea diferente estás deseando que tu ser sea dividido que sea hecho pedazos entonces en tu loca imaginación crees que dividir tu ser de esa manera te traerá felicidad y paz loca es la palabra correcta ¿no es así? escucha esto bien el amor es todo lo que es Dios es todo lo que es tú eres Dios y tú eres todo lo que es tu universo entero en cada detalle es solo una expresión de amor puesto en forma de energía densa en lo que tú llamas mundo físico esto está puesto ahí por tu deseo de experimentarlo en ese nivel el mundo mismo y el pegamento que lo mantiene unido es el amor y es tu ser para hacer este curso debes estar dispuesto a amar tu ser debes estar dispuesto a abrir primero tu pensamiento y luego tu ser a la verdad de lo que eres te aseguro que cuando empieces a abrirte a esa verdad ella se acelerará florecerá y crecerá hasta que toque tu conocimiento dentro de ti y entonces ocurrirá como si la luz del sol ardiera dentro de ti y más que sentir que podrías estar dentro de tu sol sin ser dañado sentirás como si tu sol estuviera dentro de ti y esa clase de luz esa clase de energía esa clase de calor se desbordará y brotará desde ti hacia todo el universo hacia todos tus hermanos hacia todo lo que ves y a todo lo que experimentas e incluso esto según lo puedas imaginar ahora es solo una fracción del gozo la luz y la belleza que sentirás dentro de ti mismo empieza ahora si puedes a permitir que estos pensamientos fluyen dentro de ti tu universo es tu es Dios y es todo lo que es y cuando llegues a amar a tu ser cuando te abras a amar a tu ser comprenderás que nunca estuviste contemplando nada que no fuera tu ser siempre tu propia totalidad inicialmente te puedes encontrar contemplando tus propias fantasías vanas todo eso de lo que has creído que tienes miedo eso que has imaginado que te da tristeza miseria y separación inicialmente puedes imaginar eso pero entonces ocurrirá un cambio y cuando verdaderamente veas que tu mundo es tu ser te abrirás a él y lo verás como una luz una belleza y un brillo que es en verdad tu ser que es en verdad tu libertad que es en verdad nada más que una expresión de lo que eres y de lo que puedes ser así trata ahora de imaginar que esto que te he dicho es cierto porque te aseguro que lo es de un mundo por entero es tu creación y más aún de hecho es tu ser imagina si fuera cierto que tienes dentro de tu ser la gloria el amor y el poder para literalmente crear este mundo sin ti sin tu voluntad sin lo que tú eres se disolvería en la nada en un instante entonces verías la creación como un producto de lo que tú eres verías su belleza verías que solo es un reflejo de poder creativo y de la totalidad que Dios te dio cuando se expandió el mismo hacia ti para convertirse en ti cuando sepas esto dentro de tu ser te proporcionará una gran libertad cambiará totalmente la manera como ves el mundo a ti mismo y a tus hermanos el amor no abriga resentimientos comprende que segundo tras segundo siempre estás contemplando eso que tú has creado todo lo que requeriría que fuera diferente sería el imaginártelo así y allí estará la expresión de tu amor así cuando mira las gotas así cuando miras las gotas de lluvia y las flores los árboles tus hermanos comprende que ninguno de ellos puede nunca hacer o ser algo a no ser que ellos sean tu ser puedes explorar esto de cualquier manera que desees pero nunca mires afuera como si vieras a un hermano o un ser diferente de ti porque no puede serlo y tu creencia de que si puede solo te provocará el conflicto del cual está fabricado este mundo antes de terminar hoy haré algunos comentarios sobre la salvación pues precisamente te acabo de decir exactamente que es la salvación en este curso hablamos frecuentemente de salvación bien la salvación es solamente tu comprensión de que tú eres todo lo que es es tu conocimiento de que tú eres tu mundo de que no hay nada fuera de ti de que jamás puede haber algo fuera de ti así como de que nunca puede haber algo fuera de Dios cuando experimentes eso tu mundo entero se hará un todo unificado no habrá conflicto no habrá competencia no habrá un ser que consideres diferente de otro solamente habrá perfecta armonía lo puedes llamar resonancia si quieres pero solo será armonía perfecta y perfecto compartir tu salvación es tu liberación de todos los pensamientos e ideas que te hacen creer que la separación y el aislamiento pueden existir que tú puedes ser diferente de tu mundo o de otro según experimentes lo que hemos dicho hoy estarás a salvo de toda la miseria el dolor el miedo el sufrimiento y la tristeza que proceden de tu creencia de que puedes ser diferente en este curso llegas a comprender que lo que es lo mismo es lo mismo todo es lo mismo y lo mismo no puede ser diferente eso es lo que hemos estado diciendo todo es lo mismo todo es uno y dentro de esta gran unicidad nada puede ser diferente y cuando sepas que nada puede ser diferente de tu ser entonces la salvación será tuya la salvación no es salvarse de algo la salvación es simplemente ir en el nivel de tu ser más allá de todos los pensamientos que te indican que los aspectos de tu mundo están separados unos de otros en verdad no lo están como dije al comienzo Dios es amor y Dios es todo lo que es tú eres el hijo de Dios tú también eres todo lo que es comprende con libertad con gozo con gran paz y con eso que llamas amor que cuando contemplas cada aspecto de tu mundo estás siempre contemplando tu ser haz esto con alegría ábrete a lo que encuentres allí y tu vida crecerá inmensamente porque empezarás a percibir la infinitud de lo que eres como el hijo de Dios silencio lecciones 71 a 77 hoy te hablaré por primera vez de cómo escuchar de cómo oír la voz que habla por Dios has pasado por algunas lecciones que te han sugerido que estés inquietud que vayas a un lugar profundo dentro de ti donde se encuentra la verdad donde está tu ser real donde está la respuesta a todas las ilusiones del mundo a todo su conflicto todo su miedo y toda su culpa es este un lugar que encontraremos y que como todo lo demás está dentro de ti comprendo que dentro de tu ilusión en este mundo te puede resultar difícil hallar ese lugar sin embargo hacerlo te tomaría solo un instante si pudieras dejar ir todas las ilusiones todo eso que he llamado resentimientos o quejas en tanto que te mantienes en ese resentimiento que llamas tiempo te puede llevar algo de tiempo que esto ocurra en esta conversación dejaré margen para las dos opciones ciertamente si de pronto te hicieras lo suficientemente libre podría suceder en un instante trata entonces de mantener constantemente esta idea en tus pensamientos porque desde allí es de donde ella penetrará en tu reconocimiento que está más allá de tu manera de pensar si eliges que esto te tome tiempo no te sientas mal simplemente déjalo fluir a través de los minutos las horas los días y aún los años si eliges que sea así es una promesa que te hago que Dios te hace y que realmente ya te ha hecho y que nunca puede cambiar eres libre y en tu sentido del tiempo serás libre no puede ocurrir de otra manera no tengas miedo no dudes si eliges tomarte un tiempo en el que llegar a saber que eres libre eso no cambia el hecho de que lo eres o en tus términos de que será así de qué manera te sugerimos que escuches que estés muy en silencio para así poder encontrar este lugar dentro realmente cómo hacer eso hoy te daré algunas pistas primero Dios es amor y tú eres amor el amor es libertad y la libertad es perdón el perdón es tu única función aquí en tu estancia en la tierra tu función y tu felicidad son una y tu felicidad es alegría si pudieras experimentar dentro de tu ser lo que acabo de decir podrías dejar esta lectura en este mismo instante porque tú eres Dios y Dios en la expansión de sí mismo te creó a ti y a mí y a todos los seres en esta vasta unicidad de lo que es que es la creación de la vida y la creación es absoluta libertad tu existencia es tan plena tan rica y tan instantánea como tu imaginación porque cualquier cosa que cruce por tu mente es tú lo has creado esto sucede sin tiempo y la única manera en que puedes concebirlo sin tiempo es diciendo por siempre jamás esta es tu existencia libertad de creación libertad de imaginar cualquier cosa que desees por siempre jamás cambiando siempre creciendo siempre instantáneamente cambiando de un ser a otro de una forma a otra de un pensamiento a otro de un compartir a otro hacia el conocimiento de que todo es completo e instantáneo pleno y rico para siempre jamás tú eres el hijo de Dios esa es tu felicidad esa es tu alegría y el propósito de un curso de milagros es permitirte alejar todos esos obstáculos que te apartan de saber que eso es verdad así cuando escuches una de las primeras cosas una de las cosas que buscarás escuchar y una de las más fáciles de entender para ti es la alegría simplemente escucha por alegría y con ella viene la paz cuando te veas intentando estar en silencio y trata de hacerlo ahora si lo deseas cuando estés en silencio ve más allá de los asuntos de tus pensamientos ve más allá de todas las restricciones formadas por tus pensamientos y tus conceptos que recuerda no significan nada en tu quietud ves incluso más allá del concepto de lo que tú eres porque incluso ese concepto como hemos dicho no significa nada cuando vas a un punto de silencio te abres completamente a cualquier cosa que puedas imaginar cuando intentas escuchar esa voz que es mi voz que es tu propia voz y que en este curso llamamos Espíritu Santo cuando atiendas hazlo por el sentimiento de alegría cuando sientas alegría verás que brota desde dentro de ti parecerá como hemos dicho como si el sol estuviera brillando dentro de tu ser con tal fulgor que necesita estallar libremente en verdad estallará libremente y en eso consistirá tu alegría porque esta no puede ser contenida en tu alegría te convertirás en un sol porque como un sol eres verdaderamente un hijo de Dios así cuando escuches cuando tu imaginación fluya en ti cuando sientas una luz una libertad una paz y una iluminación dentro de ti entonces date cuenta de que realmente estás escuchando la voz de Dios todo lo que te aparta de escuchar esa voz es tu deseo de llevar contigo tus pensamientos tus conceptos y tus tontos caprichos que solo te limitan y te apartan de ver lo que realmente eres si crees que estás sintiendo alegría y puedes imaginar algo que pueda amenazarla entonces tu alegría no es plena si puede ser amenazada es que todavía contiene dentro una gran medida de lo que llamamos ego que está compuesto por tus pensamientos y tus conceptos así si te parece que estás verdaderamente alegre y te preguntas si estás escuchando la voz de Dios simplemente trata de imaginar si algo o alguien o cualquier circunstancia podría alterar tu alegría si eso puede serlo entonces no estás escuchando por completo verdaderamente la voz que habla por Dios cuando sientas el gozo y la paz que es de Dios nada podrá amenazarlo si empiezas a sentir esa alegría y te das cuenta que puede ser alterada sabes que estás albergando dentro de ti mismo los resentimientos las quejas de las cuales hemos hablado porque los resentimientos son los ataques contra tu propia invulnerabilidad son tus vanos deseos de no ser el hijo de Dios tus resentimientos son tus vanos deseos de ser algo que podría estar fuera de ti mismo que algo podría sucederte a ti son tus deseos de poner una pantalla frente a los milagros a los que tienes derecho como hijo de Dios son tus deseos de vivir en la oscuridad y ninguno de tus resentimientos puede estar allí sin que tú lo ames cuando escuchas por alegría cuando empiezas a sentirla brotando dentro de ti comprueba si algo fuera de ti puede amenazarla si una persona actuara de manera distinta si alguien eligiera morir como tú dices o si una circunstancia cambiara tu alegría se vería alterada si la respuesta es sí entonces no es verdadera alegría sino sólo otro grupo de pensamientos y conceptos que has fabricado es sólo un ladrillo más en la prisión que has construido para ti mismo al desear ser diferente de lo que eres así en tu silencio escucha por la libertad y claridad brotando dentro de ti trata de entender que en la claridad y la libertad estás perfectamente a salvo y que nada puede cambiar esa misma claridad esa libertad o esa paz excepto tú mismo si puedes aunque sólo sea imaginar tal estado entonces ya has escuchado los primeros susurros de la voz que habla por Dios y puedes aplicar este filtro siempre si alguna vez tu alegría puede ser alterada sabes que estás albergando resentimientos sabes que en algún nivel en tu tiempo no estás listo para ser libre que no estás listo en tu tiempo para dejar ir los pensamientos y los conceptos que te ocultan la luz interior que hacer si escuchas si procuras estar en silencio y no consigues un sentimiento de alegría por ahora te sugiero que hagas esto intenta imaginarte todo lo que mejor puedas dentro de tu pensamiento que eso está allí haz todo lo que puedas para saber dentro de tu ser que eso está allí míralo como una meta míralo como la cima de una montaña que sabes que puedes alcanzar quizás la meta aparezca muy lejos en la distancia como para poder verla quizás la cima de la montaña esté tapada con nubes simplemente sabes que estás allí y en tu imaginación en tu saber que estás allí empiezas a abrir tu ser a su presencia y finalmente vendrá no dudes de esto la alegría vendrá sobre esto no tienes elección te prometo que la alegría está allí no hay nada que puedas hacer para retirarla puedes poner sombras de manera que no puedas verla o sentirla pero no es posible modificar su presencia o eliminarla tal es la naturaleza de Dios tal es la naturaleza del Hijo de Dios que tú eres así en tu imaginación haz realmente todo lo que puedas para saber que la alegría está allí después vendrá el susurro vendrán algunos pequeños destellos que podrían ser como pequeños destellos de luz y que serán tus primeros pasos hacia la visión hacia ver la felicidad que en verdad está allí puede ser solo un momento cuando brote dentro de ti para luego desaparecer enseguida en el instante siguiente no te desesperes más bien regocijate porque con eso sabrás que por un breve momento lo hiciste es verdad soltaste los obstáculos contra tu alegría y si puedes hacerlo por un momento entonces por supuesto puedes hacerlo por siempre porque un momento no es menos que por siempre es muy importante que no te desalientes cuando intentes una y otra vez llegar a este lugar de silencio no te desesperes cuando comprendas que tu experiencia es vulnerable a las circunstancias y no es el pleno goce de Dios es importante que no te desalientes en esos momentos es importante que insistas más y más en ir hacia ese lugar un problema una solución lecciones 77 a 84 hoy comentaré contigo dos lecciones en particular la 79 y la 80 puedes recordar que esas lecciones decían permítaseme reconocer el problema para que pueda ser resuelto y permítaseme reconocer que mis problemas sean resueltos basado en todo lo que te he dicho hasta aquí la lección 80 es la que contiene la auténtica esencia de lo que necesitas experimentar permítaseme reconocer que mis problemas han sido resueltos en realidad tu no tienes problemas en verdad cualquier problema que puedas creer que tienes ahora cualquier problema que hayas tenido en lo que llamas el pasado o cualquiera que puedas anticipar en lo que llamas el futuro no existe sobre esto no tienes elección eres libre para hacer lo que quieras ser y eres libre para imaginar cualquier cosa que quieras imaginar realmente puedes imaginar que tienes problemas esto es algo casi universal para ti en esta tierra creer que realmente tienes problemas pero en verdad no los tienes porque no puedes tenerlos escúchame bien sobre esto no tienes elección ¿por qué puedo decir esto? la lección 79 decía que todos los problemas son uno tienes un problema que es el problema de la separación de cualquier forma en que imagines que tienes un problema siempre es finalmente una creencia de que puedes estar separado de que lo que es lo mismo puede ser diferente y debido a que crees que las cosas pueden estar separadas también crees que puede haber conflicto trata de imaginar como si supieras aunque solo sea en tu pensamiento que lo que es lo mismo es lo mismo entonces ¿dónde podría haber conflicto? trata de imaginar y de sentir cuando haces eso que cualquier cosa que puedas percibir como separada como diferente de ti mismo no está de hecho separada ni es diferente de ti mismo sino que es verdaderamente tu ser ¿dónde podría haber conflicto? en verdad no podría haberlo todos tus conflictos están basados en una creencia de que lo que es lo mismo puede ser diferente están basados en la creencia de que puedes estar separado de los demás en tu vida inclusive decir los demás implica separación ¿no es verdad? así que cuando tienes un conflicto como ya hemos dicho lo que realmente estás haciendo es desear es desear que alguien alguien que percibes como siendo otro que tú mismo podría ser de alguna manera diferente ya sea una circunstancia en tu vida sea el comportamiento de alguien que percibes ser diferente de ti mismo un niño un miembro de una familia una esposa un amante un enemigo siempre estás deseando que algún otro que alguien más que algo separado sea diferente por un momento trata de sentir lo que estoy diciendo que de alguna manera supieras que la palabra otro no es aplicable en tu experiencia imagina y siente por un momento que nada puede ser diferente que nada puede estar fuera de ti entonces ¿cómo podrías imaginarte queriendo que lo que tú eres sea de alguna manera diferente de eso que tú eres? por eso es que decimos que lo que es lo mismo es lo mismo y que lo que es lo mismo no puede ser diferente así todos tus problemas están basados en una creencia en la separación y la respuesta a todos tus problemas es algo sobre lo que no tienes elección porque tú eres el hijo de Dios y como el hijo de Dios eres parte de Dios y Dios simplemente es cuando decimos es eso significa que todo en la existencia es Dios tú eres Dios todos aquellos que percibes como hermanos son Dios del mismo modo todo eso que experimentas como naturaleza también es Dios porque todo eso es la energía creativa del universo y todo eso es uno puede parecer que hay variaciones en su expresión en la forma que toma la integración pero definitivamente todo es uno y no puedes cambiar eso no desfallezcas solo regocijate porque no hay nada que puedas hacer que pueda separarte de la unicidad la belleza y la plenitud que Dios es ni siquiera tus vanas fantasías pueden separarte de tu unicidad con Dios ah si que puedes imaginarte tal cosa pero tus fantasías no cambian un ápice las cosas algunos capítulos en el texto hablan acerca de los sueños y de despertar de ellos piensa sobre ello así si lo deseas en tus sueños puedes tener sueños de problemas puedes soñar la separación el aislamiento y la diferenciación pero entonces comprendiendo que los sueños son solo fantasías cuando despiertes sabrás instantáneamente que no era la verdad que todo era un sueño y verdaderamente cada vez que percibes un problema bien sea lo que tú llamas un gran problema o bien uno extremadamente irrelevante cada vez que percibes cualquier clase de problema estás solamente fantaseando con la separación esto se aplica a todo problema que puedas imaginarte a enemigos incluso enemigos mortales que te matarían o te destruirían a otros países que podrían destruir el tuyo a personas llamadas amigas que podrían traicionarte a las más sutiles cosas de tu vida a creencias sobre que podrías no tener suficiente dinero o comida a las cosas menores como un suspiro de cansancio o una pizca de desaliento a algo tan simple como golpearte el tobillo o un corte de un dedo a que se te caigan algunos pelos de la cabeza cuando te lavas el cabello todas esas cosas son solo tus sueños es solo tu imaginación todo eso supone pretender que tus problemas no han sido resueltos todo eso supone pretender que de alguna manera puedes ser diferente o estar separado de algo en tu existencia de nuevo te aseguro eso no puede ser así porque solamente existe unicidad hay solo plenitud tú eres parte de esa unicidad y de esa plenitud y aun cuando imagines toda suerte de problemas no puedes cambiar la unidad y la belleza que tú eres como hijo de Dios si puedes trata en tu pensamiento de pretender de imaginar de soñar despierto si quieres con que toda tu experiencia que realmente todo tu mundo no es simplemente como tú ni solamente parte de ti sino que verdaderamente es tú tu ser trata de imaginar de fantasear si quieres como podrías sentirte sabiendo que tu mundo es en verdad tú tienes absoluto dominio sobre ti mismo una de tus lecciones decía mi salvación procede de mí verdaderamente eso es así ella no puede venir de ninguna otra parte porque no hay ninguna otra parte si puedes permítete a ti mismo fantaseando darte cuenta de lo que te estoy diciendo tu salvación tu paz tu gozo tu libertad son tuyos sobre eso no tienes elección porque todo eso que experimentas es tú y es tu elección tú puedes soñar con problemas y separación como hemos dicho pero en tu despertar en tu verdad tienes dominio absoluto sobre toda tu existencia porque tú eres el hijo de Dios incluso en tu imaginación tienes dominio sobre las imágenes mismas así aún en tus ilusiones no hay nada que pueda parecer que te sucede que no sea algo que tú hayas escogido o imaginado en tus sueños sobre ti mismo nunca existe un solo instante en la verdad o en la ilusión en que tengas un problema no hay un solo momento en la verdad o en la ilusión en que lo que tú eres pueda ser diferente de ti verdaderamente eso no puede ser así te incito a que fantasées tan a menudo como puedas acerca de libertad y dominio incluso dentro de tus ilusiones fantasea acerca de que todo lo que te pasa a ti es de hecho tú mismo es de hecho tu elección nada puede sucederte a menos que lo elijas lo pidas y lo crees fantasea acerca de ello incluso sueña con las cosas que llamas problemas sueña que son tu propia elección aunque te parezca extraño que sean tu elección comprendes que son en verdad tu elección entonces lo que te puede ocurrir es eso que puedes llamar doble negación porque este mundo en el que vives y que crees que es la realidad ya es realmente un sueño y si puedes soñar dentro de ese sueño ese soñar dentro de tu sueño te puede devolver a la realidad si puedes soñar acerca de tu verdadera realidad dentro de tu sueño entonces puedes abrir la puerta a través de la cual puedes regresar a la realidad eso es en parte lo que estamos intentando hacer en este curso cuando decimos que es un curso para entrenar la mente estamos enseñándote a usar tus pensamientos dentro de este mundo de pensamientos para regresar al mundo de la realidad donde en verdad no hay pensamientos porque los pensamientos son siempre de separación y no significan nada para clarificarnos por un momento dijimos antes en las lecciones que tus pensamientos no significan nada la razón de que ellos no significan nada es algo que está relacionado con el tema de hoy tus propios pensamientos son tus propias interpretaciones basadas en tus propios conceptos acerca de lo que tú eres eso en su esencia define la separación así que tus pensamientos tus propios pensamientos deben ser producto de tu creencia en que estás separado los pensamientos que forman tu autoconcepto y que por tanto te permiten creer que estás separado todos esos pensamientos son parte del mismo problema por eso es que decimos que necesitas ir más allá de tus pensamientos hacia la experiencia necesitas ir más allá de la noción de que estás separado hacia la experiencia de la unidad al ir más allá de sus pensamientos y conceptos comprenderás que el problema ha sido resuelto que todo ello fue sólo un sueño que pasará en un momento tu momento de despertar verdaderamente te aseguro es tan posible para ti despertar en este mismo instante y ser completamente libre así como lo es para cualquiera de esos que tú imaginas dormidos en este mundo que también pueden despertar de repente de su sueño hacia eso que tú llamarías su conciencia puedes liberarte de este sueño de ilusiones así de rápido y con igual certeza escúchame bien conseguirás discernimientos que vendrán a ti como ese tipo de cosas son pequeñas piezas en el despertar de tu sueño dales la bienvenida cuando vengan no les temas déjalas ser e incorpóralas dentro de tu vida puede parecer que me resulta difícil decirte como concepto que todo en tu vida es tú el enfoque que estamos tomando de un curso de milagros conlleva decirte que repitas eso que lo vuelvas a repetir que hagas hincapié en ello y de manera que más allá de tus pensamientos se convierta en experiencia cuando eso pase despertarás de tu sueño las lecciones de hoy pueden acercarte más a tu despertar así no las trates como pensamientos analíticos no trates esas lecciones como algo a ser discutido no las trates como algo sobre lo cual argumentar porque todo eso es del ego trátalas como algo que deseas experimentar que deseas ser dentro de ti mismo trata de sentir lo que significa sentir que tu mundo es tú mismo trata de sentir lo que significa saber que tienes un dominio total sobre toda tu existencia ya sea ilusión o ya sea verdad trata de sentirlo en lo profundo de tu ser porque allí dejando atrás tus pensamientos el analizar y tus miedos está la verdad de lo que tú eres y esa verdad es que lo que es lo mismo es lo mismo y lo que es uno no puede ser separado y que lo que es el hijo de Dios es en verdad Dios y nunca puede estar separado de Dios o de ningún aspecto de la creación siente eso dentro de tu ser diariamente segundo a segundo hora a hora déjalo fluir dentro de lo que tú eres tú eres el hijo de Dios y nada puede estar separado de ti ni siquiera un diminuto aspecto de tu existencia ya que tú eres el Dios de tu propio ser todo es uno todo es amor todo es paz sin conflicto y todo es felicidad y todo lo que puedes hacer para no experimentar todo eso es de alguna manera soñar que no es tuyo anímate y regocíjate porque te aseguro que este sueño el sueño de tu ilusión de que puedes estar separado se irá y está yéndose más rápidamente de lo que puedas pensar y pronto te liberarás para ser el hijo de Dios hoy conversaré contigo sobre un concepto la luz ten en mente como hemos dicho que los conceptos son producto de los pensamientos que los pensamientos son una reacción una interpretación basada en la noción de que tú eres un individuo separado tus pensamientos no significan nada el propósito de tus pensamientos incluyendo tus pensamientos acerca del tiempo es para que los uses para liberarte de ellos para eso es para lo que son cuando te hablo acerca de la luz comprende que no es una idea que debas aprender no es algo para estudiar no es un patrón de pensamiento que tienes que dominar es algo para que lo experimentes de manera que cuando tus pensamientos cuando tus interpretaciones cuando tu imaginada separación se vayan mantendrás la realidad de lo que comparto contigo esta realidad está más allá de los pensamientos e interpretaciones estaré hablándote acerca de la luz la luz tal y como me refiero a ella en un curso de milagros no es la luz con la cual crees que ves la luz que estudias en los cursos de física y de ciencias es una radiación electromagnética esa luz es una de las principales formas de energía que experimentas en tu mundo pero cuando digo luz en un curso de milagros no me estoy refiriendo en absoluto a esa luz es muy importante para ti comprender que la luz la luz a la que me refiero en el curso la luz a la que me referí hace dos mil años como Jesús no es la luz de tu espectro electromagnético la luz está más allá de eso tienes acceso a la luz tú eres la luz puedes experimentarla ella te traerá la visión eso podría pasar pasará tengas o no ojos físicos en tu cabeza podría ser un universo de seres que no estuvieran ojos en absoluto o bien individualmente podría ser ciego y eso no cambiaría un ápice lo que ahora te digo acerca de la luz todo es uno Dios es uno Dios es uno el hijo de Dios es también uno con Dios el hijo de Dios es uno con sus propias creaciones en verdad tus propias creaciones son cada aspecto de esta vida que tú experimentas tus propias creaciones son todo este universo que percibes porque verdaderamente tú lo has creado y tú en tu propia plenitud eres uno con todo eso la luz es en un sentido el pegamento que crea esa unicidad y la mantiene unida la luz no es una cosa física que puedes medir con cualquiera de tus instrumentos la luz puede ser transformada en eso que llamas energía que puedes usar si lo deseas para alterar la energía física de tu mundo como tal la luz cuando está activa dentro de tu ser puede parecer hacer lo que llamarías milagros porque puede alterar cualquiera de tus leyes físicas no es esencial que aprendas a hacer eso ni es importante que lo hagas de hecho es probable que también se te olvide esa posibilidad es suficiente que experimentes dentro de tu ser la luz escúchame bien tu ser no es tu cuerpo tú no eres un cuerpo tu ser no es tu cuerpo físico aun cuando eso te percibes como cuerpo físico y mundo físico están compuestos de luz son la forma más densa que la luz puede tomar como tal no es nada más que verdadera luz casi aprisionada por decirlo así y que ansía romper los lazos que la tienen atada a un mundo al que en verdad no pertenece de nuevo te lo aseguro todo es uno y la luz es el pegamento que mantiene la unicidad unida puedes incluso llamar al amor si lo deseas Dios es amor y tú eres amor Dios es luz y tú eres luz porque tú eres eso que mantiene el universo unido la luz sea realmente tú y como todo eso es uno tú eres la luz ¿qué harás tú en tus pensamientos con todas esas lecciones sobre la luz cuando todo lo que te he ofrecido hasta ahora es un concepto abstracto que dice que tú eres la luz te he dicho que tú eres la luz del mundo también dije que la luz del mundo le brinda paz a todas las mentes a través de tu perdón y he dicho que la luz ha llegado quizás en tu lección de hoy hayas leído los milagros se ven en la luz y te diré que la luz y las fortalezas son de Dios y son una sola cosa he dicho como recuerdas que la luz no es eso que ves con tus ojos así si no la ves tal y como tú consideras ver ¿cómo entonces percibes esta luz? ¿puedes oírla? ¿puedes tocarla? no la luz es allá de tus sentidos físicos está más allá de eso que llamas mundo físico aunque tu mundo físico está en realidad compuesto por esa misma luz la luz es entonces algo que vas a experimentar en lo más profundo de tu ser cuando te digo que eres la luz del mundo y cuando digo que eres eso que mantiene unido al mundo entero la luz a la cual me refiero es algo que está profundamente dentro de tu ser más allá de tu conciencia de tus conceptos y tus pensamientos hay un nivel dentro de ti en el cual experimentas con sentimientos los sentimientos hasta ahora no los entiendes completamente porque la mayoría de tus sentimientos los interpretas con tus pensamientos y así distorsionas lo que son así más allá de tus interpretaciones de tus pensamientos tiene que ser encontrado eso que llamamos sentimientos o experiencia y cuando sientas algo sin definirlo sin tratar de interpretarlo en términos de los parámetros de tu mundo que son el espacio el tiempo el pasado la memoria y todos los pensamientos que tienes acerca de lo que tú eres y de lo que otros seres son cuando experimentes algo cualquier cosa sin eso sin el estorbo de todos esos conceptos entonces estás experimentando la luz en tu eternidad después que hayas pasado a través de la barrera del tiempo y fuera de este mundo lo que tú eres y lo que experimentarás será luz cuando experimentas la vida en verdadera libertad estás experimentando luz te lo aseguro tú eres la luz del mundo en tu libertad en tu felicidad en tu alegría que hace eco a través del universo con un desenfrenado entusiasmo infantil te conviertes en la luz del mundo en verdad tú ya eres la luz del mundo te guste o no sobre esto escúchame bien no tienes elección incluso en esta prisión de pensamientos que estás imaginando incluso en esta prisión de ilusión física eres la luz del mundo nada de eso podría existir sin que hayas sentido ya su presencia dentro de la existencia porque existe un cierto nivel en el cual sientes y experimentas este mundo y ese nivel está más allá de tus conceptos y tus interpretaciones este es el nivel de los milagros este es el nivel de tu realidad te he dicho que la luz del mundo le brinda paz a todas las mentes y cuando te conviertes en la luz del mundo viviendo aparte de este mundo es decir cuando te conviertes en la luz del mundo viviendo en este mundo pero liberado de tus conceptos y de su prisión de pensamientos entonces tu limitada libertad afectará a todas las demás mentes en tu libertad desenfrenada sabrás que estás perfectamente a salvo pero que no hay nada que temer tus hermanos sentirán tu libertad y tu alegría y ellos automáticamente recibirán las bendiciones y la paz que conoces entonces la luz a la cual nos referimos es el estado de ser que es tu realidad es un estado de ser sin trabas totalmente libre sin límites cuando vivas en ese estado y puedes hacerlo en esta tierra extenderás la libertad la alegría la paz y la seguridad absoluta a todos los seres todos los seres que vengan a tu presencia sabrán que en ellas son libres son libres para hacer cualquier cosa que ellos puedan ser pensar o sentir sin juicios sin ataque y sin desprecio ellos sabrán en la ausencia de todo ataque por tu parte que ellos pueden estar en paz con todo lo que sientan entonces sabrán que están a salvo en la luz que les extiendes recibirás esa misma luz de regreso también recibirás esa misma paz esa misma bendición esa misma libertad y ese mismo conocimiento el de que estás absolutamente a salvo los milagros se ven en la luz y la luz y la fortaleza son una sola cosa la fortaleza es lo que te mantiene completamente a salvo la fortaleza es eso que siempre te mantiene sin motivos para atacar ¿por qué? con infinita fortaleza ¿cómo ibas a tener miedo ante cualquier ataque que pueda serte dirigido? ¿y cómo ibas a necesitar responder al ataque? en la comprensión de que tú eres la fortaleza de Dios de que eres invulnerable que estás más allá del ataque sabrás que estás perfectamente a salvo tu seguridad te permitirá ser perfectamente libre tu libertad te permitirá ser feliz sin libertad no puedes ser feliz sin seguridad no puedes ser libre sin ser invulnerable no puedes estar a salvo sin ser la fortaleza de Dios no puedes ser invulnerable una sigue la siguiente en cualquier dirección y todo lo que ello dice es que tú eres uno que tú eres la luz del mundo ¿cómo entonces experimentas la luz del mundo? antes hemos hablado sobre cómo escuchar la voz interior te dije que escucharas la alegría y que estuvieses siempre atento para ver si algo que puedas imaginar pudiera amenazarla porque si puedes percibirla como amenazada entonces tu alegría es del ego y no de Dios así cuando buscas la alegría el camino te llevará de vuelta por esta serie que te acabo de mencionar de vuelta a la unicidad y tu alegría la alegría sin trabas que está a salvo que es totalmente libre que no puede ser afectada por ninguna de las fantasías de tu mundo físico esa alegría brillará dentro de ti y irradiará desde ti y todos aquellos que se acerquen la sentirán la vivirán hables o no sobre ella así al escuchar tu alegría estás escuchando esa misma luz que es tu verdadero ser hoy te he hablado de un concepto y si te limitas a pensar acerca de él entonces las palabras caerán en oídos sordos porque con tu manera de pensar le pones obstáculos a tu alegría a tu libertad y a tu paz busca tu felicidad busca tu libertad escucha dentro de ti a eso que te brinda alegría una invulnerable alegría entonces sabrás que estás empezando a experimentar la luz como te he dicho eres el hijo de Dios nada puede pasarte que no sea por tu propia elección tienes dominio sobre toda tu existencia tú eres el hijo de Dios y como el hijo de Dios tú eres la luz del mundo de cualquier modo en que puedas hacerlo siente esa luz dentro de ti ahora siente la luz porque ella brillará florecerá dentro llenará tu ser y con ella vendrá la felicidad que no puede ser dañada que no puede ser alterada si acaso no viniera de inmediato no te desalientes la felicidad está allí y estará allí nunca pierdas de vista el hecho de que estará allí y de que no puede fallar el plan de Dios para la salvación no puede fracasar esto es un hecho no hay nada que puedas hacer para cambiarlo tú eres la luz del mundo y tú eres lo que mantiene unido al mundo por entero en su unicidad regocijate porque tú eres la luz tú eres amor tú eres fortaleza tú eres libertad tú eres felicidad lecciones 92 a 98 hoy de nuevo hablaremos sobre un concepto tu yo único comprende que cuando hablo de tu yo de la unidad de lo que estoy hablando es de la unidad de lo que tú eres de tu unidad con toda la vida de tu unicidad con tus hermanos tu unicidad con Dios todo ello es tu unicidad con tu yo en la unidad cuando hablo de tu pequeño yo estoy hablando de algo que definitivamente no es real tu pequeño yo está basado en los pensamientos que tú has fabricado creyendo que tenías un problema que estabas separado que de alguna manera podrías estar separado pero no puedes y no podrías estarlo tu yo de la unidad es de la unidad y de Dios tu pequeño yo es de tus pensamientos es de todo esto que has tratado de fabricar al imaginarte que podrías separarte a ti mismo de la vida o de cualquier cosa tu pequeño yo es la fuente de todos tus problemas porque tu pequeño yo es solo un concepto que tú has fabricado como tal en algún momento será por tanto en realidad no existe porque la realidad nunca pasará no puede hacerlo no te alarmes no te descorazones por esto esta comprensión la de que tu pequeño yo no es real supone para ti una fuente de alegría de ello tratas de curso así hoy te hablaré de tu yo en la unidad tus lecciones para esta semana hablan a menudo de este ser de este yo de nuevo mantén en tu mente que cuando hablo de ideas y conceptos no se trata de algo para ser aprendido nunca existirá un examen para determinar si entiendes esto dentro de tu mente pensante la meta de este curso es para ti la de comprender tu ser uno en tu conocimiento en tu ser en tu experiencia más allá de lo que crees que piensas contemplas o analizas así de nuevo otra vez te hago una advertencia que continuaré haciéndote a través de este curso no pienses que es tu análisis o tu procesamiento con tus pensamientos o el ponerte a pensar diligentemente acerca de todo esto lo que te traerá la salvación porque todo eso no lo conseguirá date cuenta de que tu salvación reside en un nivel que está más allá de tu pensamiento en un nivel que puedes llamar sentir y que yo llamo experiencia pero que sobre todo es un nivel de certeza paz luz y gozo así de siempre que contemples este curso conserva dentro de tu mente dentro de tu corazón la comprensión de que tu yo de la unidad tu ser uno y todo aquello de lo que te hablo te estás ahora cantando una canción sobre luz alegría paz y unicidad es una canción de alabanza para un lugar donde no hay conflicto un lugar donde el conflicto no puede ser comprendido y mucho menos perdonado eso es lo que te prometo porque tú eres el hijo de Dios ese es tu derecho tu regalo tu herencia que nunca te será quitada que será tuyo a través de toda la eternidad más allá del final y del transcurrir del tiempo te hablé anteriormente sobre cómo escuchar la voz de Dios te dije que el primer paso era escuchar por alegría por una alegría que simplemente brote de tu ser te dije que escucharas esa alegría y te dije cómo podrías darte cuenta de si estabas experimentando o no la alegría verdadera porque si puedes imaginar algo cualquier circunstancia dentro o fuera que pueda amenazar o alterar tu alegría entonces no es alegría verdadera y no es la voz de Dios hay otra herramienta que puedes usar cuando intentes escuchar la voz de Dios es esta cuando buscas dentro a la voz de Dios o eso que es tu ser uno comprende que dentro del reino de Dios dentro de tu yo de la unidad no hay conflicto esto es muy importante cuando escuches adentro buscando la voz de Dios que tú puedes llamar Espíritu Santo que puedes llamar tu ser uno debes saber que en la salvación no hay conflicto de ninguna clase la palabra certeza es mostrada muchas veces en tus lecciones la certeza es absoluta cuando escuches la voz de Dios será de alegría no habrá nada que puedas imaginar que pueda amenazar o cambiarla más aún cuando escuches la voz de Dios será algo absolutamente sin conflicto trata de imaginar ahora si puedes dentro de tu ser dejando atrás tus pensamientos lo que supondría para ti no tener conflicto vivir una vida de alegría que no pudiera ser amenazada por nada trata de imaginar trata de sentir dentro como sería no tener conflicto de ninguna clase si solo por un momento consigues sentir algo de lo que eso podría suponer vas bien en tu camino a la salvación si no consigues ese sentir no desfallezcas ese estado existe dentro de ti y no puede ser cambiado no se te puede quitar no importa lo que tú crees que piensas pero si tienes ese sentido ausencia de conflicto regocíjate y si no lo tienes regocíjate igual porque está dentro de ti y no puede ser modificado es tu derecho y tu herencia como el hijo de Dios y será tuyo te he hablado de tu ser uno de tu yo único te he dicho que tu salvación procede de tu ser único y también que tú eres espíritu que tú seas espíritu es solo un reflejo de lo que supone ser un solo ser ser uno también te he dicho eres tal como Dios te creó inmutable eso también es solo una afirmación sobre lo que significa ser el ser uno cuando hablo las palabras único ser hablo de unidad esa es la razón de la palabra único así que cuando hablo de tu ser uno entiende que quiero decir que tu yo en la unidad es todo lo que es como te he dicho te ves a ti mismo como si estuvieras fragmentado como si estuvieras facetas aspectos o partes de tu ser de tu personalidad que están en guerra que pueden estar en conflicto eres libre por supuesto de pensar lo que quieras pero en realidad solo existe tu yo de la unidad este es el mensaje de este curso cuando la comprensión de lo que te acabo de decir forme parte de tu ser ya no necesitarás el curso no necesitarás más tu cuerpo no necesitarás más esta tierra porque todo será uno y serás libre no te tomes estas palabras a la ligera ellas representan tu libertad y tu salvación te he dicho antes que todo es uno tú eres tu experiencia hablé largamente acerca de tu único problema que es la creencia en la separación hablé del hecho de que tu único problema no existe porque no hay separación y cuando hablo de tu ser uno estoy insistiendo en que no hay separación en ninguna parte de toda la creación siempre trata de escuchar dentro en busca de tu gozo el gozo que no puede ser amenazado y que no contiene conflicto entonces te aseguro que la salvación y el perdón son lo mismo por tanto aquí está otro aspecto del perdón la salvación es tu única función aquí el perdón es tu única función aquí por tanto ¿qué representa el perdón? el perdón es simplemente tu comprensión en un nivel más allá de tus pensamientos de que solo existe en verdad el ser uno el perdón es tu comprensión de que la dualidad el conflicto y la ilusión no pueden existir porque no son de Dios trata de sentir dentro de tu ser ¿qué supondría saber eso? trata de sentir dentro de tu ser que tú eres el ser uno uno con Dios uno con todos tus hermanos uno con toda la vida incluyendo esta tierra trata de sentir que eres invulnerable ilimitado lleno de luz paz y felicidad trata de imaginar dentro de tu ser que sabías con absoluta certeza que la vida no podía ser de otra manera trata de imaginar la libertad que sentirías si conocieras la verdad de estas palabras trata de imaginar todo eso tan a menudo como puedas porque tu imaginación te conducirá a la experiencia más allá de tu manera de pensar y eso te conducirá a tu realidad y a tu felicidad felicidad lecciones 99 a 105 tus lecciones de la semana pasada han tratado acerca de la felicidad hoy hablaremos de ello una lección decía la salvación procede de mi único ser eso es absolutamente cierto eso no puede ser modificado sobre ello no tienes elección porque solamente existe tu ser uno así como la salvación procede de tu ser uno también tu felicidad procede de él tu alegría así como tu paz también proceden de tu ser uno he hablado he hablado frecuentemente de tu experiencia he tratado de decirte con palabras que tú eres tu experiencia lo cual es solo otra manera de decir que solo existe tu ser uno hemos hablado acerca de tu invulnerabilidad y del hecho de que nada en tu existencia surge de ninguna parte fuera de ti sino siempre desde adentro siendo literalmente una expresión creativa de lo que tú eres tu mundo tal y como tú lo percibes es tu ser porque no hay nada sino tu ser tu ser uno volvamos a nuestra conversación sobre la felicidad la felicidad de Dios es inquebrantable e inmutable nada puede apartarla de ti nada puede alterarla nada puede amenazarla esto ya lo sugerí cuando conversamos acerca de escuchar la voz de Dios dije cuando escuches la voz de Dios busca tu gozo que es tu felicidad y si nada puede amenazarla de alguna manera estás escuchando la voz de Dios también te dije si estás escuchando la voz de Dios no puede haber conflicto estas ideas son en gran parte lo mismo que decir que tu felicidad procede de tu ser uno porque dentro de la integración hay solo unidad y la unidad significa armonía total sin cambio sin conflicto en verdad tal y como te dije cuando estás experimentando tu yo en la unidad el conflicto es incomprensible desde luego que solo el conflicto puede amenazar cuando no tienes conflicto no puedes imaginarte algo que pudiera amenazar tu felicidad así que también las primeras dos reglas que te di para escuchar la voz de Dios son definitivamente lo mismo escúchame bien este es el mensaje de un curso de milagros todo es lo mismo todo es uno cuando sabes eso cuando lo sientes dentro de tu ser con certeza sin conflicto entonces conoces la salvación tratemos ahora de imaginar lo que podría ser tu felicidad recuerda de nuevo este no es un curso para aprender pensamientos ideas sino más bien para ir más allá de ellas hacia la verdad de lo que tú eres así que ahora según leas intenta ir más allá de las palabras más allá de tus pensamientos más allá de tu análisis hacia tu experiencia hacia tus sentimientos tratemos de encontrar lo que podría ser la felicidad imagina si puedes solo por un momento ese estado de felicidad de paz de gozo y de amor y todos son por supuesto el mismo estado si pudieras imaginar ese estado tan solo por un momento te ahorrarías miles de años de tu tiempo así que según lees ahora intenta no pensar sino sentir hay un lugar dentro de ti en el que tu espíritu sabe que tú eres uno en tu quietud puedes encontrar ese lugar encontrarás tu hogar que brota dentro de ti donde tu real yo en la unidad existe sentirás que todo es uno y cuando sientas eso serás capaz de entender que en verdad tu experiencia es uno contigo tu experiencia es tu ser uno ahora cuando leas mis palabras permítete experimentar lo que ellas representan cuando leas integración deja el sentimiento ser en ti cuando leas unidad deja el sentimiento ser en ti cuando leas paz deja que el sentimiento esté allí adentro trata de sentir de imaginar que todo lo que siempre has experimentado que estás experimentando ahora o que experimentarás por siempre es una parte unificada de lo que tú eres en armonía total con tu yo trata de imaginar tan solo por un momento que en tu integración no es posible que algo pudiera estar afuera no es posible que algo estuviera fuera de tu yo y entonces cuando empieces a sentir esa integración esa unidad esa armonía permite tener cuenta de cuán realmente a salvo te encuentras trata de imaginar en esta perfecta armonía que habría ahí que pudiera provocarte daño o traerte enfermedad por supuesto que no encuentras nada porque todo lo que encuentras es tu yo y eso es armonía perfecta ahora trata de imaginar en este estado donde tú eres uno donde estás en armonía total donde estás unido a todo donde estás totalmente a salvo trata de imaginarte siendo tan absolutamente libre como para poder experimentar cualquier cosa que puedas imaginar tratar de imaginarte dinámico en movimiento fluyendo cambiando entusiasmado imagínate como un niñito jugando con tu existencia en un mundo donde no puedes hacer nada malo donde no hay nada que pudieras siquiera sugerirte algo que no te proporcionara alegría imagínate a ti mismo libre en una libertad que conlleva cualquier cosa que puedas imaginar y eso es lo que debe ser tu felicidad esta felicidad de la que he estado hablando es tu derecho es tu herencia es lo que tú eres como el hijo de Dios todo ser cada aspecto de tu existencia es parte del ser uno tú eres el ser uno así como yo soy el ser uno también Dios el creador es el ser uno trata de recordar algún momento de tu vida en el que sabías perfectamente que iba a suceder algo que sabías que algo sucedería y efectivamente sucedió todos ustedes han tenido tales momentos este es un resumen sobre lo que es tu espíritu y sobre cómo funciona trata de recordar alguna vez en que por un momento por más tiempo sabías sin duda sin conflicto con certeza que algo iba a hacer y así fue imagina ese sentimiento esa certeza multiplícalo por miles y miles de veces y tendrás una idea de la certeza con la cual Dios sabe de tu felicidad de tu paz y de tu salvación dentro de Dios existe el conocimiento perfecto de que eres solo paz solo alegría solo felicidad y solo amor y a pesar de los viajes que te conducen por esta estadía a través del espacio el tiempo los cuerpos y la ilusión y es solo eso ilusión a pesar de tus vanas fantasías no hay duda no hay conflicto sino solo una certeza total dentro de la mente de Dios acerca de lo que tú eres existe una certeza dentro de la mente de Dios de que tú sigues siendo su hijo y que es miles y miles de veces mayor que cualquier certeza que hayas conocido tú eres parte de Dios eres uno con Dios y esa misma certeza tiene que existir dentro de ti trata de imaginar ahora si puedes que tal certeza te va llevando por el camino hacia tu propia alegría hacia tu propia paz y tu propia felicidad no hay nada que pueda impedir alcanzar la meta de tu libertad y tu felicidad tus fantasías sobre que esto no es así no son verdaderamente nada tus fantasías acerca de que no es así son mínimos retrasos a lo largo del camino tal y como lo has podido haber imaginado antes cuando tú sabías que tu meta sería conseguida ojalá puedas tener una millonésima parte de la certeza de Dios acerca de ti y aplicarla a ti mismo según experimentas este curso ojalá puedas en cada experiencia saber con esa misma certeza que la experiencia no puede estar fuera de tu ser no puede ser otra que tu ser y eso que tú eres y que lo ves es tu ser uno ojalá puedas saber con esa misma certeza que el cuerpo ya sea el tuyo o el de tu hermano es una ilusión porque hay solamente espíritu tu espíritu el espíritu de tu hermano y ambos son expresiones del ser uno así como Dios sabe de tu alegría y tu felicidad sabe que es inevitable haz todo lo que puedas para conocer esa misma felicidad y alegría para ti mismo y para todos los otros seres cuando haces eso te estás ahorrando esos miles de años que hemos mencionado en la medida en que puedas aplicar ese mismo conocimiento a tu mundo tus resentimientos pasarán rápidamente te encontrarás a salvo en el conocimiento de que lo que parece estar fuera de ti no es nada tan solo imágenes formadas por tu espíritu y en ese conocimiento todas tus pruebas físicas dolores dolencias y enfermedades pasarán tú eres ilimitado eres libre eres libre para perdonar lo que significa comprender que la ilusión es solo ilusión nada más en tu conocimiento de que este mundo es así mismo la ilusión de tu hermano te haces libre para salvar el mundo en el conocimiento de tu ser uno te harás el salvador del mundo porque tu ser en la unidad es Dios soy yo eres tú y es cualquier otro ser con quien te encuentres verdaderamente la salvación procede de tu ser uno el gozo y la paz proceden de tu ser uno la felicidad procede de tu ser uno y el amor el amor es tu ser en la unidad es su afluente belleza creativa creciente y dinámica siente eso profundamente en tu ser siente su verdad en el nivel donde tú eres uno y serás libre unicidad lecciones 106 a 112 una de las luchas más grandes que tienes en este mundo de ilusión en este mundo del ego es tratar de entender lo que significa ser un ser uno para verdaderamente entender la unicidad lo que tú has hecho en este mundo del ego es hacer tu propio yo yo con minúscula y como hemos dicho ese yo que has hecho es solamente una colección de pensamientos que has tenido acerca de lo que eres y en este mundo de ilusión este mundo de falsedad este mundo literalmente de locura has llegado a creer de que este yo es lo que tú eres así cuando te sugiero no pienses simplemente experimenta tu yo ego entiende que lo que estoy sugiriendo es que él muera en tu mundo de conceptos y pensamientos esto es en verdad algo muy amenazador de hecho este miedo a la muerte de tu yo es muy seguramente el mayor obstáculo que todos ustedes tienen para la disposición de la que hablo en un curso de milagros porque te he dicho muchas veces si solo pudieras estar dispuesto a permitir que tu ser real tu yo real fuera libre entonces todo sería paz todo sería armonía todo sería felicidad y habría llegado a tu salvación lo que el ego hace es equiparar esa misma disposición con su propia muerte y como tú tu yo pequeño cree que tu ego es lo que tú eres naturalmente te sientes extremadamente amenazado por esta noción lo comprendo y lo comprendo bien la razón de este mundo de este universo de tiempo y espacio está para todos nosotros es la de jugar con nuestra creatividad imaginando cómo sería tratar de estar separados unos de otros y no te olvides de que esto es imposible esta es una de las cosas sobre las cuales no tienes elección ni control porque existen esas cosas que tú no puedes cambiar no puedes cambiar a Dios el creador mismo no puedes cambiar el hecho de que eres exactamente tal y como Dios te creó su único hijo en perfecta unicidad con toda la vida incluyendo a los demás quienes juntos contigo también están tratando de imaginarse a sí mismo como separados lo que quiero hacer hoy es ayudarte a imaginar y experimentar algo de unicidad real de manera que te hagas más libre y estés más dispuesto a dejar ir ese patrón de pensamientos que igualas con tu propia existencia cuando seas capaz de dejarlo ir llegarás a un punto en que te sentirás feliz de haber dejado ir esos pensamientos finalmente alcanzarás el punto en que ya no cederás ni un solo pensamiento a tu propia muerte una muerte que es lo que imaginas que te ocurriría si dejaras irse a tu autoconcepto recuerda este es un mundo de separación tu único problema es esa separación y una vez que la separación se haya ido conocerás tu ser uno y serás verdaderamente libre aún en este mundo basado en la creencia en la separación no es posible para ti separarte a ti mismo de saber profundamente adentro que siempre estás en perfecta armonía con todo lo que es que tú eres uno sobre esto no tienes elección al intentar experimentar tu ser como dividido dividido dentro de tu propio ser separado de los demás quienes también están imaginándose a sí mismo como separados al imaginar todo eso estás obligado a experimentar desarmonía descontento y ausencia de paz deseo ayudarte a sentir en qué consistiría el ser el ser uno tu yo real y experimentar verdadera alegría lo que esto requiere es tu comprensión de que ser el ser uno supone estar en ese estado de perfecta armonía en ese estado de unicidad donde todo lo que existe es paz felicidad y creación que es una dinámica de la experiencia siempre nueva constante cambio y flujo como las nubes moviéndose a través del cielo que cambian fluyen menguan se transforman desaparecen y se rehacen de nuevo lo que ello requiere es tu comprensión de que todo esto existe en el reino de Dios y que todo lo que necesitas hacer para estar allí es dejar ir el miedo que se desaparecerá si abandonas tus pensamientos y te aseguro que no hay miedo que pueda apartarte aún más de la verdad de lo que tú eres ser uno significa estar en armonía mira tu propia vida y verás que sabes eso en verdad no puedes dejar de saber eso porque la unicidad es la voluntad de Dios y tú no puedes cambiar la voluntad de Dios así que gran parte de tu vida aquí es un intento de experimentar la unicidad en tus relaciones íntimas estás intentando hacerte uno unidad cuando te casas estás intentando ser unidad con tus mejores amigos a quienes no les guardas secretos estás intentando experimentar la armonía de la unicidad cuando contemplas una puesta de sol aún entonces estás básicamente tratando de experimentar la unicidad tus canciones populares tus historias tus juegos hablan de amor todo ello es un intento de experimentar de alguna manera la armonía y la paz que proceden de tu ser uno de tu yo en la unidad mantén en tu mente sin embargo que la base de este mundo de tiempo y espacio es la creencia de que tú no eres uno sino separado así que estás tratando de ser uno dentro de un mundo cuyo diseño mismo exige que tú no seas uno y que no puedas hacerlo nunca visto de esta manera te sorprende que este sea un mundo de conflicto y entiendes ahora por qué digo que este mundo es solo una ilusión y que realmente no existe porque Dios no puede estar dividido en pedazos tal cosa no puede pasar no puede ser y tú eres Dios el mundo de unicidad es un mundo de armonía la armonía es paz es felicidad y armonía significa que puedes vivir para siempre tu meta de unicidad en plena libertad he dicho en el curso que el amor es libertad eso es absolutamente cierto fíjate en cuán a menudo te encuentras a ti mismo al buscar tu felicidad y unicidad diciendo solamente quiero ser capaz de ser yo mismo lo que quieres decir con estas palabras es que deseas libertad contempla tus relaciones en las cuales sientas la mayor unicidad se trata de las relaciones en las que eres más libre para ser y sentir exactamente lo que quieres ser y sentir son las relaciones en las que eres libre de pensar cualquier cosa que elijas encontrando siempre que sin importar lo que pienses eres aceptado como un todo completo y hermoso y entonces te sientes uno y ves por supuesto que lo que deseas es estar en presencia de alguien que te permita esa libertad la de ser tú mismo ahora trata de estar en calma e imagina dentro de ti mismo que eres una unidad con cada otro ser lo que estás imaginando es verdadero en el estado en el estado donde es tu verdadero ser tu yo de la unidad cualquier cosa que puedas imaginar cualquier cosa que puedas desear experimentar cualquier pensamiento que desees poner en práctica con tu creatividad se convierte inmediatamente instantáneamente de forma totalmente libre de tiempo y espacio en un pensamiento en total armonía con el universo entero con Dios y con el Hijo único de Dios lo que esto significa es que lo sepas o no cada ser en tu existencia automáticamente instantáneamente sostiene y apoya todo aquello que puedas imaginar y te ama por lo que has imaginado esto incluye tus pensamientos de unicidad de paz y de armonía aquí en la tierra pero también incluye aquí en la tierra tus pensamientos de miseria dolor asesinatos y robos incluye tus pensamientos sobre enemigos tú eres invulnerable si te imaginas que tienes un enemigo si tratas de imaginar que hay una parte de tu ser que pueda dañarte entonces inmediatamente desde la armonía de todo lo que es experimentarás otro ser que desde el amor y debido a propósitos de su propio yo elegirás ser aquello que tú hayas imaginado si imaginas que tienes un enemigo que quiere dañarte entonces desde la unicidad viene otro ser que representará para ti el papel de tu enemigo si trataras de pensar todo esto sería imposible si te sentaras a escribir un guión o a planear por así decirlo como serían todos los eventos del mundo asignando roles a billones de ustedes de tal manera que los resultados fueran una perfecta armonía con todo ello incorporado en un todo unificado te darías cuenta de que aún tus mayores computadoras no podrían hacer tal cosa y por eso de veras no pienses solo experimenta porque en el nivel de tu ser uno que solamente experimenta ya se ha logrado esa armonía perfecta en cada instante con cada cambio en cada aspecto dinámico de tu vida ella ya existe así es el poder tal es la maravilla de lo que eres como el hijo de Dios eres invulnerable cualquier cosa que elijas imaginar acerca de tu existencia desde dentro de la armonía del ser uno tiene que parecer que es tal y como tú la hayas imaginado tal es tu libertad como hijo de Dios puedes imaginar absolutamente todo y lo que tú imaginas debe parecer que es ahora seguiremos hablando con más amplitud sobre tu unicidad todas tus fantasías acerca de la separación no pueden ser reales porque tú no puedes cambiar a Dios y a todo lo que él ha creado cuando tú imaginas enemigos luchas y voluntades separadas incluso tu propia voluntad separada de la de Dios regocíjate porque esas cosas no pueden ser reales regocíjate porque no puedan existir porque en Dios dentro de la realidad solo hay armonía y no puede ser de otra manera y armonía es paz alegría y libertad ahora por unos breves instantes trata de permitirte sentir como podrías estar existiendo en un mundo de perfecta armonía Dios el creador se expandió el mismo expandió su propia conciencia y al hacer eso él permanece como un único ser unificado y completo pero al mismo tiempo allí surgió sin límites la creatividad y el cambio la creatividad involucra conciencia y la conciencia debe estar en el nivel de la experiencia tú no puedes estar separado de la unicidad no es posible experimentar una cosa que nadie más pueda experimentar no es posible que haya secretos solo existe el ser uno todo lo que experimentas todo lo que piensas se convierte automáticamente en parte de la conciencia de todos los demás seres tal es la naturaleza de tu unicidad sin embargo dentro de la expansión que Dios creó desde él mismo existe la cualidad de ser la capacidad de exploración de travesura de lo nuevo de experimentar lo que no ha sido experimentado pero siempre permanecerá la armonía perfecta es como si hubieran millones y millones billones de caras de Dios mismo todo lo cual está en perfecto acuerdo y aún así cada uno de ellos es totalmente libre para imaginar lo que él quiera totalmente libre de poder experimentar lo que puede imaginar tal es la belleza y la libertad de la creación trata de sentir si puedes sería sentirte tan absolutamente libre como para imaginar y experimentar todo lo que desearas todo lo que pueda alcanzar el nivel de la experiencia puede ser tuyo y sea lo que sea es inmediatamente bendecido por cada aspecto de la creación con total armonía y con total apoyo tal es la libertad de Dios y tal es el amor de veras en momentos de creación pareces ser único pero eres simplemente uno en verdad habrá veces en las cuales parezcas ser completamente uno sin necesitar las características de único individualidad no es necesario que mantengas esa característica de ti mismo la individualidad porque en cualquier momento existe el deseo y la travesura de crear y entonces eso que puedes llamar individualidad automáticamente parecerá cobrar forma y dar origen a la creación de cualquier cosa deseada esto de que he hablado está verdaderamente más allá de tu comprensión pero quizás puedas imaginar lo que sería tener la individualidad creativa que tú eres que mengua y fluye casi como si cuando estás durmiendo la individualidad está queda y cuando estás despierto es activa y creativa solo importa que comprendas que eres libre el amor es absoluta libertad para crear y para ser con la totalidad de la creación apoyándote amándote y deleitándose en eso que tú creas y nada que tú crees nada que puedas imaginar puede ser algo errado ni puede ser pecado o ser algo inapropiado porque solamente hay libertad ahora a manera de introducción la culpa es el sentimiento que tienes cuando intentas negarte a ti mismo la libertad que Dios te dio si pudieras experimentarte a ti mismo como totalmente libre que es lo que tú eres entonces no habría culpa y nunca sentirías culpa de nuevo en verdad la culpa siempre viene de tu fantasía de que existe una voluntad separada de la tuya y que conoce mejor que tú mismo lo que tú debes hacer o ser cuán absurda es esa noción porque si así fuera tú no serías el hijo de Dios y no serías libre por ahora intenta como puedas comprender que cada aspecto de tu creación parezca gustarte o no está en perfecta armonía contigo porque esa es tu invulnerabilidad cuando sepas que tu hermano verdaderamente es tu ser y que da y recibir son lo mismo entonces lo que generarás para tu propia vida será alegría paz y plenitud y en tu unicidad el mundo por entero compartirá eso contigo ellos con su comprensión de tu paz serán libres para ser la suya esta es la manera en que te conviertes en el salvador del mundo tú creas tu propio mundo en toda su belleza eres absolutamente libre tú eres un ser no puede haber pecado no puede haber culpa porque sólo hay felicidad y alegría y cuando explores tu vida con libertad y con amor tocarás la mente de Dios y encontrarás tu ser uno y en tu conocimiento de que eso es todo lo que puede ser así lo será perdón 2 lecciones 113-119 ya hemos hablado antes del perdón hoy hablaremos más sobre lo mismo recordarás que te hablé enfáticamente sobre lo que el perdón no es nunca se trata de perdonar a alguien o algo por lo que él o eso te hizo una gran parte de tu libertad te llega cuando comprendes que tal cosa no puede suceder tú eres invulnerable tú en verdad creas tu propia existencia hasta el más mínimo aspecto de ella nada puede pasarte sin que sea con tu permiso y elección así que nunca pienses que el perdón es cuando perdonas a otro por lo que él o ella te hizo ahora para ahondar más en ello el perdón es tu única función aquí definitivamente el perdón es la fuente de tu felicidad y tu alegría es común en este mundo del ego que cuando a alguien se le presentan este tipo de ideas digan esto cómo me puede beneficiar porque aún tiendes a pensar como si estuvieras separado como si estuvieras intereses especiales sin embargo eso no importa porque así como el perdón bendice a tu ser uno también le brinda grandes bendiciones a tu pequeño yo así que cuando hablamos del perdón comprende que hay una diferencia entre la manera en que tu ser uno experimenta el perdón y la manera como tu pequeño yo hace lo mismo pero ambos reciben solamente bendiciones de nuevo recuerda cuando leas estas palabras trata de no pensar trata de no analizar como si esta fuera una enseñanza didáctica solo trata de experimentar y permite que eso que sientes se convierta en ti mismo supón que fuera verdadero solo imagina si puedes que tú verdaderamente fueras invulnerable trata de imaginar reconociéndolo en el nivel más profundo de tu ser que nadie nunca te puede hacer nada a ti entonces encontrarás que gran parte de tu perdón ya estará allí nunca culparías a otro nunca acusarías a otro ser nunca culparías a ninguna circunstancia por nada escúchame bien nunca culparías a Dios por ser la causa de cualquier cosa que entre a tu vida ahora cuando te imaginas que a ti no puede pasarte nada ¿dónde queda tu ira? he dicho en este curso que la ira nunca está justificada y eso es verdadero cada regalo que das te lo das a ti mismo cada vez que expresas ira hacia tu mundo sea hacia una persona o una circunstancia solo la diriges hacia ti mismo y con el conocimiento de eso como el hijo de Dios tú eres verdaderamente invulnerable tu perdón te libera de todos los efectos de tu rabia trata de sentir trata de imaginar cómo sería no sentirte nunca enojado trata de sentir imaginar cómo sería nunca estar enfadado ya no por el hecho de que estés reprimiendo la ira sino en virtud del hecho de que la ira es algo incomprensible para tu espíritu piensa por un momento en las veces en las que has estado enfadado durante tu vida piensa cómo hizo que te sintieras casi enfermo como no te sentías bien por dentro cómo no había paz ni amor ahí en esos momentos tu perdón te liberará de todos sus efectos así es el entendimiento de que tú como el hijo de Dios eres el amo de tu vida te liberas del desasosiego profundo que sientes cuando parece que alguien te ha herido te liberarás del profundo desasosiego que debe penetrar tu ser cuando estás enfadado con otro te liberas del miedo a que alguien pueda hacerte algo a ti imagina aún más si puedes ese aspecto de tu perdón en tu relación aquí en la tierra piensa cuán común es reprimir reprimir tu amor reprimir tu alegría reprimir tu espontaneidad por temor de que alguien te haga algo a ti si él detecta tu alegría y tu amor podría ser tan simple como que frunciera el ceño o bien dijera no apruebo eso o bien podría suceder que literalmente te atacara y quisiera quitarte algo de lo que valoras en tu vida tu perdón que surgen del conocimiento de que todos los regalos que das te lo das a ti mismo y del conocimiento de tu invulnerabilidad te liberará de esos miedos así trata de nuevo de imaginar si tú quieres que tu miedo se ha ido pero no porque has puesto tu pecho por delante y decidiste ser valiente y enfrentar con coraje lo que pudiera ocurrirte no solo trata de imaginar que tu miedo se ha ido se ha ido totalmente como la neblina ante el sol de la mañana trata de imaginar que tu miedo no está allí porque tu ser no puede comprenderlo no puede concebirlo imagina que no te cuesta liberarte de tu miedo simplemente porque no está allí ya sé que estés viviendo como tu ser uno o que aparentes vivir como tu pequeño yo el perdón te ofrece precisamente esa liberación de tu miedo ¿y quién de ustedes colocado ante la elección no elegiría liberarse totalmente del miedo? recuerda esto empieza con calma paz y certeza empieza con el conocimiento de que tú como el hijo de Dios eres el creador de cada aspecto de tu vida escúchame bien no importa en este punto si eres consciente de las razones por las cuales hiciste tus elecciones de hecho llegarás más allá de necesitar siempre saberlas así si en tu existencia pareces estar eligiendo cosas que crees que no has elegido cosas que activamente tú no disfrutas entonces la clave para tu perdón y para tu felicidad será mantener la comprensión aun cuando parezca frustrado de que en algún nivel tú en verdad has elegido eso que estás experimentando verdaderamente eres invulnerable verdaderamente eres el hijo de Dios así es como el discernimiento de que tú eres tal y como Dios te creó es la clave para tu perdón y la clave para tu libertad trata de imaginar de sentir esas cosas tan a menudo como puedas porque cuanto más lo sientas más cerca estarás del día en que se convertirá en ti más allá de tu manera de pensar de tu analizar incluso más allá del concepto de lo que tú eres menciono el concepto de quien eres tú he hablado muchas veces antes sobre el hecho de que tu creencia en ti mismo como un individuo separado es la causa de todos tus problemas esa creencia es la base de la separación que es el único problema de este mundo y así es como tu perdón te liberará del dolor del miedo la duda y la miseria que tu creencia en la separación te brinda trata de nuevo por un momento de imaginar que tú eres como he dicho es ser uno trata de imaginar que no hay separación entre tú y cualquier otro ser ninguna separación entre tú y cualquier circunstancia hay solo ser uno moviéndose en una espléndida existencia armónica reflejando toda ella el hecho de que tú eres el hijo de Dios existe ciertamente confusión en este mundo pero la armonía de la existencia siempre está ahí no puedes destruir el hecho de que tú únicamente eres el ser uno entonces intenta de nuevo imaginar que solo existe el ser uno y que el mundo por entero es tú este es el paso que va más allá de la creencia de que tú un individuo estás en armonía con tu mundo esta es la comprensión de que tu mundo es tú trata si puedes de imaginar eso imagina que tú supieras que no hay nada en la existencia salvo la totalidad la plenitud y la unidad de lo que tú eres porque entonces tu perdón te conduce a una nueva libertad donde el conflicto y el miedo se hacen inconcebibles en tu verdadero perdón serás capaz de soltar esa noción de que existen aspectos separados en tu experiencia que necesitan ser reconciliados o llevados a la armonía tu verdadero perdón te conduce al punto donde comprendes que todo es uno eso es simplemente una manera diferente de expresar el hecho de que tú eres invulnerable así trata de imaginar que sabes en cualquier circunstancia que todo ello incluyendo los seres en esta circunstancia es literalmente tu ser uno completo y total porque entonces cuando contemplas una experiencia que es realmente solo tu ser tu perdón te liberará hacia experimentar todo eso que esté allí con apertura y libertad tu perdón te permitirá estar sin pensamientos del pasado ni del futuro sin preocupación ante cualquier circunstancia que pudiera llegarte intenta dentro de tu ser experimentar tu ser uno si has sentido eso aunque sea escasamente luego trata de imaginar sentirte separado de cualquier parte de tu experiencia porque las dos creencias son absolutamente incompatibles si te sientes separado regresa y trata de nuevo de experimentar tu ser uno primero esto supondrá para ti nada más que una idea luego irás hacia lo que puedes llamar sentimiento de certeza y entonces se convertirá en la realidad de lo que tú eres de nuevo el perdón te libera de la creencia de que cualquier parte de tu existencia está separada de ti y si ninguna parte de tu existencia está separada de ti entonces estás absolutamente a salvo así que ya sea en el nivel de tu ser uno o en el nivel de tu pequeño yo tu perdón te traerá seguridad paz libertad para experimentar sin miedo hay más podríamos seguir pero ahora es suficiente si puedes por un momento sentir la seguridad dentro de tu ser la libertad la alegría y la paz que tu perdón te traerá nunca olvides que la meta es ir más allá de las palabras más allá de los pensamientos hacia tu experiencia si cuando tratas de imaginarla no experimentas eso que te he dicho no desfallezcas simplemente regresa a las ideas juega con ellas como un niñito piensa en ellas tan a menudo como puedas y permite que crezcan dentro de tu ser porque en tu mundo del tiempo esta es una manera simple para poder convertirte en lo que tú eres siempre recuerda que el tiempo no es necesario podrías liberarte en un instante solamente cuando crees en las limitaciones de tu tiempo elegirás que lograrlo te lleve tiempo pero en cualquier circunstancia estás absolutamente a salvo y eres amado absolutamente y te prometo que llegarás a conocer el perdón y las bendiciones que él trae porque cuando concedes el perdón sobre tu vida automáticamente lo recibes y todas esas bendiciones de las que he hablado serán tuyas palabras ilusión lecciones 120 a 126 hoy empezaré a discutir contigo sobre el tópico de la ilusión el tópico de la realidad y el tópico de lo que no es real nada real puede ser amenazado nadie real existe en eso consiste la paz de Dios estas palabras están escritas al comienzo de un curso de milagros estas palabras dicen en esencia todo lo que es el curso este mundo que tú crees que ves este mundo que crees que experimentas este mundo sobre el que piensas no es verdaderamente real es extremadamente duro para cualquier ser humano empapado vida tras vida en la creencia que esto no es una realidad sino la realidad te aseguro que es extremadamente duro para tal persona que se le diga este mundo no es real de veras hoy lo discutiremos de tal manera que esto pueda ser para ti fácil de aceptar y de comprender tú eres tal y como Dios te creó eres el hijo de Dios eres invulnerable eres el ser uno eres espíritu todo eso es verdadero todo eso lo he extendido para ti en un curso de milagros todas todas esas son lecciones que has leído has pensado y con mucha esperanza has tratado de escuchar desde el silencio adentro intenta permitir en tu pensamiento que todos esos conceptos pueden ser verdad aunque solo sea por hipótesis por así decirlo asume que todas esas lecciones son verdaderas entonces aplícalas a este mundo a este mundo físico que tú crees que ves tú eres espíritu el espíritu no tiene forma el espíritu tiene esencia su realidad es esencia no hay forma que pueda contener o definir el espíritu tendrías que decir que el espíritu existe en todas partes y cuando sea simultáneamente y en tu mundo de ilusión ¿qué puede estar en todas partes? tú percibes que un cuerpo ocupa un punto en el espacio y un punto en el tiempo si te digo lo que tú eres en realidad está en todas partes y cuando sea simultáneamente entonces ese concepto no es cierto tú no eres un cuerpo y de veras esto último es lo que es cierto tú no eres un cuerpo tú eres espíritu tu ser es una esencia tan libre como el viento ilimitado sin tragas parte de la gran fuerza creativa que conforma al hijo de Dios y si tú eres espíritu ¿qué es lo que eres? se sigue que no puede ser un cuerpo entonces ¿qué es tu cuerpo? no se sigue entonces que tu cuerpo es una imagen una imagen tal y como la experimentas en sueños una imagen tal y como la que pudieras ver en una pantalla de cine un espejismo pero no realidad nada real puede ser amenazado la esencia de tu espíritu permanece invulnerable intocable para siempre y siempre la imagen de tu cuerpo verdaderamente no tiene consecuencias en absoluto de hecho es solo un espejismo una imagen formada por tus pensamientos una vez que te liberas tu cuerpo puede pasar y será tan fácilmente como lo hacen los propios pensamientos eres invulnerable tú creas todo cada mínimo aspecto de lo que experimentas de lo que eres eso te lo he dicho antes y es cierto así por un momento supón aún sin saber sin tener certeza supón que lo que te he dicho es cierto eres invulnerable creas tu propia existencia recuerda que la esencia de la vida está compuesta de espíritu cuando tú creas cualquier aspecto de tu existencia estás creando dentro del reino del espíritu por lo tanto estás creando esencia no forma esto que inicialmente es difícil de concebir es quizás aún más difícil de aceptar pero de veras tú crecerás para amar y sentirte libre dentro de la verdad de lo que te he dicho lo que tú creas es esencia lo que tú creas es experiencia más allá de las palabras independientemente de las palabras independientemente de los pensamientos lo que tú creas es un sentimiento es un sentimiento que desafía la descripción con palabras que desafía la limitación de las formas incluso podemos decir que lo que tú creas no puede ser de la forma porque la forma que tú ves en tanto física es sólo una ilusión simplemente un espejismo y en verdad no existe mientras que la esencia de lo que tú experimentas o sientes es eterna ilimitada y libre ¿qué es entonces este mundo físico que crees que ves que crees que experimentas es una representación un intento por parte de la mente que piensa de representar en este plano de ilusión lo que estás experimentando escúchame bien esa representación no puede tener lugar de una manera perfecta y completa eso que experimentas no puede ser descrito perfectamente o representado en este mundo de pensamiento en este mundo físico imaginado así lo que tú experimentas físicamente y lo que parece ser tu experiencia y lo que tú eres es realmente sólo un tosco intento de expresar lo que tú estás experimentando usando herramientas muy mal preparadas para representar o describir tu verdadera experiencia por tanto se entiende que lo que experimentas físicamente todo eso es tu percepción es sólo una creación de tu mente lo que siempre ves en este mundo es lo que tú percibes escucha esto bien he establecido que la percepción es absolutamente consistente lo que tú ves es lo que percibes no te engañes lo que ves con tus ojos lo que tú percibes es un intento es un intento de representar una esencia que está dentro de ti y que no puede ser representada con precisión la percepción verdadera de la que hablo a la que llegarás se basa en experimentar la esencia que está detrás del mundo que tú ves pero esa esencia la realidad de lo que tú eres no puede ser descrita con los pensamientos que consideras que son tu vista no puede ser descrita con los pensamientos que consideras que son tu oído o tu tacto o tus sentidos no puede ser descrita con los pensamientos que piensa tu mente los pensamientos mismos son penosamente inadecuados a la hora de poder describir tu esencia incluso aunque estuvieran basados en el presente pero como hemos dicho tus pensamientos no son más que reacciones ante lo que tú percibes que has experimentado en el pasado como tales los pensamientos son aún más limitados de lo que puedes darte cuenta de manera que este mundo físico que crees que ves es solo una pobre representación de la esencia de tu experiencia entonces ¿tiene esto algún valor para ti? definitivamente la respuesta es que no en absoluto una de las lecciones te sugiere no valores lo que no tiene valor y este mundo físico que pasará es algo que verdaderamente no tiene ningún valor para ti en absoluto en tanto que eliges verte a ti mismo como estando en un mundo físico y en tanto que deseas usar el pensamiento y los sentidos de dicho mundo como herramientas para ayudarte a ir más allá del mismo entonces entender que ese mundo físico es una representación de tu mundo interior te sirve de ayuda en verdad muchos de tus guías te han sugerido esto si deseas funcionar en ese nivel este es un enfoque válido pero no te engañes creyendo que el mundo interior que descubres al ver el espejo de tu mundo externo representa tu realidad porque siempre lo que descubrirás será pensamientos y los pensamientos son siempre limitados ellos no pueden representar la esencia de lo que tú eres cuando te digo nada irreal existe es cierto que paz está contenida en esta declaración porque eso que no existe eso que no es de valor para ti eso que no es real jamás puede dañarte no puede apartarte nunca de lo que quieres experimentar nunca puede afectar a la verdadera esencia de lo que tú eres esto realmente puede parecer que no es así pero yo te prometo que sí lo es lo que es real nunca puede ser amenazado por una ilusión por una representación un espejismo y en ello reside la paz de Dios estás a salvo dentro de este mundo que tú imaginas siendo físico siendo real estás absolutamente a salvo nada en él puede tocar la esencia de lo que eres mantén en tu mente que ningún dolor que nada de lo que podrías llamar tu miseria y tu miedo puede tocar la esencia de lo que tú eres nada de la felicidad que encuentras en ella y que ascribes a este mundo físico nada de la felicidad que tu cuerpo parece darte nada de todo eso puede tocar o afectar la esencia de lo que tú eres que es el Hijo de Dios tú realmente has elegido imaginar esta vida en un mundo físico y no estoy sugiriendo que acabes con esa fantasía con tu propia muerte pero serás capaz de experimentar tu esencia más libre y fácilmente si comprendes que lo que tu cuerpo parece brindarte ya sea miseria ya sea lo que llamas gozo es definitivamente irreal en verdad las cosas del cuerpo no son de tu interés tu interés está en algo que está más allá de él esto te lo he dicho antes y muy a menudo quédate en quietud y escucharás al Espíritu Santo escucharás la voz de Dios escucharás el ser uno y el mensaje que escucharás será un mensaje de libertad paz y amor y surgirá desde tu comprensión de que solo existe un único ser y que todo lo que das es dado a ese ser uno y en tanto que comprendas que no hay separación entre esos cuerpos que imaginas ni entre cualquiera de las cosas en este mundo de ilusión cuando comprendas eso encontrarás tu propia libertad y cuando te des cuenta de esta verdad porque tú eres uno entonces tu comprensión tu conocimiento afectará a todos tus hermanos y cuando llegue el momento en el que todos los espíritus se mezclen dentro del conocimiento del ser uno entonces tu libertad será completa entonces llegará la luz y ya no tendrás más necesidad de imaginar esta ilusión que has elegido no creas que te has equivocado por haber elegido esta ilusión no te consideres equivocado por el hecho de que esta no sea real porque en parte tu necesidad de salvación surgió de la exploración de tu total libertad para ser una libertad que te fue dada por tu creador todo esto vino y se fue en un instante esto no es nada más que un sueño un sueño de experiencia para que pudiéramos entender mejor la esencia del ser uno que es lo que tú y yo y nosotros somos haz todo lo que puedas cuando leas estas palabras quizás una y otra vez para ir más allá de las palabras y de los pensamientos hacia los sentimientos y la experiencia que en verdad te dirá que eres espíritu no eres un cuerpo tú eres libre eres ilimitado eres invulnerable si puedes por un momento acércate a sentir la esencia de lo que te he dicho ahorrarás mil años te recuerdo que eres el salvador del mundo tu función aquí es la salvación esa será tu felicidad y esa será tu libertad crecerás hacia el lugar donde sentirás que el perdón es lo que deseas compartir comprenderás que el perdón supone perdonar la ilusión misma que es el perdón de la creencia en que algo de esto pudiera ser real o que siquiera pudiera existir regocíjate de veras regocíjate pues tal es el caso y es tu verdad en este momento cuando estés en silencio adentro intentas sentirte a ti mismo ilimitado libre sin trabas a salvo totalmente amado y el único ser porque esa es en verdad la esencia de lo que tú eres y como he dicho no hay nada que puedas hacer para cambiarlo cuando empieces a experimentar todo eso en los niveles más profundos de tu mente entonces esa alegría paz y libertad llegarán hasta ti que verdaderamente no puedes ni concebir lo bello que será lecciones 127 a 133 las lecciones de la semana pasada pueden haber resultado muy difíciles para ti porque pueden parecerte extremadamente negativas debido a la manera como parecen decir que niegues tus sentimientos acerca de este mundo el mundo que veo no me ofrece nada que yo desee libero al mundo de todo lo que jamás pensé que era las otras lecciones mantienen un patrón similar hoy conversaré contigo acerca de ellas el regalo de Dios para ti es amor el regalo de Dios para ti es paz que es la meta de este curso no hay nada en el plan del universo que te dé otra cosa que no sea esa paz y ese amor y no hay nada en un curso de milagros que te vaya a quitar jamás algo de valor o cualquier cosa que sea real cuando te sientes amenazado cuando sientes que las lecciones de este curso sugieren que renuncies a algo de valor te aseguro que eso es tu percepción errada es tu ego tu pequeño yo entrando en el juego temiendo por su propia existencia una de las lecciones dice no le daré valor a lo que no lo tiene luego insinúa que algo que no dure para siempre no tiene ningún valor en absoluto si eso es verdadero y te aseguro que lo es entonces lo que se deduce inmediatamente es que este mundo de forma este mundo de espacio y tiempo no tiene ningún valor en absoluto porque todo eso que tú percibes como tiempo y espacio tu mundo tal y como tú lo percibes pasará será la nada las cosas de Dios nunca se van el amor de Dios es inmutable la paz de Dios es inmutable la paz de Dios está siempre contigo aún estando más allá de tu entendimiento tal y como sugiere la Biblia el cuerpo que muchos de ustedes han identificado con ustedes mismos se irá y ya no volverá a ser y cuando esto suceda tu yo real la esencia de lo que tú eres existirá en toda su libertad y toda su gloria verdaderamente tal y como este curso propone una y otra vez el cuerpo es un estorbo un diseño de separación una ilusión que sirve para traerte miseria tristeza pena y la creencia en la muerte y te pregunto ahora ¿qué valor tiene para ti algo que te brinda tus miedos tu morir tu separación y tu sufrimiento? su valor sería encontrado en tu muerte porque la muerte del cuerpo significaría que ya no existirás más por tanto que te liberarías del dolor la miseria y el sufrimiento pero te aseguro que no es así en verdad dudo que cualquiera de ustedes haya llegado tan lejos en un curso de milagros sin creer en alguna medida que su realidad sigue existiendo después que muere su cuerpo en verdad a través de las edades de la humanidad ha existido un callado e incesante conocimiento interior de que hay una existencia más allá de la del cuerpo y estás en lo cierto por supuesto así ya que este cuerpo te brinda miseria miedo vejez y finalmente la muerte y como ello pasará mientras tú continúas viviendo ¿qué valor tiene para ti? su valor es sólo tal y como he establecido en este curso como vehículo para la comunicación que te ayudará a comprender en este mundo de forma la unidad que tú compartes con tus hermanos y los lazos que te hacen ser el único ser el yo único podríamos traducirlo así la pregunta que siempre surge es ¿estás diciéndome que odia el mundo? la respuesta es no estoy diciéndote que no valores el mundo la respuesta es sí tus valores son sinónimos de aquello que tú crees que necesitas y lo que necesitas lo estimarás y lo que estimes lo protegerás de ¿de qué? ¿de algo qué? de algo eso no importa lo que sea que valores tratarás de protegerlo para que no se vayan ahora si tú valoras algo del cuerpo o algo de este mundo de forma todo lo cual debe pasar entonces con tus míseros intentos de impedir justo eso te proporcionas a ti mismo dolor miedo miseria separación y todo eso que no es de Dios de nuevo cuando valoras algo sientes que es necesario que ello sea para que tú seas cuando te defines a ti mismo en términos de algo ese algo es siempre de la forma y cuando te defines a ti mismo de alguna manera entonces la pérdida de esa forma significa al menos en parte tu propia muerte y la pérdida total de esa forma significa tu muerte total que tremenda fuente de miedo y dolor y lo sepas o no eso es lo que representa tu cuerpo para ti cuando tú lo tomas como tu identidad cuando te hagas libre comprenderás que tu cuerpo no es tú en ningún sentido entonces ya no lo valorarás ya no temerás su pérdida la pérdida de cualquier parte de él o la pérdida de cualquiera de sus funciones entonces serás capaz de usar tu cuerpo solo como un medio de comunicación lo cual es su propósito real para ti en esta tierra incluso entonces no lo valorarás como un medio de comunicación porque tu comunicación está siempre más allá de tus pensamientos más allá de la forma más allá de eso que el cuerpo representa así puedes usarlo como un medio de comunicación pero nunca estimarlo o temer su pérdida porque la comunicación que surge de tu yo único no puede ser dañada por cambios en tu cuerpo o aún por su total ausencia así te he dicho que el mundo que ves no contiene nada que tú desees la palabra desees es la clave porque lo que deseas lo estimas y lo quieres mantener y proteger y solo quieres algo si ello te sirve para crear eso que tú llamas tú mismo tu autoconcepto pero el mundo que ves te aseguro no puede hacer nada para crear o alterar de alguna forma eso que tú realmente eres porque como hemos dicho y diremos de nuevo eres como Dios te creó eres espíritu eres el yo único el mundo que tú ves no puede ser parte de tu yo único porque su problema es la separación así niega el yo único el mundo que tú ves no es en ningún sentido lo que tú eres porque el mundo no es del espíritu esto ya lo sabes intuitivamente así este mundo del que te aseguro que no te ofrece nada que tú desees en verdad no te ofrece nada para hacerte tu yo para ayudarte a convertirte en tu yo con mayúscula o hacerte de alguna manera más de lo que tú eres la única cosa que este mundo puede hacer es cuando crees que es real cuando lo estimas y lo valoras distraerte de la verdad de lo que tú eres así este mundo en el peor de los casos te separa totalmente de cualquier comprensión de lo que eres como el hijo de Dios y este mundo en el mejor de los casos es algo que puedes perdonar cuando ves a través y más allá de él hacia tu verdadero yo único que es solo espíritu y es solo de Dios has decidido venir aquí a explorar buscar a encontrar definitivamente lo que supone ser el hijo de Dios tú realmente lo encontrarás pero te lo aseguro no lo encontrarás en este mundo el conocimiento de que tú eres el hijo de Dios es tu paz tu felicidad y tu alegría y este mundo no te dará ese conocimiento cuando sientas que este mundo con su forma está dándote alegría comprende que esa alegría no durará que pasará las sonrisas que suenan en tu alegría serán algún día las lágrimas que resonarán a través de todo tu ser tal es el mundo en su fragilidad en su veleidad porque pasará la paz de Dios te aseguro que no cambia dura brilla y brilla crece y se hace por siempre tú eres libre has venido aquí en tu libertad para explorar tu creatividad como el hijo de Dios y todos los seres aquí están explorándola contigo dentro de tu yo único en verdad cuando contemplas este mundo puedes ver esa creatividad puedes contemplar lo que es la descendencia del hijo de Dios puedes ver en las idas y venidas de nuestras vidas el intrincado diseño que tú en tu unicidad has creado aquí puedes ver esa creatividad en ti mismo y en otros en las plantas en los animales y en los cielos y verdaderamente cuando contemplas eso sin valorarlo puedes ver a Dios escúchame bien de nuevo si confundes y cuando confundes algo de este mundo con lo que tú eres solo deseas tu propia muerte y la encontrarás bajo la forma de miedo o bien como un ligero cansancio o bien como ese pánico que puedes sentir cuando enfocas con miedo tu propia muerte enfermedad o dolor pero se trata del deseo de tu muerte y lo encontrarás pero si dejas de valorar este mundo entonces serás libre en tu libertad puedes crear cualquier cosa que desees en esta estadía en el espacio y el tiempo así que no te digo odia al mundo porque no hay odio solo existe el amor y no te digo rechaza al mundo porque solo existe la unidad que es Dios y nada más y nada de Dios puede ser rechazado y no te digo desprecia al mundo solo te digo ama se feliz y se libre si tu eliges en tu creatividad ser libre entonces encontrarás la felicidad aquí en esta tierra pero te aseguro que todo lo que valores te traerá dolor y todo lo que tu valores es un deseo por tu propia muerte y te prometo que si puedes ver que este mundo no te ofrece nada que desear porque el no tiene nada que ver con lo que tu verdaderamente eres y si puedes ver que la realidad de lo que tu eres está más allá de este mundo entonces serás libre en tu libertad puedes jugar en esta tierra como aquel niñito de que una vez dije que debe heredar el reino de los cielos tu libertad para ser como este niño tu libertad para ser como Dios te creó tu libertad para vivir aquí como un auténtico hijo de Dios reside en tu libertad de no valorar de no valorar nada aquí verdaderamente este mundo no te ofrece nada que tu desees porque tu eres espíritu eres como Dios te creó y nada aquí puede cambiar eso estás absolutamente a salvo y eres absolutamente libre te dije que no hay nada en este mundo digno de valorar porque en tu valorar solo tratas de cambiar dentro de tu propia creencia lo que tu eres como el hijo de Dios así según miras más allá del mundo y cuando te liberas de tu valoración entonces tú mismo serás libre esa libertad te traerá alegría y esta tierra se convertirá para ti en un lugar de alegría tanto tiempo como elijas andar por ella ya sea en esta vida o en otras por venir tu libertad y tu salvación residen en saber que tú verdaderamente eres espíritu que tú verdaderamente eres como Dios te creó y que eso nada puede cambiarlo tu seguridad y tu paz aquí en esta tierra residen en ese mismo conocimiento y según dejes ir tu valoración de este mundo serás libre para amarlo y encontrar dentro de él la felicidad que has buscado Enfermedad Lecciones 134 a 140 La última vez hablamos sobre valorar y sobre cómo es que cuando valoras algo lo ves como una parte necesaria de tu existencia por tanto definitivamente lo ves como una parte de lo que tú eres y por tanto contemplas su ausencia como tu propia muerte Así el hecho de que tú valores cualquier cosa de esta tierra o cualquier cosa en cualquier universo conlleva el deseo de tu propia muerte porque todo espacio y tiempo pasarán se irán y necesariamente entenderás ese pasar como tu propia muerte Uno de los primeros ejemplos de valorar que se encuentran en este mundo de ilusión es tu propia enfermedad La lección decía La enfermedad es una defensa contra la verdad En verdad eso es exactamente así Como te dije antes y de nuevo tú eres espíritu eres libre eres exactamente como Dios te creó que es sin cargas sin ataduras totalmente libre para hacer cualquier cosa que puedas imaginar Siempre parece ¿no es así? que la enfermedad es una cosa que te sucede a ti Pero te he dicho que nada puede pasarte que no sea por tu propia elección sin que ello no sea una expresión de lo que deseas y quieres Puede parecer frustrante en verdad que alguien te diga con sospechosa facilidad que tu enfermedad tu dolor tu lucha es algo que tú has elegido y que tú deseas Y parece especialmente frustrante cuando dentro de tus pensamientos tu enfermedad es algo que desprecias y no quieres sobre todo cuando te produce dolor y limitación Entonces ¿cómo es que surge la enfermedad? Primero Cuando piensas pensamientos distintos de la verdad de lo que tú eres generas conflicto Además tú no puedes ver la ilusión sin valorar aquello que crees que ves Cuando ves tu cuerpo y lo consideras real debe ser porque lo has valorado puesto que la lección decía que la percepción es absolutamente consistente La percepción refleja tu forma de pensar y tu forma de pensar refleja lo que tú valoras Tú no puedes ver un mundo al cual no le hayas dado valor y eso es verdadero Comprende que es totalmente posible andar por esta tierra aparentando tener la forma de un cuerpo pero sin valorarlo de ninguna manera sea como fuere En ese estado eres libre En ese estado no experimentarás enfermedad Porque tú en ausencia de tu valorar no te defenderás a ti mismo y sin defensa no habrá ataque No defenderse involucra muchas cosas incluyendo como dije en la lección la no planificación de lo que harás en una hora o dentro de un minuto Esto parece un poco absolutista para aquellos de ustedes dentro de esta ilusión En verdad parece muy difícil pero realmente no lo ves tanto como piensas una vez que ajustas tu percepción y la conduces en la dirección de la verdad misma Así definitivamente tu enfermedad debe necesariamente consistir en una declaración desde adentro que demuestra que has valorado tu cuerpo Cuando percibes que tu cuerpo es totalmente o en alguna medida lo que tú eres entonces has identificado al cuerpo contigo mismo Al hacer eso debes haberlo valorado y debes estar creando conflicto El conflicto surge porque tú eres un ser el ser uno Tu ser uno sabe que tú no eres un cuerpo Esto coloca a tu mente pensante en desacuerdo con la verdad de lo que tú eres Y esto produce el conflicto que surge de tu único problema que si recuerdas es el de la separación Cuando percibes que tu cuerpo en cualquier sentido es real significa que lo estás valorando y temerás su ausencia o su cambio Cuando tienes miedo provocas toda clase de estragos en tu universo porque cuando temes que tu cuerpo pudiera abandonarte o que pudiera cambiar que él pudiera ser algo diferente de lo que tú deseas entonces empiezas a sentir que eres una víctima de ese cuerpo Y en esa valoración con ese miedo creas tu propia muerte porque de una u otra forma la muerte siempre es el resultado de tu separación y de tu miedo Así desde tu propio poder creativo has estructurado un mundo en el cual parece haber cuerpos andando por allí pero que son simples sombras de la separación Pareces haber estructurado un mundo en el cual esos cuerpos nacen viven por un tiempo envejecen y luego mueren Y tú crees que el ciclo que atraviesa el cuerpo es el mismo ciclo que tú atraviesas Eso no es cierto porque tú eres el hijo de Dios eres espíritu y tú como Dios eres inmutable eres para siempre y eres invulnerable Quizás te parezca que todo esto es palabrería Estoy seguro de que te puede parecer una mera prédica y que te parezco demasiado ligero de palabra cuando te digo que todas tus enfermedades son solo algo de tu propia elección y que todas tus enfermedades son solamente tu miedo renuncia a tu miedo y estarás bien Sé cuán frustrante puede ser el hecho de que quieras renunciar a tu miedo y que por alguna razón éste no se vaya Así he venido con amor a hablar contigo este día He venido a compartir contigo sobre cómo podrías enfocar tu propia enfermedad de una forma más pacífica y también tu propio cuerpo y aún su muerte Si es que eliges que esto suceda y muy probablemente quieras que pase muy pocos de ustedes eligen no morir físicamente Recuerda el mundo que ves es solo un reflejo solo un reflejo de lo que está adentro Los mundos externo e interno no están en completa correlación más aún la correlación no funciona en ambas direcciones Es cierto que lo que tú ves en tu mundo externo incluyendo tu cuerpo es un reflejo de tu mundo interno pero es solo un reflejo porque el mundo físico no puede representar eso que tú eres en espíritu que es el hijo de Dios en cualquier momento en el que pareces experimentar sufrimiento dolor pérdida cansancio enfermedad o muerte eso solo refleja lo que está adentro y que realmente es solo tu pensamiento sin embargo de eso no se sigue que si no pareces tan enfermo tu mente esté libre de conflictos algunos algunos de ustedes han elegido venir aquí y no experimentar enfermedades así que simplemente viven una vida libre de dolores físicos hasta que mueren y aún su muerte puede ser sin dolor esa es simplemente su elección algunos han venido aquí y han elegido una vida de enfermedades y una lucha con aparente dolor persistente eso es también nada más que su elección ni es buena ni es mala ni es mejor o peor que la otra así que si estás enfermo no te consideres malo comprende qué es lo que has elegido tu enfermedad normalmente refleja un veneno adentro pero tu salud no refleja bondad y tu salud no refleja la ausencia de este veneno adentro escúchame bien cuando tú en tu deseo de no estar enfermo valoras tu cuerpo y su ausencia de síntomas como algo bueno como una meta deseable no te estás enfocando en lo que verdaderamente eres porque tu enfoque está puesto aún en tu cuerpo y el cuerpo sigue siendo la fuente de tu conflicto tu separación y tu dolor como dije en la lección la salvación es lo único que cura si has elegido algún síntoma aunque sea de poca importancia y si eliges usar el poder de tu pensamiento que es en verdad poderoso para hacer que el síntoma se vaya aún estás viviendo en y valorando este mundo de ilusión y no te has liberado de tu conflicto si igualas incorrectamente aunque no lo creas así la ausencia de la enfermedad con la presencia de la verdad dentro de ti solo serás libre en apariencia falsamente así que sé cuidadoso cuando trates con tus enfermedades y no intentes solo liberarte de los síntomas porque eso solo te mantiene en este mundo de ilusión la única cura real para tu enfermedad la única cura real para los problemas de este mundo es tu perdón y tu perdón definitivamente significa comprender que nada de este mundo tiene ningún valor sea lo que fuere y en esa comprensión te haces libre debe estar claro por ahora que si valoras algo entonces lo que valoras lo verás y lo que valoras automáticamente lo asemejas contigo porque eso es simplemente lo que significa valorar y el miedo de que ello desaparezca que es el miedo a que tú desaparezcas es la creencia en tu propia muerte y a la vez el deseo de tu muerte todo esto pasará incluso tú con tu forma de pensar lo sabes cuando valoras algo de todo aquello que siempre has sabido que va a irse estás creando tu propia muerte y el miedo a la misma de nuevo tu perdón es nada más que la comprensión de que aquí no hay nada que valorar así que cuando te percibes enfermo cuando te ves a ti mismo con algún dolor percátate adentro de ti de que tu enfermedad es solo un reflejo una comprobación de que estás valorando algo aquí dentro de este mundo cuando trasciendes el valorar este mundo verdaderamente ya no habrá más enfermedad no necesitarás la experiencia del dolor porque el dolor es solo un reflejo de tu miedo así para aquellos que han elegido la enfermedad bajo cualquier forma desde un severo dolor crónico una molestia ocasional a la más leve alergia han elegido una manera fácil porque en su sabiduría están presentándose a sí mismo la evidencia de que están valorando este mundo y sus síntomas son el recordatorio de su valoración cuando te das cuenta de que esto es así trata como mejor puedas una y otra vez de volver a la comprensión de que tú eres espíritu que eres libre que no eres cuerpo trata de entender que tu mente en su realidad tiene solo los pensamientos que piensas con Dios cuando te quedas en silencio adentro e intentas dejar ir tu miedo lo cual logras en enfocarte en los pensamientos que piensas con Dios entonces el miedo pasará y no pasará porque hayas peleado con él o luchado contra él pasarás simplemente porque lo has dejado ir no dejarás ir tus miedos a través de la lucha pero los dejarás ir porque has elegido algo más preciado en verdad algo que es digno de valorar lo que habrás elegido son los pensamientos que piensas con Dios y tu perdón te libera de la creencia en que cualquiera de los pensamientos que piensas con Dios sea algo centrado aquí en la tierra porque en verdad nada aquí es digno de ser valorado para que tu mente no se extravíe en el conflicto comprende que puedes andar por esta tierra en paz en amor y en alegría sin valorar nada aquí en ausencia de tu valoración te encontrarás sin miedo en seguridad total sin enfermedad y sin tu propia muerte hasta el momento en que puedas elegir continuar y cambiar de forma andar por esta tierra de tal modo será tu meta y esa será una forma de tu salvación hay más allá mucho más que contar pero aún no puedo hablar de ello porque no podrías entenderlo contentate con saber que eres bendecido y eres libre como hijo de Dios existen aquellos que no han elegido vérselas mucho con la enfermedad quienes no han elegido vérselas mucho con el dolor no confundas eso con la ausencia de tu valoración más aún en ese caso tu trabajo es quizás más difícil si tienes lo que llamas un buen cuerpo que se comporta bien contigo y que te deja hacer las cosas que quieres hacer entonces es fácil que valores esas cosas y que quieras mantenerlas pero como hemos dicho en tu valorar creas miedo y la creencia tu propia muerte por tanto en ese caso has elegido una variante en el camino de la salvación entonces lo que puedes hacer y como tú raramente elegirás el dolor es ser dirigente y observar cuidadosamente aquello que te da alegría y si eso que parece darte alegría es dependiente de algo de esta tierra de modo que tu alegría se iría si la tierra tuviera que pasar entonces harás que eso se convierta en tu enfermedad comprende entonces que cuando encuentras alegría en lo que esta tierra te ofrece en el grado en que tú lo valores eso se convertirá en tu enfermedad porque eso finalmente te conducirá al dolor ya que también pasará aprendes esto siendo consciente de tu pensamiento si encuentras alegría en algo de la tierra y si te encuentras a ti mismo dentro de esa alegría capaz de experimentarla en ese momento en ese instante entonces eres libre pero si tienes el más mínimo miedo la más ligera preocupación sobre si te vas a encontrar bien cuando el origen de esa alegría se vaya entonces sabes que estás valorando y que te estás proporcionando además de tu enfermedad tu propia muerte sobre todo no te dejes engañar al pensar que porque no estés enfermo estás liberado de la valoración es importante estar pendiente de este problema que es un problema de pensamiento incluso el pensar pasará y en el momento en que ya no pienses tu valoración ya ni siquiera será un problema y serás totalmente libre no tienes que luchar contra tu valorado porque será de la misma forma en que todo lo de esta tierra pasará estate pendiente de que simplemente te he dado conceptos para que los apliques a tu pensamiento aplicarlos sobre él te ayudará a ir más allá de él y tanto si eliges seguir estas sugerencias como si no estás absolutamente a salvo y eres amado absolutamente de modo que el problema no es tanto enfermedad el problema no es tampoco la ausencia de enfermedad el asunto es que tu libertad procede de no valorar lo que no tiene valor tu libertad viene de comprender que no hay nada en este mundo que tú puedas querer lo suficiente como para valorarlo como para desear que ello sea tú mismo sin tu valorar te harás completamente libre de andar por esta tierra por el tiempo que desees con alegría y amor y todos tus hermanos verán esa alegría brillando en tu cara y en tus ojos ellos quizá parezcan confundirse en algún momento por ello pero en el más profundo nivel de lo que tú eres solo hay unidad solo hay ser uno y ellos conocerán tu experiencia cuando verdaderamente dejes de valorar cualquier cosa en esta tierra cuando alcances la alegría que conlleva saber que eres totalmente libre de todo aquí porque eres espíritu porque eres el hijo de Dios porque eres co-creador con Dios entonces eres verdaderamente libre tus hermanos sentirán en ti esa libertad y eres uno de los salvadores del mundo tiempo lecciones 141 a 147 recuerda el aviso inicial que te di un curso de milagros no es un curso para aprender es un curso para vivirlo no es un curso de ideas para ser manejadas o entendidas las ideas sirven para ayudarte a ir más allá de ellas ten siempre en cuenta que al ir más allá de las ideas vas al nivel de la experiencia nunca valores las ideas que parezco darte nunca valores las reacciones que pareces conseguir cuando lees las palabras que te ofrezco recientemente te he estado hablando de valorar hablamos de valorar de lo que era lo que significaba y cómo es que valorar es un constructo de tu ego es la forma que usas para definir tu autoconcepto tus creencias acerca de lo que tú eres siempre que valores algo de la forma de este mundo o de tu cuerpo estás valorando algo que se acabará por tanto estás exigiendo tu propio pasar y tu muerte por tanto como te dije antes valorar algo aquí es creer en tu propia muerte y te aseguro de nuevo que en el reino de Dios no hay muerte no hay conflictos no hay dolor hay solo paz y alegría para siempre y por siempre y hoy deseo hablar contigo de ese por siempre jamás porque aparte de que siempre lo hayas sabido uno de los valores más importantes que asocias a tu vida sobre la tierra es del tiempo dije en la lección si eliges una cosa que no perdure para siempre lo que eliges no tiene valor y de veras que el tiempo no durará para siempre eso puede parecer un concepto difícil porque el tiempo parece ser una cosa independiente de tu mundo que siempre fluye que simplemente es y parece estar aunque tu mundo físico existe o no de veras que eso no es así lo que percibes como tiempo lo que valoras como tiempo es verdaderamente otra forma de la forma misma como has creado el mundo físico que es una ilusión como has creado tu cuerpo que es una ilusión como has creado tus propios pensamientos que también son ilusiones así también has creado el tiempo que también es una ilusión piensa por un momento sobre tu dolor y tu miedo esencialmente todo tu dolor y tu miedo se deben a que valoras el tiempo definitivamente lo que estás haciendo es decir no elijo valorar lo que estoy experimentando en este momento y más bien valoraré eso que llamo una memoria del pasado o más comúnmente eso que yo anticipo que será el futuro esencialmente todo momento en que tu te limitas o te constriñes a ti mismo se debe a algún miedo imaginario ante lo que te depara el futuro en la lección que quizás estés revisando hoy si me defiendo a mi mismo estoy siendo atacado trataré de dejar claro que el tiempo y la creencia en el tiempo es una de las mayores defensas que creas y con la cual te atacas a ti mismo por supuesto un ataque contra ti mismo te brinda dolor conflicto e insatisfacción todo es lo mismo y tratar de planificar el futuro incluso hasta el punto de organizar este día es una defensa es básicamente un ataque contra tu ser y te brindará angustia y ausencia de paz ¿cómo es eso? podrías preguntar cuando haces planes para el futuro piensa ¿qué es realmente lo que haces? estás diciendo dentro de tus pensamientos ¿qué es eso que yo el ego quiero experimentar? no ahora sino en algún punto del futuro entonces tratas de estructurar los momentos que seguirán todos los cuales están también en el futuro de tal manera que los momentos en el futuro más distante contendrán eso que parece hacerte feliz en este contexto ser feliz parece significar experimentar lo que quisiste experimentar y aunque incluso llegues a experimentar lo que tú deseaste no es cierto que sabes en tu interior que esto también pasará así definitivamente debe necesariamente haber frustración y tristeza asociado con ello ¿y qué ha pasado? lo que has hecho es valorar una cosa en el futuro y tú el hijo de Dios libre de conflictos libre de dolor libre de enfermedad libre de restricciones libre de tu cuerpo libre de tus pensamientos y libre del tiempo no existes en el futuro te he dicho que una de las principales barreras que tienes es el concepto de ti mismo las ideas que has formado acerca de lo que tú eres y esas ideas de lo que tú eres están basadas en lo que llamas pasado en tus planes en tus planes para el futuro lo que realmente estás haciendo es tratar de estructurar ese mismo autoconcepto de manera que en algún punto que aún no has llegado tendrás un particular y aparentemente deseado sentimiento sobre lo que tú eres pero dentro de tu ser dentro de tu conocimiento dentro de la comprensión de tu ser uno siempre sabes que todo eso incluyendo el concepto de lo que tú crees ser pasará recuerda en tu valorar estás adorando y creando tu propia muerte y al valorar el futuro un futuro que no es tu ser y no es de Dios y que no es el hijo de Dios estás mirando hacia un concepto de ti mismo que podría no llegar en absoluto y que si lo hiciera pasará nunca puedes estar satisfecho dentro de ese marco y que crea todo esto para ti tu valoración del tiempo el tiempo es para muchos de ustedes una ilusión incluso mayor que la de la enfermedad porque la enfermedad generalmente no es algo sutil si tienes un dolor de cabeza si estás tosiendo si tienes un pie herido eres consciente de ello en ese momento y en la medida que comprendes que todo debería ser paz en tu vida cuando estás enfermo sabes en ese momento que algo ha fallado ah pero el tiempo el tiempo es un amo mucho más sutil tan sutil en verdad que cuando te digo el tiempo mismo no existe te es difícil creer que mis palabras sean ciertas si te digo es posible que te cures porque la enfermedad es una ilusión y toda enfermedad desde un simple catarro hasta el peor de los cánceres puede pasar en un abrir y cerrar de ojos hay algo dentro de ti que generalmente dirá bien si creo que quizás pueda ser cierto te puedes decir esto incluso aunque no sientas o no creas que realmente lo puedas llevar a cabo en tu propia vida pero cuando te digo tal y como definitivamente te estoy diciendo que el tiempo es la gran ilusión todavía más que tus propias enfermedades estoy entonces diciendo que para ser libre debes liberarte del tiempo y aún de la creencia de que existe cuando te digo de buena fe que no pienses en el mañana en la próxima hora o en el próximo minuto realmente la mayoría de ustedes se siente con el corazón en un puño y eso que te aprisiona es tu creencia dentro de ti mismo en que verdaderamente si no piensas en el mañana si no pensaras más allá de este momento tú seguramente morirías eso en verdad es la demostración de tu actitud de valorar ¿entiendes? cuando crees que podrías no existir si no planearas tu futuro estás siendo víctima y por tu propia elección de tus propios pensamientos de veras que Dios no creó el tiempo Dios no sabe de tiempo porque lo que Dios quiere es y lo que Dios imagina es y tu existencia como el hijo de Dios es y tu libertad es y tu salud es y tu poder sobre tu propia existencia es y cuando digo es obviamente quiero decir ahora mismo pensar que hay algo de Dios que de alguna manera Dios no pudiera crear hasta mañana supone tal limitación sobre Dios que seguramente quisiste reír cuando te lo dije y de veras no estás menos limitado que Dios mismo porque lo que tú diseñas para hacer es en tus fantasías lo que tú imaginas es y lo que has imaginado es un mundo de formas y de tiempo así tú has tomado tu espíritu libre como el viento libre para danzar a través de toda la existencia limitado por el espacio y el tiempo no limitado por nada que puedas imaginar has tomado esa libertad y jugando con ella has imaginado que no existen y de lo que se trata este curso es de que te des cuenta de que eres libre y verdaderamente ello se daría en este instante si pudieras abrirte al conocimiento de lo que te acabo de decir así en tu pensamiento a menudo piensas acerca del tiempo y del valor que la escribes y sobre cómo cuando temes el próximo momento estás deseando morir después en este curso hablaremos más extensamente del instante santo todo lo que el instante santo es es el estado en el que llegas a vivir cuando tu perdón abarca el tiempo y tu perdón como he dicho es tu comprensión de que nada en este mundo es digno de valor nada entre sus formas especialmente el propio tiempo es muy importante en este curso que experimentes en cualquier nivel lo que hemos hablado hoy la simple idea de que el tiempo no existe lo creas o no en tu pensamiento no te hará bien en absoluto pero si puedes sentir dentro de tu ser por un instante que tu creencia en el tiempo en verdad crea tu propia muerte y tu deseo de morir si puedes por un instante decir pero esa no es mi naturaleza como el hijo de Dios entonces te acercarás miles de años a tu libertad si pudieras tener dentro de tu ser un gran momento de liberación total de todo el tiempo entonces podrías dejar esta tierra y no necesitar ya nunca regresar o por cualquiera a por cualquiera de sus lecciones porque la lección de valorar el tiempo y las ilusiones que ello te brinda es una de las más grandes que has tenido que aprender en tu estadía en esta tierra toda esta forma todo lo que llamas tu cuerpo todo lo que haces para proteger tu cuerpo ya sea para su bienestar o para liberarlo de estar enfermo es una ilusión y no tiene ningún valor la creencia en que no eres completo como el hijo de Dios ahora mismo o en que no puedes ser totalmente feliz ahora mismo o en que hay alguna limitación que no puedes superar ahora mismo todo eso es la gran ilusión del tiempo y el propio tiempo pasará el tiempo en sí no tiene ningún valor en absoluto para ti el hijo de Dios escúchame bien eres libre eres ilimitadamente libre todo lo que eres es paz felicidad y amor nada lo que tú eres entiende de espacio de forma de tiempo y cuando dejes de valorar el espacio y ves especialmente el tiempo y cuando perdones dentro de tu ser y en otros tu creencia en el espacio y el tiempo te harás verdaderamente libre valorar valorar lecciones 148-154 últimamente te hablaba de valorar y de tus valores tratando de darte algún sentido sobre cómo es que tu valorar es definitivamente lo que te atrapa en este mundo dije en una de las lecciones 24 que la percepción es absolutamente consistente es imposible ver dos mundos diferentes y tú debes ver el mundo al que hayas dado valor así al experimentar un mundo dado es para ti una demostración de lo que son tus valores y recuerda que valorar es la declaración interna de lo que sientes que es necesario para que tu yo sea para que tu ser sea si valoras tu cuerpo entonces automáticamente haces una afirmación dentro y fuera de que tu cuerpo es lo que tú eres parcial o completamente si valoras algo en este mundo estás haciendo una afirmación dentro y fuera de que lo que tú valoras te representa en esencia a ti las palabras de una lección anterior fueron en el mundo que veo no hay nada que yo desee esa afirmación se hace clara cuando es vista en el ámbito de lo que estamos discutiendo ahora no hay nada en este mundo que sea o que jamás pueda ser lo que tú eres porque nada en él es digno de tu valoración porque si tú lo valoras simplemente estás confundiendo interiormente lo que tú eres ¿y qué eres tú? una y otra vez te he dicho y esto es toda la verdad tú eres el hijo de Dios tú como Dios mismo eres espíritu no eres un cuerpo tú como Dios mismo eres libre tú con Dios eres co-creador del universo ordenado así y creado así por Dios mismo recuerda un curso de milagros no es para ser aprendido sino para ser vivido así en tus divagaciones mentales toma lo que te acabo de decir y trata de sentir su realidad dentro de tu ser no te contentes con escucharlo como ideas y decir dentro de tu mente ah sí entiendo más bien intenta permitirte esa experiencia para hacerla parte de ti en el nivel del sentir y el reconocimiento más allá de tus pensamientos cuando hagas eso te acercarás miles de años a tu libertad y también te dije en una de las lecciones tengo el poder de decidir en verdad eso es así definitivamente esa lección es también acerca de tu valoración como he dicho no hay nada que puedas experimentar en cualquier parte de tu universo sin que ello sea por tu propia elección porque eres el hijo de Dios y así preguntas ¿cómo es que este mundo que veo no se comporta de acuerdo con mis caprichos? y la respuesta la que he venido hoy a discutir contigo reside en tu valorada hay un problema hay una solución el problema como recuerdas es el de la separación porque hay en verdad un único ser un ser que es tú y que tú eres en su totalidad un ser que es el universo entero y del cual tú eres parte ambas son verdad dentro del universo de la realidad dentro del universo que tiene significado dentro del mundo de la verdad existe solamente un único ser escúchame bien este mundo que ves no es tu ser este mundo que ves no tiene nada que ver con lo que tú eres pero cuando valoras este mundo que es sólo tu percepción que es tu elección dentro de tu mente entonces lo verás como real es verdad que su existencia refleja un gran compartir de los pensamientos que todos ustedes contienen en sus mentes pero los pensamientos que han creado este mundo no son los pensamientos que tú piensas con Dios así este mundo es por su propia naturaleza y por tu propia elección un reflejo de tu miedo del deseo de ustedes de estar separados uno de nosotros y en tu experiencia de este mundo en la medida en que lo veas y pienses como real estás valorando esa separación existen aspectos de tu vida que podrían parecer estrictamente individuales como perteneciéndote solamente a ti y existen aspectos de esta vida que parecen ser colectivos a falta de una palabra mejor y parecería razonable decir que tú podrías controlar algunos aspectos de tu vida mientras que otros son de más difícil control ah recuerda las palabras no hay grado de dificultad en los milagros así meramente por el hecho de ver este mundo en tu deseo de experimentarlo por tu cuenta en cualquier aspecto estás adorando y apreciando la separación y estás por tanto adorando y manteniendo tu deseo de estar separado de Dios y de estar separado de tu único ser cuando piensas acerca de ello puede parecerte que algunas cosas en este mundo van a suceder de acuerdo con tus deseos pero finalmente tu pensamiento te demostrará que no todo ocurre como tú lo deseas eso se debe a que en tu deseo de estar separado estás deseando permitir que las cosas te sucedan a ti en tu unicidad si uno de ustedes quiso que lloviera entonces todos ustedes como uno elegirían la lluvia y así sería en tu sueño de separación eso no puede ser en tu mundo en tu mundo no sucede que todos los seres separados desean lluvia exactamente al mismo tiempo entonces ¿dónde está el problema? te he dicho que nada te pasa a ti que no sea por tu propia elección y ¿qué si llueve cuando no eliges que llueva? escúchame bien tú no puedes convertirte en lo que no existe no puedes como co-creador con Dios crear lo que no existe no puedes como el Hijo de Dios ser lo que no eres sobre eso no tienes elección puedes imaginar la separación puedes imaginar el dolor las lágrimas y el sufrimiento que la separación conlleva pero no puedes cambiar con tu imaginación a tu ser la voz que habla por Dios te habla siempre y en este curso cuando llegas al punto donde solo valoras la verdad lo que tiene significado el único ser que es tu realidad cuando valores solo eso no habrá separación y todos tus problemas desaparecerán y te lo aseguro tú puedes caminar por esta tierra en ese estado así empieza por entender en tu pensar que el mundo que ves no contiene nada que desees no hay nada en este mundo que en verdad refleje o represente lo que tú eres y en cualquier momento aunque tratas de alterar de cambiar o manipular aquello que ves como tu mundo físico no puedes llevar a cabo dicho intento sin que hayas valorado el mundo que ves y hayas creído que eso que ves es tú mismo y en tanto que crees que eso que ves es tú mismo te apartas de la verdad más bien cuando deseas vivir en esta tierra en paz y armonía y en la felicidad de tu único ser piensa así existe dentro de ti todo lo que tú eres dentro de ti está tu creador dios dios existe dentro de ti aún en este mundo de ilusión la voz de dios que es definitivamente tu único ser y cuando dejas ir tu pensamiento sobre el mundo dejando ir todo eso que pensabas que era escucharás la voz de dios hablando o mejor cantando dentro de ti esa voz es tu propia voz cantando dentro de ti entonces verdaderamente te lo aseguro los milagros entrarán en tu vida te he hablado sobre cómo escuchar la voz de dios te he dicho que la voz de dios siempre te conduce a la felicidad y nunca al miedo la duda la culpa ahora te digo más la voz de dios nunca hará que valores nada de este mundo tú eres el hijo de dios has creado este mundo es tu derecho el que debas experimentar tu creación este mundo es tu niño así como tú eres el niño de dios y cuando lo veas por lo que es como una creación de tus pensamientos como una ilusión un juego de la mente que pasará con un cambio en tu manera de pensar entonces serás libre para experimentarlo tal y como desees sin miedo con cualquier alegría que elijas y serás libre de dejarlo ir en cualquier momento en que así lo desees porque entonces serás libre cuando te hagas libre de valorar lo que hay aquí cuando vayas en tu manera de pensar hacia la comprensión de que nada de esto es o puede ser lo que tú eres como hijo de dios entonces estarás libre en tu interior libre para escuchar la voz de dios ella te hablará de gozo te hablará de risas nunca te hablará de miedo nunca te hablará de culpa y te enseñará escúchame bien que eres el único ser como te he dicho en las lecciones todo lo que das es a ti mismo a quien se lo das todos tus pensamientos están dirigidos a tu ser porque tú eres todo lo que es el único ser unido a tu creador la voz de dios nunca te sugerirá que estás separado de otro la voz de dios nunca te sugerirá que hay una diferencia entre lo que deseas tú y lo que otro ser desea la voz de dios solo te hablará de amor de paz y de armonía así cuando tú sientes que hay alguna diferencia conflicto o choques en tu vida debes saber que estás valorando algo aquí que estás eligiendo decir esto es lo que yo soy y te aseguro y cuando dices eso estás eligiendo el mundo del dolor ah sí esto no es más que tu imaginación pero el dolor imaginario aún se siente como dolor esto lo sabes bien porque andas por esta tierra tu libertad está en tu valorar tu verdadera libertad está en no valorar nada en esta tierra porque ella no es ni puede ser lo que tú eres cuando no valores nada aquí desde cualquier posesión hasta cualquier circunstancia todo eso que sientes como tu ser y hasta cualquier relación cuando no valores nada de eso tu mente dejará de verse impedida encontrarás dentro de ti una canción y ella será la canción de tu único ser verdaderamente te aseguro que más allá de las palabras más allá del pensamiento la promesa que te hice es verdadera cuando dejes de valorar este mundo habrá una canción en tu interior esa canción te guiará en cada momento momento a momento no te hablará de pasado no te hablará de futuro solo te hablará de ahora donde eres verdaderamente libre donde eres el único ser y en esa canción no habrá una arrogancia que diga que tú necesitas crear las circunstancias de este mundo irreal porque dentro de tu ser sabrás a dónde ir cuándo ir qué decir qué hacer hasta el último detalle y tu gozo y tu paz y la voz de Dios que es tu único ser será tu guía mientras elijas andar por esta tierra imagina que eres capaz de andar por esta tierra como un niñito disfrutando cada momento jugando con tu creación con el desenfreno de un auténtico niñito con un centelleo en tu mirada y ligereza en tus pasos sin miedo al mañana o al ayer y eso es lo que quise decir cuando dije que debes convertirte en un niñito para entrar al reino de los cielos qué es lo que te hará como ese niño es liberarte de tu valorar te digo con mucho amor que no valores nada de esta tierra porque no es tu ser y cuando dejes ir todos los valores de esta tierra te verás a ti mismo como un niñito entonces en tanto elijas hacer eso andarás con alegría por esta tierra y entonces irás más allá de ella hacia otra forma de alegría y eso será cualquier cosa que elijas ser porque tú eres el hijo de Dios y co-creador de todo lo que es Especialismo Lecciones 155 a 161 Antes estuve conversando contigo sobre tus valores y tu valorar en verdad tu valorar es una parte muy pero muy significativa de todo este curso y podría decirse que en gran medida es la esencia del curso lo que te brinda libertad es comprender tu valorar lo que esto supone lo que hace y crea y entender cómo liberarte a ti mismo de todos tus valores Hemos hablado de tu valorar de cómo él tiene que ver con tus enfermedades hemos hablado de tu valorar de cómo te brinda tu libertad hemos hablado acerca de tu valoración del tiempo y de cómo el tiempo es uno de los mayores valores que utilizas para crear aquello que tú crees que eres hoy deseo conversar contigo sobre las relaciones en un curso de milagros hablo a menudo de las relaciones especiales siempre dije que las relaciones especiales son un obstáculo una barrera que te separa de tu paz tu libertad y de tu capacidad de experimentar este curso en una palabra tus relaciones especiales son aquellas que tú valoras así cuando digo relación especial quiero decir una de aquellas a las cuales les has otorgado algún valor en tu vida en el texto he dicho muy directamente tú no quieres nada que tu valor es que resulte de una relación no eliges ni herirla ni curarla a tu propia manera la esencia de estas palabras es que el amor es solo libertad acuérdate ahora de tu valorar cuando valoras algo definitivamente sientes que su presencia es necesaria para poder ser lo que tú eres así tu valorar está mirando hacia afuera de ti mismo a una cosa ya sea un cuerpo ya sea el tiempo ya sea una circunstancia y está diciendo que quieres esa cosa para poder ser lo que tú eres y algo que ves fuera de ti mismo es de este mundo y pasará así con tu valorar creas tu propia muerte así sucede también con la relación la búsqueda la búsqueda de amor el buscar ser amado es aquello en lo que muchos de tu mundo parecen estar metidos tus libros tus canciones tu poesía tus temas todo ello tratan del amor pero de lo que realmente tratan es hasta en su más minúscula parte de las relaciones especiales porque tratan sobre el valorar una relación y las palabras te necesito se entienden como que declaran cariño de hecho eso no es así en absoluto porque como dije antes cuando necesitas algo lo has hecho una parte de tu yo y cuando necesitas una relación también has estructurado un yo que es realmente un autoconcepto y has basado parte de dicho autoconcepto en la relación así para ti se convierte en algo especial entonces si esa relación se altera debes alterar tu autoconcepto que es alterar tu yo entonces te entra el miedo la resistencia el dolor y el resentimiento y todo aquello que asocias a la pérdida del amor y de veras todo eso que está asociado a la pérdida del amor no es nada más que la medida de hasta qué punto has creído que el especialismo es amor en este mundo has elegido la ilusión de separación y la ilusión de los cuerpos te garantizo que cuando trates de descubrir quién eres en los términos de esa separación y esos cuerpos fracasarás en este mundo donde la pérdida del amor está basada en lo que otro cuerpo hace cuando los cambios en el comportamiento de otro cuerpo amenazan tu autoconcepto y lo que tú eres entonces sólo ves el mundo del especialismo y el dolor y no ves el mundo del amor he dicho en el texto que la búsqueda del especialismo siempre te brinda dolor y eso es cierto lo que estoy diciendo es esto en la medida en que valores una relación en la medida en que valores lo que otro ser hace dice piensa estás haciendo de las acciones palabras o pensamientos de esa persona una parte necesaria de lo que tú eres en la medida en que valores una relación siempre encontrarás dolor porque todo ello pasará el cuerpo las acciones las palabras y los pensamientos y cuando se vayan así como cuando se va todo lo demás que tú valoras creerás que parte de ti mismo ha muerto porque valorar aún en las relaciones no es nada más que la creación de tu propia muerte escúchame bien buscar el especialismo es el deseo de morir y de sentir dolor a aquellos embapados en la creencia en el especialismo y en la creencia de que el especialismo es amor les podría parecer que estoy diciendo esto para negar el amor verdaderamente eso no es así lo que estoy tratando de enseñarte es más bien el amor que te brinda libertad paz y alegría amar a otro tanto que le permitas a veces ser una libertad total libertad total para correr y bailar fluir a través de esta vida o de cualquier vida con la alegría de un niñito amar a alguien de esa manera es realmente amor verdadero tan pronto como empieces a definir quién eres tú en términos de la relación inmediatamente has elegido para ese ser que no sea libre has elegido para ese ser correr danzar jugar y reír solamente en tanto que ello refuerce tu concepto de lo que tú crees que eres tu ser uno es de Dios es de libertad y es de amor tu ser uno en su realidad no tiene miedo de estar solo porque él sabe que no existe tal cosa como la soledad existe solo unicidad en el especialismo es decir cuando deseas una persona para confirmar eso que tú crees que eres vemos que se trata de una forma no ya de amor sino de odio dije miles de años atrás que tus propios familiares se convertirán en tus enemigos lo que quería decir era esto en las relaciones que definen quién eres tú ya sean las que tienes con tus hermanos hermanas padres amantes o amigos es en esas relaciones donde sientes resistencia a la libertad del otro y en las cuales sientes dolor cuando el otro elige ser libre así te aseguro de veras que amar es permitir una libertad total y desear cualquier otra cosa para el otro es solo una forma de valorar dentro de ti mismo y eso es el deseo de especialismo para convertirte en un niñito para danzar tu vida con alegría con libertad y con verdadero amor lo que necesitas hacer es no valorar ninguna relación no se trata de aversión no se trata de ausencia de amor es más bien el dar del amor mismo en la forma de libertad y alegría cuando dentro de ti mismo no necesitas nada de fuera de ti mismo entonces eres libre para amar esto se aplica especialmente a tus relaciones de las cuales hemos estado hablando hoy esto resultará más claro según progresemos hacia tu libertad de tu alegría pero por ahora escúchame bien cuando te hablo de tus valores y cuando te insisto en no valorar lo que no tiene valor escúchame bien cuando te digo que no eres un cuerpo que no eres de esta tierra que no eres del espacio y del tiempo que eres libre las relaciones de las que hemos hablado hoy son las que percibes basadas en cuerpos en espacio en tiempo y en acciones que los cuerpos parecen realizar cuando no valoras esas cosas cuando te haces libre libre para amar y para dar libertad sin juicio sin importar lo que otro ser hace cuando das esa libertad entonces eso es lo que recibirás de vuelta todo lo que das te lo das a ti mismo y cuando das libertad que solo la puedes dar cuando no valoras cuando no necesitas entonces es cuando recibirás esa misma libertad y esa libertad será tu felicidad escúchame bien estas lecciones te pueden parecer difíciles estas lecciones te pueden parecer negativas pero en verdad están llenas de amor y están llenas de una verdad que cuando la oigas y la entiendas te brindará felicidad paz y libertad entonces darás a otros su gozo su paz y su libertad y te convertirás en uno de los salvadores del mundo el paso que te llevará hasta allí no será el de valorar y necesitar sino más bien de permitir libertad y por tanto recibirla recibir tu libertad he hablado recientemente a menudo y muy consistentemente acerca de tu valorado en verdad tu comprensión del valorado o mejor aún tu experimentación de la ausencia del valorado es el paso más grande que puedes dar en esta tierra en tu camino a la libertad porque tus valores realmente son obstáculos para tu paz para tu libertad y tu felicidad he conversado contigo acerca de cómo tus valores crean tu propia enfermedad en verdad tus valores crean todo aquello de lo que tienes miedo tus valores crean incluso lo que tú crees ser y lo que crea tu miedo es ver amenazado eso que tú crees ser a medida que te desplaces hacia tu comprensión de quién eres como hijo de Dios entonces la valoración de eso que creías ser pasará y con ello desaparecerán todos tus miedos la vida será amor felicidad luz y libertad te repetiré una vez más no no solo una más porque habrá muchas veces que te repetiré esto tu perdón es nada más que liberar a tu ser de tus valores el perdón simplemente significa que has comprendido y experimentado dentro de tu ser que aquí no hay nada de valor que aquí no hay nada que tenga algo que ver con lo que tú eres con lo que tú eres en verdad tú eres tal y como Dios te creó tú eres espíritu tú eres mente creada solo por la mente viviendo solo en la mente esta es la comprensión que deseas recibir que deseas conocer y experimentar y que en tu perdón y tu amor tú darás hoy deseo dejar atrás la conversación sobre valorar para tratar de ayudarte a experimentar o para que consigas vislumbrar de qué trata la experiencia de haber renunciado a tu valorar así trata de imaginar conmigo por un momento qué es lo que supondría dejar este mundo pero no en un sentido físico sino en el sentido de tu valorar no trates de pensar ni de analizar sino deja que mis palabras fluyan dentro de tu ser e intenta cuando leas experimentar algo más allá de este mundo he dicho en el texto que no puedes ni imaginar cuán hermoso será el mundo que verás una vez que hayas perdonado de eso te hablaré ahora trata de imaginar de sentir lo que supondría saber que tus hermanos y hermanas no son cuerpos verdaderamente no son cuerpos sino espíritus trata de imaginar lo que sería saber dentro de tu ser que lo que cualquiera de ellos parecía hacer bajo la forma de un cuerpo usando esta ilusión del cuerpo trata de imaginar lo que sería saber que cualquier cosa que ellos hicieran no tenía verdaderamente ningún significado ninguna consecuencia fuera lo que fuera lo que quiero decir con esto es que mire si puedes sentir dentro de tu ser lo que supondría comprender que nada sea lo que fuere por pequeño o grande que pareciera que nada absolutamente pudiera tener ningún efecto sobre quien tú eres para divagar por un momento recuerda que tu miedo procede de la creencia de que la acción que otro parece realizar con su cuerpo puede cambiar de alguna manera quien eres tú escúchame bien nada está más lejos de la verdad trata de sentir por un momento la libertad que conocerás cuando comprendas que no hay nada que otro ser pueda hacer que pueda afectar tu realidad de ninguna manera imagínate teniendo un profundo conocimiento interior tan seguro y tan fuerte que cualquier palabra que otro pueda decir que cualquier sentimiento que otro pueda tener no puede tener ningún efecto sobre ti porque tú eres libre trata de imaginar lo libre que serás cuando comprendas ninguna acción en absoluto puede cambiar quien eres tú en un caso extremo trata de imaginar que otro pueda tomar la decisión que llamas asesinar y que parezca matarte te aseguro que eso no cambiaría de ninguna manera lo que tú eres intenta ahora si puedes sentir eso siente la seguridad que está dentro de ti cuando comprendas que nada nadie puede dañarte de ninguna manera entonces ¿dónde está tu ira? cuando sepas que estás a salvo y eres libre entonces no necesitaré aconsejarte para que no te enfades porque ya no habría ira dentro de ti trata por un momento de sentir la ausencia de ira no como si lo hubieras reprimido sino como algo que ni siquiera surge y observa cuán libre te sientes en un nivel menor que el de la destrucción de tu cuerpo a menudo temes las acciones de otro porque ellas parecen interrumpir el plan que tienes para tu vida y recuerda cuando quieres mantener ese plan sientes el deseo de defenderte de eso ya hemos hablado antes ahora imagina que verdaderamente todo es un eco de la voz de Dios que el plan que has creado con tu propia manera de pensar no es algo a valorar sea lo que fuera cuando leas trata de sentir profundamente en tu interior lo que lees no digo que no debas vivir esta vida con alegría con libertad y con amor no valorar no significa no amar valorar significa insistir en que tu propio plan sea preservado liberarte de esa insistencia te proporcionará tu libertad trata de imaginar por un momento que no le tuvieras miedo al pasado y sobre todo al futuro ni te preocupan trata de imaginar que verdaderamente fluyeras a través de tu vida como un niño y cuando las circunstancias parecieran cambiar simplemente te adaptarías y permitirías que la experiencia fluyera sobre ti sin quejas sin resistencia y según hagas esto imagina que tuvieras un conocimiento interior de que tu plan para el futuro no significaba nada imagina que tu verdadero gozo se encontrara en el cambio y en la libertad de dejar que las cosas fluyan dejarla ser realiza frecuentemente esta clase de fantasía mientras más lo hagas más fortalecerás tu comprensión de tu ser tu único ser siempre que te pesques a ti mismo valorando sintiendo la necesidad de defender lo que crees que eres o sintiendo la necesidad de preservar el plan que tienes para el futuro siempre que sientas esa lucha adentro detente por un momento e imagina lo que serías si no tuvieras ese miedo y no tuvieses esa necesidad de preservar tu futuro cuando hagas eso paso a paso sentirás la libertad brotando dentro de tu alma es verdad que el tiempo es una ilusión un truco un juego de manos en verdad podrías liberarte de tus miedos ahora en este mismo instante pero en la medida en que uno de tus grandes valores es la creencia en el tiempo entonces puede que elijas que esto tome su tiempo y hacer esto es completamente correcto porque eres libre cuando te insinúo que tú podrás sentir lentamente la libertad brotando de tu espíritu ese es mi reconocimiento de que tú puedes elegir valorar tu tiempo pero siempre comprende que sin embargo no es necesario hacerlo porque eres libre y podrías en cualquier momento liberarte del propio tiempo así trata siempre que puedas de imaginarte no valorando cuando hagas eso trata de dejar que la experiencia fluya casi como un sueño despierto soñando con la libertad que vendrá a ti como he dicho dar y recibir son uno en verdad también he dicho que darás los milagros que hayas recibido porque solo eso es unicidad y todo eso es así tal cual así cuando imaginas la libertad que será tuya cuando tus valores se hayan ido sobre todo imagínate dando esa libertad a otra porque es así como se convertirá en la tuya cuando retire tus propios valores del mundo trata en tu imaginación de sentir que has liberado al mundo y a los demás en tu mundo de los valores que les impusiste míralos en su libertad en su alegría cuando hagas eso te verás a ti mismo como un ser libre yo uso la palabra ver cuando veas libres a tus hermanos no los verás como cuerpos porque sabrás que sus cuerpos no son lo que ellos son ese es el paso a la visión de Cristo cuando los veas más allá de sus cuerpos en la luz que es el hijo de Dios entonces tú también verás a tu ser en la luz no como un cuerpo sino como un destello de libertad libre de pasado y de futuro libre del tiempo así como del espacio escúchame bien es perfectamente posible andar por este mundo sin tus valores mientras así lo elijas esto que hoy te insinúo no es un objetivo imposible ni irracional porque como te sugerí en una de las lecciones hay una manera de andar por este mundo en la cual tú no eres parte de él y esa vía conlleva solo la liberación de tus valores imagina que tienes que ser libre aquí en esta tierra como para poder experimentar cualquier cosa que tu corazón puede imaginar entonces ¿qué podrías imaginar? podrías imaginar que nadie que nada te castigaría por lo que estuvieses eligiendo nadie te diría que estabas equivocado no se te insinuaría nada acerca del pecado no te insinuarían que te pueden quitar algo a menos que tu comportamiento cambie imagina que fueras totalmente libre siempre aceptado por ser exactamente como eres por cualquier cosa que imaginaste y cualquier cosa que eligieras experimentar porque eso es el amor de Dios cuando permitas esa misma libertad a otros tú mismo la recibirás escúchame bien hoy a medida que practicas según juegas con lo que te he sugerido al hacerlo abiertamente sin resistencia con coraje para salir en busca de los valores sutilmente escondidos que la mayoría de ustedes necesitan liberar cuando hagas precisamente eso te ahorrarás años y años y vidas de tu tiempo cada valor que liberes encenderá una luz alrededor de tu ser brillarás resplandecerás y agraviarás amor y libertad y cada valor que liberes pondrá esa misma luz alrededor de tu mundo alrededor de tus circunstancias y de todos los seres de tu mundo y los verás libres y hermosos tal y como eres tú en verdad tú eres el hijo de Dios y cada hermano y hermana es el hijo de Dios todos son totalmente libres y nadie merece menos que una total libertad así como tú mereces lo mismo y todo aquello que te despojaba de parte de tu libertad y alegría son los valores de los que hemos hablado trata diligentemente de imaginar la ausencia de valores en tu vida porque cuando experimentes eso verdaderamente sentirás esa libertad ese amor esa alegría llegando a ti y a tu mundo por entero amor lecciones 169 a 175 en las semanas pasadas he hablado mucho acerca de los valores y de tu valorado es importante comprender que tus valores son los que crean por entero este mundo que ves no podrías ver nada nunca si no le has dado valor si ves tu cuerpo y crees que es real lo has valorado si ves el mundo y crees que es real eso sucede simplemente como reflejo de tus valores en la medida en que sepas adentro de ti que solo eres espíritu el santo hijo de Dios sin cadenas libre no afectado por lo que percibes como espacio y tiempo entonces eso es lo que valoras te hablaba de tus valores diciéndote que no valoraras esto o aquello que no valores este mundo y las cosas que ves en él que no valores el tiempo ni las circunstancias que no valores las relaciones que no valores nada en este mundo sé que estas palabras pueden parecerte muy negativas pero en la medida en que te parecen negativas debes saber que te están informando sobre donde está colocada tu valoración si te sugiero que no valores una cosa o circunstancia en particular y sientes una resistencia o una tensión dentro entonces sabes que allí hay un valor que explorar y soltar la liberación de tus valores te brinda liendad liberarte de ellos te brinda felicidad la liberación de tus valores te trae sobre todo el reconocimiento de la libertad desde que hemos hablado de los valores se te ha aconsejado buscar diligentemente en el nivel de tu pensamiento aquello que pareces valorar haz esto para que puedas descubrir lo que valoras para que puedas encontrar tu liberación y tu salvación alejar que los valores se disuelvan y se vayan de tu vida oírse oír más allá hacia algo que sientas como más positivo sin embargo te aconsejo con un gran amor que no dejes de estar alerta sobre tu valorar no dejes de ser diligente en tu meta de no valorar lo que no tiene valor si no hablo de ello semana tras semana soy consciente de que hay tendencia a que esa diligencia se reduzca y te aconsejo que no caigas en la trampa no te olvides de la importancia de tus valores hoy hablaré contigo de nuevo sobre el amor hablaré sobre el amor en el contexto de la ausencia de valores aplicados a este mundo el amor como he dicho es libertad el amor como dije es alegría y es paz también he dicho que el amor es la sustancia del universo ¿qué significa que el amor sea la sustancia del universo? las palabras suenan un poco idealistas pero ¿qué es la sustancia del universo? tú ¿y qué es la sustancia del universo? Dios ¿y qué es la sustancia del universo? yo y todos aquellos a quienes llamas hermanos ¿y qué es también la sustancia del universo? cada ser en tu interpretación incorrecta pueden existir aquellos a quienes no quieres llamar hermanos pero todos aquellos a quienes llamas amigos o a quienes quieres llamar hermanos o a aquellos a quienes no llamarías amigos y a quienes podrías resistirte de llamar hermanos todos ellos son la sustancia del universo todas las formas en las cuales el universo aparece son reflejos de su sustancia y eso eres tú porque tú eres en tu grandeza amor haciendo un paréntesis por un momento he hablado en el texto de pequeñez y grandeza pequeñez es eso que tratas de darte a ti mismo pequeñez es eso que sientes que necesitas y que quieres basado en el yo que has hecho y en realidad como he dicho eso que crees ser tú es algo que está fabricado por ti mismo como producto de tu pensamiento y como tal pasarán la forma más importante de pequeñez es la de tu creencia en que cualquier aspecto de lo que tú eres está separado o es diferente de la sustancia del universo cualquier aspecto de ella sea lo que puede cuando valoras lo que estás haciendo es definir tu verdadera naturaleza como hijo de Dios como la sustancia del universo escúchame bien no tiene necesidad de definir ni define nada porque lo que tú defines es un producto de tu pensamiento de esto hemos hablado antes tu pensamiento al final no es real así cualquier cosa a la que le das definición cualquier cosa a la que le das específicamente sustancia la palabra específico es importante aquí desde tus pensamientos desde tus deseos y tus caprichos sean estos positivos o negativos cualquier cosa de esas al final no es real te he dicho que el estado natural de la mente es completa abstracción y también hablé de definición el estado natural de lo que tú eres como la sustancia del universo como el amor mismo ese estado natural no define nada eso puede parecer difícil especialmente dentro de este mundo de ilusión porque la ilusión misma toda ella es definición toda ilusión aquí la ilusión de esta tierra de este universo de tus cuerpos de la separación no podría existir sin que tú en tu pensamiento y en tu ser hubieras especificado y definido lo que debe ser ¿cómo es que tú podrías existir incluso sin una definición de lo que eres? de esto he hablado antes y estoy seguro que has escuchado las palabras acerca de tu pensamiento y de cómo este en último término no significa nada ¿cómo es que puedes existir sin definición? escúchame bien esto es muy importante la definición especialmente la definición de lo que tú eres como un cuerpo como un ser separado o una entidad es lo que te aleja del estado natural de tu mente por tanto es también lo que te aparta del amor por ahora en este instante acepta que lo que voy a decir aquí es una meta fantasiosa a lograr a medida en que te brinde alegría en tanto que tu mente necesite definir lo que eres no puedes conocer el significado del amor no serás capaz de conocer tu ser como hijo de Dios hasta el momento en que estés dispuesto a darte a ti mismo en una comunicación perfecta y completa donde no habrá separación ni secretos de ningún tipo esto no es una condena porque eres independientemente de cualquier cosa que tu mente pudiera pensar o definir eres el muy santo hijo de Dios el más libre el más indefinido el más amado sea el que puedas imaginar si eliges todavía por un momento la necesidad de definir lo que eres y por tanto lo haces así no creas que te estoy diciendo que estás equivocado o que eres malo en realidad lo único que te llamo es mi hermano y eres digno de todo el amor del universo en realidad no solo eres digno de ese amor eres ese amor esto es lo que te ocurrirá según sigamos primero decía que no valoraras finalmente digo que no definas no limites a aquellos a quienes llamas hermanos no confines no limites eso que llamarías tú mismo no sientas que hay definición o limitación en lo que llamas este mundo porque no es más que tu propio pensamiento proyectado en tu mente y a esto lo llamamos ilusión según aprendes sobre el amor real irás más allá de las definiciones y limitaciones que tu pensamiento coloca naturalmente sobre esta ilusión y cuando crezcas en comprensión y conocimiento del amor también crecerás en conocimiento y comprensión de lo que tú eres porque es lo mismo no te confundas cuando alcances el punto en el que sabes lo que eres no tendrás necesidad de definir lo que eres porque estarás liberado de esa limitación también dije que hay dos emociones amor y miedo tú sabes lo que es el miedo en una palabra definición y he dicho todo este mundo es el producto solamente del miedo ¿cómo es eso? así es cuando tú en tu pensamiento defines este mundo cuando defines a tu hermano entonces muy dentro de ti has creado algo que pasará llamas a eso muerte por carecer de una palabra mejor y realmente ¿qué es la muerte si no la creencia en la nada? y en tu ilusión del tiempo crees que las cosas que has definido pasarán tu liberación de la muerte llegará con tu comprensión de que este mundo no es algo que pasará sino más bien algo que nunca ha sido así cuando intentas definir algo en ese mismo instante creas dentro del pensamiento el reconocimiento de que lo que has definido pasará y de ahí deriva tu miedo en la medida en que te liberes a ti mismo de toda definición de toda especificación de lo que eres de lo que tu hermano es de lo que la vida es en esa medida serás libre el estado natural de la mente es abstracción completa en el estado natural hay lo que llamo reconocimiento experiencia y libertad en ese estado hay conocimiento y hay unicidad hay en verdad eso que aparentan ser diferentes mentes sin definición pero de hecho existe solo una mente sin definición ambas cosas son ciertas y solo en el estado de completa abstracción puedes saber esto una de las lecciones mencionadas recientemente decía de ir más allá de las palabras ese lugar más allá de las palabras es el estado de abstracción y de lo que hablo cuando digo de ir más allá de las palabras es de ausencia de definición aquí en silencio cuando uses palabras úsalas como un comienzo entonces permítete a ti mismo ser trata de no pensar porque así pensando defines trata de ir más allá de las palabras sin y esto es importante sin necesitar definir aquello que experimentes cuando te puedas abrir tú mismo a eso que experimentarás estás abriéndote tú mismo a la sustancia del universo estás abriéndote a tu ser uno estás abriéndote a tus hermanos que son uno contigo abriéndote a Dios pero estás abriéndote fundamentalmente al amor porque eso es lo que tú eres salto de fe 1 lecciones 176 a 182 saludos de nuevo soy Yeshua vengo a seguir contigo mi conversación sobre un curso de milagros has llegado lejos en tu aprendizaje pero aprender como he dicho no es de lo que se trata un curso de milagros así que ahora es cuando debes empezar a darte cuenta de que debes ir más allá del aprendizaje te he hablado de las palabras no se trata de pensar no pienses solo experimenta hay en verdad una forma en la cual puedes vivir tu vida de este modo y la respuesta está como siempre en tu valorar la importancia de esto nunca podrá ser demasiado enfatizada no es no es el propósito de este escrito de aquí en adelante hablarte solo de valorar y así simplemente continuar diciéndote que no valores nada en este mundo pero escúchame bien si solo hicieras eso y eso ocasionara que finalmente renunciaras a todos los valores que colocas sobre este mundo sería suficiente porque entonces serías libre y si ese fuera el enfoque que personalmente desearas tomar cosecharías grandes recompensas solo lee estas palabras renuncia o abandona todos los valores que has puesto en el mundo esto significa para la mayoría de ustedes renunciar a todo lo que implica la percepción sientes que si soltaras esos valores abandonarías algo pero la verdad es justo lo opuesto deja de valorar dejar de valorar no es en absoluto abandonar dejar de valorar es una victoria un regreso al hogar es llegar a la verdad de lo que tú eres dejar de valorar no tiene nada que ver con desdeñar el mundo o con desarrollar una aversión hacia el mundo dejar de valorar es más bien el proceso de abrir tus brazos a la libertad que está dentro de ti si pudieras imaginar esto en su verdad por un instante sería suficiente porque en ese instante al sentir la ausencia de todos tus valores podrías sentir la verdad de lo que tú eres tan poderosamente con tanta plenitud que te abrirías plenamente sin esfuerzo al reconocimiento de tu verdadera naturaleza y nunca serías el mismo para verdaderamente aprender este curso para poder verdaderamente experimentar este curso la mayoría de ustedes debería experimentar un momento en el cual existe algo que podrías llamar un salto de fe este salto de fe es una elección para ir hacia una elección para cambiar a una elección para convertirte en algo que todavía no conoces lo curioso es que este salto de fe que es de lo que hablaremos hoy te llevará a casa de nuevo el problema con este mundo cuando el problema con ese valor que crea todo este mundo es que te aparta de tu hogar te aparta de reconocimiento de lo que tú eres cuando empiece ahora a guiarte en tu viaje a casa que es lo que estoy haciendo de ahora en adelante trata como mejor puedas de no tener miedo trata de imaginar lo mejor que puedas en tu pensamiento que las palabras que te he dicho son verdaderas y no puedes ni siquiera concebir el alcance que puede tener hacer solo eso así pues ¿qué es este salto de fe que no haría otra cosa sino llevarte de regreso al lugar donde ya estás? este salto de fe es algo que haces con tu mente ahora bien la fe no existe en el reino de Dios la fe no es algo a valorar la fe es una herramienta de tu pensamiento que puedes usar para liberarte ¿qué es esta fe? la fe es lo que haces cualquier cosa que hagas que te permita en tu pensamiento primero creer segundo imaginar tercero sentir y cuarto saber que tú eres el hijo de Dios el último paso el conocimiento no es algo que puedas realizar aquí sin embargo no temas porque Dios mismo vendrá a envolverte en sus brazos y llevarte a salvo y seguro al conocimiento de lo que tú eres te he hablado una y otra vez las últimas semanas de tu valorar he dicho que no valores nada de este mundo y todo lo que quería decir es que comprendieras que nada en este mundo nada de lo que ves con tus ojos nada de lo que oyes con tus oídos o percibes con tus sentidos nada de eso tiene que ver con lo que tú eres en realidad así cuando te aconsejo que sueltes tus valores simplemente estoy diciendo esto en tu pensamiento comprende que tus sentidos esos sentidos que has creado con el propósito de funcionar dentro de esta ilusión comprende que tus sentidos no te hablan de lo que tú eres si solo comprendieras eso entonces por supuesto dejarías de una vez de creer en cualquier cosa que tus sentidos parecen decirte y en eso va a consistir el salto de fe de que te hablo ¿cómo es que tal salto te llevará finalmente a casa? imagina conmigo cuando leas que verdaderamente sabes que tus sentidos no te dicen lo que tú eres imagínate que ya supieras en tu pensamiento que los ojos físicos de cada persona ven una imagen diferente que un millón de ustedes podrían mirar a un mismo objeto y lo que se percibiría es un millón de imágenes diferentes ah sí todos ustedes hablan de la imagen y existe una suficiente similaridad entre ellas que surge de vuestra unicidad como para permitirles hablar de la imagen y creer que están viendo con los ojos la misma cosa pero en verdad no lo están lo que cada uno de ustedes está haciendo es percibir la expresión de lo que está adentro siempre está sucediendo esto en la percepción igualmente imagina respecto al oír que miles de ustedes escucharán un sonido o más fácil unas palabras dichas por otra persona en realidad ahí miles de ustedes estarían escuchando una cosa diferente estoy seguro de que esto es fácil de entender para ti podéis asistir a clase o ver algo en vuestras televisiones y estoy seguro de que muchas veces habéis compartido ese escuchar algo junto a otro y que luego hablaste de ello para encontrarte con lo que tú escuchaste era dramáticamente diferente de lo que los otros escucharon lo que sucede es simplemente que tus sentidos no te comunican nada sobre la verdad tus sentidos solo te hacen reconocer en algún nivel lo que está dentro de ti imagina igualmente que miles de ustedes tocarán la misma superficie para sentir cómo es su tacto el resultado sería miles de respuestas diferentes si no encuentras esto fácil de creer pasa un tiempo pensando en esto busca evidencias de ello en tu propia experiencia muy pronto comprenderás la disparidad que existe cuando compara lo que tú crees que has visto escuchado o sentido con lo que otro ha visto escuchado o sentido no hay nada confiable no hay nada de verdad no hay nada de significado no hay nada del reino de Dios en lo que tus sentidos te reportan pero en realidad tú has valorado tus sentidos porque son esos sentidos los que han provocado que respondas con el pensamiento y que formes conceptos sobre quién eres y ese concepto de lo que tú eres como ya dije es solo un valorar más así el salto de fe de que estoy hablando te conducirá al punto donde puedas decir yo no sé y desde allí saltarás a salvo y seguro hacia la eternidad hacia tu libertad hoy te he hablado de fe y del salto de fe que te llevará más allá de este mundo he sugerido que empieces a creer en tu pensamiento que tus sentidos no te proporcionan la verdad imagines sí verdad no si tu pensamiento si tus sentidos no te dicen la verdad entonces ¿dónde está la verdad? la respuesta es simple y lo he estado diciendo siempre la verdad está más allá de tu pensamiento y de nuevo ¿cómo llegas ahí? diciendo no sé finalmente el propósito de un curso de milagros es llevarte al punto donde puedes decir no sé y mantenerte sin miedo cuando llegues allí encontrarás la puerta a la eternidad la puerta está sin ser rojo y se abre con tu toque no requiere esfuerzo abrir la puerta a tu verdadero ser la puerta a la eternidad recuerda tu valorar es solamente aquello que te separa aquello que te ata a este mundo lo que te hace creer que este mundo tiene algo que ver con lo que tú eres nada de eso es cierto en tu pensamiento cuando trabajes dentro de él di una y otra vez sintiendo la respuesta al decirlo el mundo no me ofrece nada que yo desee el mundo que ves no puede decirte nada acerca de lo que tú eres si haces esto una y otra vez llegarás al punto en que las palabras se darán paso al sentimiento que viene cuando dices no sé y ese sentimiento constituirá un gigantesco paso hacia la comprensión de que tú eres el hijo de Dios tú existes eso no pareces dudarlo y con eso basta cuando llegues a creer que este mundo no te dice nada acerca de lo que tú eres y por tanto no sabes pero todavía te das cuenta cuenta de que sí que existes entonces que pasará que te abrirás y lo que se abrirá es tu ser real lo que se abrirá es la puerta a la eternidad lo que entonces penetrará en tu mente será un reconocimiento distinto de todo aquello que has sentido anteriormente en esta tierra con eso vendrá un reconocimiento de lo que verdaderamente eres este reconocimiento borrará necesariamente todos tus miedos tus dudas tu dolor tus sufrimientos tus penas ese reconocimiento va a borrar tu pasado tu futuro tus pensamientos de pecado y todo lo que quedará es luz alegría y libertad porque eso es lo que tú eres salto de fe 2 lecciones 183 a 189 la última vez hablé sobre el salto de fe y sobre cómo es que tu valorar te liberaría del mundo lo que te libera es más bien el dejar de valorar cualquier cosa de este mundo y también he hablado sobre cómo es que tu valorar describe meramente lo que tú crees ser entonces dije que el salto de fe que puedes dar o que en realidad debes dar para liberarte de este mundo supone llegar a un punto donde libre y felizmente puedas decir no sé ahora bien cuando dices no sé estás afirmando algo enormemente positivo es una afirmación de tal libertad que conlleva una liberación tan grande que si supieras la alegría que te traería te dirigirías a ese punto y más allá de él en un abrir y cerrar de ojos porque cuando dices yo no sé de hecho con ese yo no te estás refiriendo a tu ser en la unidad con ese yo te estás refiriendo a tu pensamiento a todo eso que te ata a este mundo a todo eso que ha creado este mundo que querés ver así que cuando te diriges al punto donde dices no sé lo que realmente estás diciendo y puedes decirlo con alegría es esto si sé que este mundo no soy yo estás diciendo si sé que tengo una identidad como hijo de Dios que está más allá de este mundo si sé que en la medida en que Dios es felicidad paz y libertad eso mismo soy yo en esa medida así que quiero resaltar esto decir no sé puede y debe ser motivo de una gran alegría para ti porque cuando dices no sé y comprendes al decirlo que este mundo sea lo que fuere no tiene nada que ver con lo que tú verdaderamente eres entonces puedes estar seguro que cuando dices esas palabras en realidad estás alzando bien erguido desplegando tus alas y diciendo en voz alta soy libre ahora bien parece que decir no sé puede ser algo muy inquietante para aquellos que aún creen que este mundo tiene algo que ver con lo que sois en alguna medida porque como hemos dicho decir no sé significa que debes soltar todo eso que crees ser tú y si lo haces te parece que seguramente morirás pero te aseguro que decir no sé que decir que este mundo no puede proporcionarte el conocimiento de tu ser conlleva en verdad tu libertad porque lo que sucede en el instante en que te das cuenta dentro de tu ser que no sabes en ese instante viene el reconocimiento de Dios y todo eso que os aparta a cualquiera de ustedes de la certeza de lo que sois como hijo de Dios es la valoración de esta tierra en realidad finalmente tus valores son tus declaraciones que dicen yo sé y con tu valorar lo que estás diciendo es creo que mis pensamientos son el creador de todo lo que es creo que mis pensamientos y mis percepciones han desplazado a los de Dios estoy seguro que cuando lo veas así seguramente te reirás entre dientes como un padre con su hijo pequeño cuando este juega a sus juegos absurdos en verdad puedes enreír cuando te ves a ti mismo imaginando que tu pensamiento con todas tus ataduras con todo tu miedo con toda tu miseria de alguna manera desbanca y se convierte en la voz de Dios es como si un susurro pudiera vencer al poder de un huracán pero cuando susurras yo sí sé pero ahora porque eres el hijo de Dios da por hecho que tu susurro puede parecerte que vence el poder de Dios el mero imaginar que sabes puede tener tanto poder para ti porque ese es el poder que tienes como hijo de Dios rebosíjate al darte cuenta de que tus ilusiones pueden tener tal fuerza y tal magnitud pues ellas son un reflejo aunque pequeño de la fuerza y la magnitud de la realidad de tu ser único así que tu meta es entonces simplemente esta dejar de susurrar dejar las vocecitas que te insisten en que digas yo sé soltar el valor que le has dado al yo que has definido en términos de este mundo y desde allí abrirte a la poderosa voz de Dios que te llenará con el reconocimiento de lo que tú verdaderamente eres por lo tanto he venido a decirte esto si puedes llegar al punto donde aún en tu pensamiento aún académicamente intelectualmente puedes decir no sé porque yo soy el hijo de Dios ya el mero decir esas palabras aunque sea en una comprensión académica que no es la realidad de lo que tú eres lentamente penetrará en tu ser hasta que un día el reconocimiento la certeza y la experiencia más allá de las palabras serán tuyos cuando dices no sé no estás dejando un vacío que pueda permanecer desocupado cuando llegas a ese punto donde puedes dar ese salto de fe encontrarás que no hay nada que tener aunque tu tendencia sea la de creer que si no sabes dejarás de existir pero he venido a decirte con el amor del universo por entero que no hay vacío allí que no dejas de existir que solo existe el inmediato florecer de reconocimiento de tu realidad como hijo de Dios esa experiencia vendrá quizá en un instante y este será el momento en el cual tu pensamiento pase al olvido y tu experiencia se convierta en lo que tú eres tú en tu poder puedes elegir que esto te tome un tiempo si eliges hacerlo así no creas que eres malo o estás equivocado simplemente comprende que es tu poder como hijo de Dios lo que te permite experimentar cualquier cosa que quieras y tomarte el tiempo que desees e incluso esta comprensión te acerca más al punto donde puedes soltar y en ese instante serás libre así ¿qué es lo que realmente te estoy diciendo hoy? estoy diciéndote que la prisión de esta tierra y es una prisión es el producto es la representación de lo que valoras incluso aunque veas lo que tú consideras hermoso aún eso crea tu prisión porque pasará y te apenarás y te hará vivir teniéndole miedo al tiempo cuando este en realidad pasará debido a que Dios y el amor real no pueden cambiar las cosas de esta tierra no son y no pueden ser de Dios así que a medida que sueltas tus valores sabiendo que no pueden ser de Dios simplemente te permite soltar todo aquello que te ata a esta tierra y cuando dices no sé o en realidad cuando puedes darle sentido a esas palabras estás sonriendo gozando y extendiendo tus alas de libertad todo lo que ello te pide hacer es que extiendas tus alas y entonces el viento que es tu verdadera naturaleza como hijo de Dios será presente soplando bajo esas alas elevándote y llevándote sin esfuerzo alto muy alto y más allá hacia una felicidad una paz y un conocimiento que todavía no puedes ni imaginarte escúchame bien serás capaz de caminar por esta tierra por el resto de días que desees con las alas desplegadas y con el aliento de Dios soplando como viento bajo esas alas y será tuya una alegría que te elevará a los cielos de tu mente momento a momento la clave que te traerá esa felicidad es tu perdón el perdón es tu única función aquí y recuerda que el perdón es solo tu reconocimiento de que no hay nada de valor en este mundo de que no hay nada en este mundo que pueda hablarte de lo que tú eres cuando te des cuenta de que lo que tú eres está más allá de este mundo te regocijarás al decir no sé y antes de que termines de decir esas palabras vendrá el aliento de Dios bajo tus alas en manos míos dejen ir sus valores no tengan miedo no vean la declaración no sé como algo negativo más bien véanla como un paso hacia la alegría y un vuelo que les llevará a cielos más allá de todo lo imaginable espíritu lecciones 190-196 saludos de nuevo soy Jesús vengo hoy a seguir contigo mi conversación sobre un curso de milagros a lo largo del curso te he hablado mucho sobre valores como establecía al principio la primera sección del libro de ejercicios está diseñada para ayudarte a dejar ir a disolver las creencias falsas que causan tus ilusiones y la segunda sección es para ayudarte a reemplazarlas con la verdadera belleza de lo que eres que es el hijo de Dios puesto que has elegido el tiempo y también creer que ese proceso te tomará tiempo entonces tienes mucho por aprender haremos haremos como si esa fuera tu elección pues para la mayoría de ustedes lo es nunca olvides sin embargo que siempre eres libre de completar este curso en un instante y ser en ese mismo instante completamente libre y cuando estás totalmente liberado puedes andar por esta tierra con alegría con libertad y sin miedo y durante el tiempo que quieras y entonces puedes descartar todo en un instante en el momento en que elijas hacerlo así así es que te he hablado de tus valores y del hecho de que tus valores sean solamente esas creencias que mantenías acerca de lo que tú eres tus valores crean dentro de este mundo de pensamiento lo que tú eres esos mismos valores son por lo tanto quienes te separan de tu verdadera naturaleza como hijo de Dios y como espíritu de eso es de lo que hablaremos hoy tú eres espíritu no eres un cuerpo no estás confinado ni limitado todo eso que has elegido creer de ti mismo y por lo tanto valorar no es verdadero en la medida en que aún te ves a ti mismo como un cuerpo limitado a caminar por esta tierra con pequeños pasos sobre su superficie en la medida en que te ves limitado a comunicarte solo con palabras sean palabras habladas o escritas te limitas a ti mismo y en verdad eso no es lo que tú eres pues no estás limitado tú eres espíritu algunas personas dicen libre como el viento pero te aseguro que comparada con el viento tu libertad es infinitamente mayor porque el viento es el movimiento de eso que imaginas que es el aire con sus moléculas eso está confinado a un lugar a esta tierra está confinado a la velocidad porque solo puede moverse con cierta rapidez y está limitado en los lugares a los que puede ir porque hay obstáculos que cortan el viento pero tú eso que verdaderamente eres tú es espíritu estás en todas partes tú el hijo de Dios espíritu no eres del espacio ni del tiempo eso que crees ser tú mismo este cuerpo está limitado por tu espacio y tiempo confinado a pequeños puntos de ambos definitivamente espacio y tiempo son lo mismo siendo solo percepciones ligeramente diferentes y tú no eres del espacio ni del tiempo cuando te digo aquietate olvida este mundo olvida este curso y ven con las manos vacías totalmente vacías hacia Dios te estoy diciendo que hagas todo lo que puedas para liberarte de toda creencia de que estás limitado por el espacio y por el tiempo decir tú estás en todas partes es una cosa determinada de acuerdo pero escúchame bien decir que tú estás en todas partes es algo que se predica de la creencia de que existe un donde pero para ti como espíritu no hay un donde simplemente hay solo hay un es como espíritu eres tan libre que cuando experimentas algo cualquiera cualquiera que sea el sentimiento que llena tu ser de eso en verdad trata tu experiencia de tus sentimientos entonces esa experiencia ese sentimiento simplemente es y no hay ningún aspecto de toda la creación que no sea partícipe de exactamente los mismos sentimientos que has creado a la hora de compartir esa experiencia no hay limitación basada en el donde o incluso en el cuando porque el espíritu simplemente es en cualquier momento en que eliges sentir algo estás usando el poder de tu capacidad creativa dado a ti por Dios y Dios mismo y todos los demás aspectos del único ser el único espíritu son co-creadores junto contigo si lo deseas piensa en ello como sigue te he dicho que no hay pensamientos privados eso es tan verdadero que aquellos que aún creen en cuerpos en el espacio y el tiempo deben encontrarlo amenazador toda tu experiencia es conocida instantáneamente y completamente por toda la creación todo lo que cualquier aspecto de la creación experimenta es conocido totalmente en ese instante por todos los demás aspectos de la creación incluyéndote a ti mismo nota que aún estoy usando la palabra tú ti pero no olvides lo que te he dicho tú es la colección de pensamientos creencias y valores por los cuales tú eres definido dentro de tu mente pensante y tú no existes porque esos pensamientos no son de la realidad porque eres espíritu en tanto puedas sentir a ese nivel comprenderás la verdad de lo que te he hablado tu salto de fe es para venir al punto donde digas no sé y ese salto te llevará necesariamente hacia tu libertad porque cuando dices no sé aún sin saber lo que tú eres automáticamente te abres a la experiencia del único ser que es lo que tú eres en ese momento gozosamente liberarás todos los pensamientos limitados que te aprisionan y te confinan en este mundo de ilusión ah sí escúchame bien no eres un cuerpo eres libre no hay un don de donde no puedas ir en verdad o donde ya no estés así nada de este mundo de limitación tiene nada que ver con lo que tú eres es como si tomaras el viento en su libertad lo hicieras sólido por condensación de todas sus moléculas en un pequeño bloque denso y pesado lo pusieras sobre la tierra y entonces trataras de imaginar que él aún fuera libre la libertad a la que renuncias cuando te imaginas a ti mismo siendo un cuerpo en lugar del espíritu que eres te coloca en contraste muy lejos de tu naturaleza real mucho más lejos de lo que el viento está de ser un bloque congelado de moléculas sobre la tierra tú no eres un cuerpo regocíjate de eso regocíjate del hecho que cualquier cosa que experimentes es una expresión del poder creativo de Dios que no puedes perder tú eres el hijo de Dios y eso no puede cambiar en verdad cuando piensas ahora acerca de esta tierra acerca de lo que percibes como tu cuerpo y sus alrededores como tu aire y como el viento cuando piensas acerca de todo eso a la luz de la verdad que tú sí eres espíritu comprendes que todo eso que experimentas es un reflejo del poder creativo dado a ti por Dios regocíjate en el hecho de que tu dolor pueda parecerte tan real regocíjate en el hecho de que tu miedo pueda aterrorizarte hasta la última fibra de tu ser regocíjate en el hecho de que tus enfermedades imaginarias puedan violar todo aparente aspecto de eso que ves como tu cuerpo ¿por qué digo regocíjate? digo regocíjate porque cuando tú con una nueva visión puedas decir yo soy espíritu y puedas decir sí todo eso que yo experimento es un reflejo de mi poder creativo como hijo de Dios entonces te haces libre de regocijarte en ese poder si vieras tu cuerpo y te pareciera ser etéreo y sin fuerza entonces ¿cuán débil sería tu poder como hijo de Dios? pero como todos ustedes saben tu cuerpo puede parecerte tan real que es difícil para ti inicialmente imaginar que es verdad lo que te he estado diciendo todas estas semanas el poder con el cual puedes crear y elegir esta ilusión es solo una fracción del poder que tienes como hijo de Dios así cuando ves tus ilusiones úsalas usa tu dolor usa tu miseria usa tu miedo todas esas cosas te demuestran a ti amorosamente cuán grande es el poder dentro de ti el poder que crea cualquier cosa que experimentes ahora escúchame bien cuando te das cuenta que son solo tus valores y tu manera de pensar quienes crean esta ilusión y cuando te des cuenta de que tú el hijo de Dios eres espíritu entonces verás el mundo renovado con los ojos de la visión verdaderamente verás el mundo como un reflejo de tu poder para crear y para experimentar lo que tú deseas te aseguro que cuando esa verdad vaya al principio más allá de tu mente pensante hacia la experiencia cuando tengas ese primer atisbo de comprensión acerca de que ese poder está dentro tuyo y que todo en tu existencia es el resultado de ese poder en acción en ese mismo instante conocerás por ti mismo lo que es ser libre y en ese instante invariablemente decidirás que tu miedo tu miseria y tu enfermedad son fuente de risa y no algo de gran importancia con una sonrisa los dejarás ir y te aseguro ahora que en realidad eso es fácil una sonrisa el pestañeo de un ojo y está hecho y lo que ello requiere es que experimentes más allá de tu pensamiento la realidad de lo que tú eres así te aseguro nuevamente hoy que tú no eres un cuerpo eres libre tú eres tu ser en unidad y todo lo que imaginas es sin ser perturbado por el espacio y el tiempo regocíjate en esta comprensión este es un curso de entrenamiento mental lo que estamos haciendo es ayudándote a pensar de forma diferente diciéndote en todo momento que no pienses porque tu pensamiento verdaderamente no tiene consecuencias así para ti mientras elijas creer en esta ilusión de espacio tiempo y cuerpos tu meta será disciplinar tu pensamiento tu mente pensante de manera tal que puedas dejarla ir trascendiéndola así mi consejo para ti hoy es este nunca pierdas de vista lo que te he dicho acerca de tu libertad cada vez que pienses sobre este curso piensa así de ti mismo no soy un cuerpo soy libre porque soy exactamente como Dios me creó empieza y termina siempre tu pensamiento acerca del curso con estas ideas y a medida en que la disciplina de tu mente y de tu pensamiento pueda ocasionarte un cambio en tu pensamiento esto supondrá un paso significativo hacia tu libertad porque a medida que te digas a ti mismo estas palabras lentamente aunque ellas sean solo pensamientos y no signifiquen nada si que ocurrirá que a tu tiempo empezarás a sentir la verdad de estas palabras y cada momento que así lo hagas te llevará miles de pasos más cerca de tu libertad y entonces vendrá el día cuando trascendiendo las palabras más allá del pensamiento dentro de tu ser llegará la comprensión y el conocimiento es cierto no soy un cuerpo soy libre y en ese instante eso es lo que serás libre hoy hablaré de la gratitud tus lecciones recientes pueden haberte hablado de gratitud es verdad que la gratitud en tanto que tal es difícil de entender porque cuando en vuestro mundo pensáis en gratitud la tendencia es casi siempre sentir que la gratitud es algo que extiendes en respuesta a un regalo o a una bendición que has recibido de alguien igualmente veis la gratitud como algo que retorna a vosotros desde alguien a quien le habéis dado una bendición o un regalo hay una tendencia dentro del mundo a sentir que la gratitud es de alguna manera una obligación si alguien te da un regalo sea material o espiritual sientes que es inapropiado no decirle al menos gracias como honra para el dador del regalo la contrapartida de esto es que si extiendes un regalo de amor a otro ser tienes la tendencia a sentir que el receptor debe escucha la palabra debe reconocer de alguna manera el regalo que le has dado aun si solo lo hace con un simple gracias y entonces llamas gratitud a esa correspondencia tras la recepción de un regalo hoy he venido para decirte que esto es una percepción errónea de lo que la gratitud realmente es la gratitud es una bendición tan grande que difícilmente la puedes imaginar la gratitud es una bendición que viene a ti sin remedio automáticamente cuando primero amas y a la vez que amas escúchame bien te he hablado estas semanas del amor y del amor de Dios ese amor que es tu realidad ese amor que es de Dios ese amor que es la sustancia del universo no es posible hallarlo en tanto que sigas valorando algo en este mundo y el amor y la gratitud la gratitud real van mano a mano del mismo modo en la medida en que quieres valorar este mundo no puedes conocer la bendición de tu propia gratitud o de la aparente gratitud de otros cuando recibes un regalo de otro y sientes que en algún sentido debes o tienes que devolver un gracias que sea una medida de gratitud entonces estás valorando y lo que has hecho en ese momento de percepción cuando has sentido gratitud hacia otro es que has sentido y has creado una separación entre tú y el otro ser a quien percibiste como el donador del regalo que sentiste que recibiste pues no es cierto que para que recibas un regalo de otro aunque sea un regalo de amor debes haber definido primero dentro de tu pensamiento a un ser separado de ti mismo que pudiera extenderte ese amor o ese algo que tú no tenías pero te aseguro que esto último es imposible esa noción es la fuente de la gratitud terrenal escúchame bien en este momento en todo momento sea del pasado o de lo que llamas futuro no existe nada nunca que no tengas ya trata si puedes por un momento de permitirte más allá de tu pensamiento más allá de lo académico más allá de la imaginación sentir un poco de lo que acabo de decir siempre en todo aspecto de tu existencia en este mundo o fuera de él no hay nada que tú que tu ser uno no tengas ya lo tienes todo ahora escúchame bien de nuevo tú eres todo trata de sentir dentro de lo más profundo de tu ser más allá de tu pensamiento la plenitud la riqueza la paz la vitalidad la certeza que deben ser tuyas cuando te des cuenta de que no hay nada nada en el mundo del espíritu y nada en el mundo de la ilusión que no sea ya tuyo no eres un cuerpo tú eres libre eres exactamente tal y como Dios te creó y Dios te creó de un modo tal que cualquier cosa que decidas crear imaginar sentir dentro de tu existencia es tuya escúchame bien otra vez te he dicho de forma aparentemente repetitiva que has creado cada aspecto de tu propia existencia ahora te aseguro de nuevo que no existe nada fuera de tu ser que te pueda dar nada no hay nada fuera de tu ser que pueda recibir los regalitos que pudieras imaginar que has dado recuerda que en tu imaginación de este mundo estás verdaderamente deseando y creando la separación y definitivamente tu verdadera gratitud y por lo tanto tu amor está en tu reconocimiento dentro de tu ser de que tú eres el santo hijo de Dios co-creador con todo lo que es y co-creador de todo lo que es y en ese reconocimiento sabrás que la separación no es posible ahora te he dicho que no puedes amar que no puedes saber acerca de la gratitud si todavía te limitas a ti mismo con tus valores ¿cómo es esto? recuerda que tus valores son las construcciones que has fabricado desde tu manera de pensar y que has llegado a creer que verdaderamente te dicen algo sobre lo que tú eres en tu valorar que empieza con tu pensamiento comienzas con la creencia de que tú puedes tener pensamientos que son solo tuyos comienzas con el pensamiento de que puedes tener un sentimiento una comprensión o reconocimiento que solo te pertenecen a ti pero eso no es así no hay pensamientos privados porque tú eres uno sin embargo en tu valorar basado en tus pensamientos te ves a ti mismo como separado igual que ocurre con tus pensamientos en tu creencia en la separación percibes eso que otros tienen y que tú no o eso que tú tienes y que otros no algunas veces ves esto como una miseria que es tuya sola mientras que los demás parecen estar en una felicidad bendita algunas veces lo ves como una bendición basándote en los sufrimientos que tú no tienes mientras que otros parecen sufrir por una razón u otra tu valorar es lo que ha fabricado en ti esta creencia en la separación quizá ahora puedas recordar a la vez pasada en que te hablé de tu único problema la separación y de la única solución su eliminación la salvación es tu ser uno ahora permítenos reflexionar un poco más sobre la gratitud el amor y tu valorar tú eres el ser uno Dios es el ser uno yo quien te habla hoy soy el ser uno cada hermano a quien percibes sea con amor o sea con rabia odio cada hermano es el ser uno tú tú, yo y él ella y Dios somos uno y cada aspecto de cada ser a quien nosotros percibimos es parte de lo que nosotros somos cada aspecto de cada ser a quien tú ves o percibes te ayuda a hacerte completo como hijo de Dios regresando al concepto por un momento yo no puedo existir como ser uno a menos que me dé cuenta y sienta que cada aspecto de toda la vida como yo la veo y la conozco me completa a mí en lo que yo soy esto no es diferente que decir que soy espíritu co-creador con Dios y todo lo que soy veo y percibo es una creación mía propia de mi ser uno así como ves por una parte te dices a ti mismo todo lo que yo percibo todo lo que experimento es en verdad mi propia creación y por otra parte miras a tu mundo tal y como estás acostumbrado a ser y dices que cada ser cada hermano que yo veo me completa y me hace pleno en mi ser uno sin él o ella o sin Dios yo no puedo estar completo y si no estoy completo habrá dentro de mí un vacío una carencia un miedo una ausencia que solo puede reflejar de alguna manera una creencia en la muerte así cuando observo el mundo de otros lo cual es la perspectiva asociada con esta tierra y me doy cuenta primero que he elegido y apreciado cada aspecto de eso que veo y segundo que cada aspecto de lo que veo está ofreciéndome la bendición de Dios y mi plenitud como hijo de Dios entonces lo que yo siento es necesariamente amor de nuevo escúchame bien en la medida en que miras el mundo de la ilusión el mundo de la separación y ves ahí aspectos de tu ser uno que consideras indeseables o que consideras deseables lo que estás viendo es tus propios valores y aquellos valores te harán desear conseguir para ti mismo ciertos aspectos que ves así como también te harán querer separar de ti ciertos aspectos que considero indeseables y siempre con cualquier deseo de estar separado estás repudiando el hecho de que lo que estás viendo es parte de tu ser uno ahora te hablaré de nuevo del amor el amor no hace juicios el amor no compara el amor no está basado en valores el amor simplemente es el amor no clasifica las experiencias en categorías de buenas y malas deseables e indeseables libre o aprisionada el amor simplemente es a medida que te liberas a ti mismo de tus valores de tus clasificaciones serás libre para abrirte a todos los aspectos de esta vida que has creado para ti mismo y entonces al fin verás que todo ello es hermoso porque todo ello es experiencia y todo ello son lecciones que Dios quiere que aprendan en todas las cosas si tú perdonas si las liberas de tus valores verás distinto tu gratitud es entonces tu reconocimiento en tu propio ser de que todo es tu propio regalo hacia tu ser tu gratitud entonces es el reconocimiento dentro de tu ser de que ya lo tienes todo tu gratitud entonces es tu reconocimiento dentro de este mundo de ilusión de que cada ser es tu ser uno y como cada ser incluyendo tu ser lo tiene todo entonces no hay nada que puedas pudieras o quisieras apartar de tu hermano en este mundo de ilusión la gratitud va hacia tu hermano debido a que él se ajusta lo bastante en las percepciones de tu mente a aquello que tú necesitas que él sea pero nunca olvides que sois lo mismo en el amor no hay valores ni juicios el amor simplemente es en tu amor sabes que todo lo que percibes es de tu ser que nada te pueden hacer o te pueden dar o quitar en tu gratitud sabes que cada regalo que pareces dar es finalmente dado a tu ser no importa en este mundo de ilusión si alguien considera tener que decirte gracias porque se trata solamente de una ilusión y no hay nada en este mundo que tenga algún efecto en la realidad de tu ser uno por tanto no hay nada en este mundo que pudieras querer incluyendo un gracias porque todo ello en verdad ya lo has recibido dentro de tu ser tu amor ofrecerá libertad a todos tus hermanos entonces encontrarás la liberación de ti mismo tu gratitud se extenderá a cada aspecto del mundo que ves y tu gratitud te completará como hijo de Dios y cuando extiendas esa gratitud tu perdón sencillamente sucederá verás toda la vida de forma diferente verás una luz y un amor brillando dentro de todo lo que ves entonces te darás cuenta inmediatamente de que la misma luz está brillando de vuelta e iluminando tu propia alma entonces sonreirás y sabrás esto dentro de ti quiero dar todo a todos en gratitud porque todo es mío perdón 3 lecciones 2.18 a 2.24 saludos de nuevo soy Yeshua vengo hoy a seguir nuestra conversación sobre un curso de milagros ha llegado hasta lo que he etiquetado como parte 2 del libro de ejercicios hay un cambio importante que casi seguramente deseas realizar en tu práctica y en tu aprendizaje hemos hablado de ir más allá de tu forma de pensar y de ir más allá de tus palabras en verdad mientras más hagas eso mejor será tu aprendizaje y más rápido será tu progreso y más fuerte será la vivencia de tu espíritu cuando digo ir más allá de tu forma de pensar más allá de las palabras estoy significando diferentes cosas como he dicho tan a menudo tus pensamientos no son la medida de tu realidad más bien tus pensamientos son verdaderamente una distorsión que te confunde y te lleva fuera de lo que es tu realidad que es el Hijo de Dios así que ir más allá de tu pensamiento te permite no pensar ni analizar esto es liberarte de los obstáculos que te separan de la realidad de lo que eres en segundo lugar en tu realidad como espíritu en la realidad de que tú no eres un cuerpo en la verdad que dice que tú eres libre encontrarás que la realidad de lo que eres se encuentra en tu experiencia y en tus sentimientos no en tus pensamientos durante muchas semanas hemos hablado de pensamientos y de entrenamiento mental así si ahora necesitas otra etiqueta podrías decir que ahora vas a cambiar a un entrenamiento en sentir así que de ahora en adelante cuando practiques cuando pases tu tiempo en silencio con tu ser uno con el espíritu santo en la presencia de dios no te olvides de tener constantemente como meta los sentimientos y las experiencias y no los pensamientos en verdad si te ves diciendo para ti mismo palabras que representan pensamientos mientras que en tu conciencia estás sintiendo algo diferente comprende que la realidad la creación está en tus sentimientos así haz este cambio lo mejor que puedas nunca pierdas de vista el hecho de que lo importante no está en tus pensamientos sino en tu experiencia y en tus sentimientos si al practicar te encuentras sintiendo algo que no es alegría que no es paz trata de quedarte en silencio y deja que los obstáculos y las barreras se disuelvan porque entonces la realidad entrará te aseguro que esto ocurrirá esto al principio te parecerá más difícil en tanto hayas elegido creer en el tiempo pero el poder de tu espíritu que elige creer en el tiempo también elige que tú aprendas en el tiempo así que aunque en realidad solo necesitas un instante tu creencia en el tiempo te bendice con la creencia en la perseverancia así cuando elijas el tiempo elige también la perseverancia y serás en verdad recompensado cuando encuentres que tus sentimientos no son acordes con la alegría la paz y la certeza de Dios simplemente trata de quedarte en calma y deja que otros sentimientos que sean de Dios reemplacen los que tú tenías persevera y esto ocurrirá pero nunca pierdas de vista el hecho de que tienes dentro de ti la total capacidad de permitir que todo eso suceda de un solo instante si tú lo eliges hoy deseo hablarte de nuevo sobre el perdón hemos hablado del perdón como si fuera muchas cosas te hablaré de nuevo del perdón tratando de ayudarte en el desplazamiento desde tu pensamiento hacia tus sentimientos te he dicho que el perdón nunca es perdonar a alguien por lo que él aparentemente te ha hecho a ti te he dicho que el perdón es la comprensión de que en verdad no hay nada que valorar aquí en este mundo te he dicho que el perdón no es nada más que tu comprensión de que no hay nada en este mundo sea lo que fuere que tenga algo que ver con lo que tú realmente eres como hijo de Dios te dije que el perdón es tu liberación de todos los valores que tienes aquí también te dije que tu valorar es definitivamente lo que crea tu sentido de identidad que son tus creencias acerca de lo que tú eres así tu perdón también acompaña a la comprensión de que las construcciones y los pensamientos que has diseñado acerca de lo que tú eres no son de Dios y definitivamente no existen tu perdón te llevará a un lugar donde te darás cuenta de que tú yo y tus hermanos son sólo el ser uno te he hablado de la separación y de cómo es que tu perdón es la liberación de toda creencia en la separación misma o más aún la comprensión de que la separación no existe ni puede existir hoy te hablo de nuevo del perdón porque tu meta es ir más allá de tu pensamiento más allá de tu entrenamiento mental hacia tus sentimientos si en realidad ocurre que nada fuera de ti puede hacerte daño jamás entonces tú eres verdaderamente invulnerable y debes necesariamente ser el creador de cada aspecto de tu vida entonces cuando digo que el perdón es tu única función aquí para comprender la verdad de estas palabras en gran medida bastaría con sentir eso en el nivel de la experiencia y del sentimiento ser consciente de lo que esto quiere decir simplemente que siempre automáticamente como una segunda naturaleza sin parar podrías darte cuenta total y abiertamente de que cada evento cada circunstancia cada relación cada suceso en tu vida es simple y totalmente tu propia elección y tu propia creación ahora imagina cómo sería tu vida si sintieras que esto es realmente así imagina que en la más mínima circunstancia de tu vida tu respuesta siempre fuera sé que he creado esto si estuvieras confundido podrías decir por qué lo elegí pero nunca dudarías que fuera algo de tu propia creación imagínate como si ya hubieras sentido que esto es realmente así entonces ciertas cosas no podrían ni entrar en tu mente la más importante de ellas sería la ira en tanto que tus sentimientos se dan cuenta de que todo es de tu propia elección entonces la ira hacia otro o hacia alguna circunstancia no pueden existir así incluso el concepto de que el perdón no es perdonarle a alguien lo que te ha hecho se hace un concepto sin significado así puedes ver que en realidad de lo que tú eres el mismo perdón es una ilusión y pasará entonces en tu práctica y en tu aprendizaje mientras sigas usando tu mente y tus pensamientos por un tiempo trata siempre de hacer una pausa hasta que primero puedas pensar y después sentir dentro de ti mismo que tú eres el creador de tu propia vida y que toda gratitud es hacia ti mismo trata de sentir profundamente adentro que cualquier hermano cualquier circunstancia de tu vida está allí simplemente porque tú lo pediste para completarte y completar eso que elegiste experimentar así es que tu gratitud solo va hacia ti mismo por lo tanto la única respuesta para cualquiera de tus hermanos es de gratitud por estar en la circunstancia que tú pediste y elegiste siempre haz esto si quieres aprender el perdón siempre hazlo lo mejor que puedas para poder interpretar cada circunstancia como algo que elegiste si sientes una amenaza de miedo si sientes la presencia de ira detende y quédate en calma y en tu silencio di para ti mismo yo soy el santo hijo de Dios no hay nada que me pueda suceder sin que yo lo haya elegido y extenderé mi gratitud a lo que percibo como mi mundo por ayudarme a ser libre de elegir eso que yo quiero en la medida en que elijas necesitar más entrenamiento mental y la mayoría de ustedes elige esto entonces utiliza este concepto muchas veces por día haz una pausa inicialmente muchas veces por día porque en los pocos segundos que se toma la pausa te liberas de este mundo y del valor que le has puesto y en esos pocos segundos repetidos una y otra vez ganarás semanas meses y años en el progreso hacia la paz y el conocimiento de tu realidad como hijo de Dios la segunda cosa que te sugiero de nuevo se relaciona con tu valorar en cualquier momento en que te encuentres eligiendo conflicto e incertidumbre se trata de tu propio miedo y tu miedo es siempre miedo a tu propia muerte siempre tu miedo es por la pérdida de algo que has valorado aquí en este mundo y de nuevo el perdón es tu única función aquí cuando te sientas molesto o con dolor reconoce que lo que estás sintiendo es miedo y reconoce como te he dicho antes que has elegido tú mismo ese miedo reconoce que lo has elegido a través de tu valorar y en tu perdón haz una pausa y haz lo que puedas para estar en calma porque en calma vendrá tu ser uno vendrá la voz de Dios y en tu calma te darás cuenta de qué es lo que has valorado y qué te está provocando dolor y con amor en tu corazón podrás dejar ir tu valor y moverte hacia la alegría sin miedo te aconsejo de nuevo que de ahora en adelante dejes que tu meta sea lo que sientas y no lo que piensas cuando haces pausa en tu momento de silencio sé consciente siempre del sentimiento cuando el sentimiento de paz venga foméntalo refuérzalo y regresa a él cuantas veces puedas para que pueda hacerse más y más fuerte dentro de tu mente y cuando encuentres esa certeza insinuándose en tu ser la que te dice que en verdad tú has creado tu propia existencia entonces hazlo lo mejor que puedas para regresar a ese sentimiento una y otra vez y tan a menudo como puedas para que así puedas crecer y progresar en tu espíritu y pronto ya no necesitarás palabras porque el sentimiento estará allí en tu silencio y con él vendrá la voz que habla por Dios y cuando en tu momento te encuentres a ti mismo comprende que has entendido que no hay nada que valorar en este mundo que no hay nada en este mundo que pueda afectar lo que eres como espíritu y como hijo de Dios y cuando ese sentimiento llegue haz una pausa tan a menudo como puedas para dejar que ese sentimiento crezca y progrese dentro de tu reconocimiento y a medida en que haces pausas más y más a menudo y sientas la paz de Dios dentro de ti crecerás en la plena comprensión de lo que tú eres y en realidad mucho más rápido de lo que piensas ahora te diriges hacia una nueva fase en tu aprendizaje cuando lo hagas entusiasmate por estar trabajando con tus sentimientos que no son nuevos pero que si deben ser enfatizados más y más a lo largo del camino hacia la paz y hacia la comprensión de que tú eres el hijo de Dios a nivel de tus sentimientos nunca dejes de hacer una pausa para decir estas palabras y sentir su realidad creciendo dentro de ti no soy un cuerpo soy libre pues aún soy tal como Dios me creó salvación lecciones 225 a 231 saludos de nuevo soy Yeshua vengo hoy a seguir nuestra conversación sobre un curso de milagros recuerda en esta segunda parte de tu año de aprendizaje que de alguna manera hemos cambiado al principio hablamos de un curso de entrenamiento mental luego te dije que ahora podemos hablar de un curso de entrenamiento en sentimientos porque la realidad de lo que experimentas y de lo que tú eres no es tu pensamiento en verdad la realidad está más allá de tu pensamiento y es lo que tú experimentas verdaderamente eso que tú eres como co-creador con Dios como el hijo de Dios está incluso más allá de lo que llamas sentimientos así si consigues en alguna parte profunda dentro de ti darte cuenta de que incluso los sentimientos no son todo el asunto comprende que así estás sintiendo la verdad sin embargo mientras que andas por esta tierra no puedes ir al ámbito del conocimiento así será suficiente por ahora darte cuenta que tu pensamiento no es la respuesta sino en verdad el problema y la fuente del problema tus sentimientos están mucho más cerca de tu realidad hoy te hablaré de la salvación la cuestión en tu libro de ejercicios dice ¿qué es la salvación? y de nuevo cuando leas estas palabras trata de no leerlas con tu pensamiento más bien deja las que se conviertan en experiencia y siente su significado escúchame bien la salvación ni siquiera es necesaria la salvación no existe en el reino de Dios esto es verdadero en el mismo sentido que el perdón no es necesario y el perdón tampoco existe en el reino de Dios tú eres ahora en este instante el perfecto hijo de Dios no hay nada que puedas hacer para cambiar eso verdaderamente puedes imaginar toda forma de complicación así como has imaginado este mundo entero y en tu imaginación puedes incluso creer que es verdadero pero no tiene efectos sea lo que fuere en lo que tú eres trata si puedes de dejar fluir los sentimientos a través de tu ser tú eres perfecto eres absolutamente amado estás totalmente libre de pecado y de culpa has estado siempre libre de ellos y no importa durante cuánto rato elijas imaginar que el tiempo existe eres completo eres todo y no puedes cambiar eso se te ha dado todo el poder dentro del universo como co-creador con Dios pero hay un poder que no tienes y es el poder de cambiar lo que verdaderamente eres este mundo es un reflejo del poder de lo que tú puedes imaginar en verdad frecuentemente usualmente el mundo te parece muy real eso es solo un reflejo del poder de tu imaginación pero tu imaginación no puede cambiar la verdad de lo que tú eres entonces ¿qué es tu salvación? tu salvación es liberarte de las vanas fantasías que tienes y que piensan en este mundo como algo real o de las vanas fantasías que te dicen que alguna vez has podido estar separado de Dios o que has podido estar dividido dentro de tu ser y albergar conflicto o que pudiste pecar alguna vez o tener algún motivo para sentir culpa liberarte de tus vanas fantasías es en verdad tu salvación ¿qué pasa al hablar de salvación? tradicionalmente crees que significa que necesitas ser salvado de algo pero de lo que necesitas ser salvado es de tus vanas fantasías ¿y qué se necesita para ser salvado de eso que has imaginado pero que no es real? lo que se necesita para ser salvado de tu imaginación es sólo esto escúchame bien tu salvación requiere sólo un instante en el cual tú plenamente totalmente experimentas en el nivel de los sentimientos más allá de tus pensamientos y palabras la verdad acerca de lo que son todas esas vanas fantasías en ese instante cuando dentro de tu ser llegue una certeza un conocimiento de que en verdad tú eres espíritu eres libre y que verdaderamente es una ilusión todo este mundo y todo eso que tú has imaginado en ese instante serás libre y nunca verás de nuevo este mundo con los mismos ojos la salvación es muy interesante cuando eliges pensar acerca de ella porque la salvación no requiere que hagas nada la salvación no es algo que se pueda alcanzar la salvación no es una tarea difícil ni una lucha ni conlleva lágrimas ni fatiga la salvación sólo requiere que dejes ir las fantasías ahora escúchame bien no pienses que podrás soltar las fantasías gracias a tu lucha y tu esfuerzo porque en tu esfuerzo y en tu lucha reforzarás la imaginaria realidad de tu ilusión en una frase entonces para alcanzar la salvación simplemente haz esto relaja tu mente libera tus pensamientos y déjalos ir y eso es todo verdaderamente eso es todo relaja tu mente libera tus pensamientos y déjalos ir durante muchas semanas te he hablado de tus valores y de tu valorar en verdad es el hecho de valorar esta ilusión las vanas fantasías que llaman este mundo tu vida y tu yo es el hecho de valorar todo esto lo que te aparta de relajar tu mente liberar tus pensamientos y dejarlos ir esto esto es valorar lo que te dice en tu pensamiento que si los dejas ir seguramente morirás te aseguro hoy como te dije dos mil años atrás que el que pierda su vida la encontrará y esto es exactamente lo que quiero decir dejar ir tus pensamientos relajar tu mente relajar tu ser total es simplemente darte cuenta que nada de ello tiene efectos sobre lo que tú realmente eres como el hijo de Dios y cuando has relajado tu mente entonces ¿qué debes hacer para alcanzar la salvación? la respuesta es esta absolutamente nada porque tu salvación no es algo que pueda conseguirse ya es tuya y tu única tarea es soltar todo en el único instante que se requiere para que esa certeza pueda surgir de dentro de tu ser y entonces tu reconocimiento más allá del nivel de tu pensamiento tu reconocimiento de lo que eres como el hijo de Dios como co-creador de todo lo que es surgirá de dentro de tu ser con tal poder que ya nunca serás el mismo puesto que serás libre he dicho a menudo en el texto que para poder llegar a eso todo lo que se te pide es estar levemente dispuesto verdaderamente no necesitas hacer nada y la razón de esto es la siguiente tu verdadera naturaleza es no puedes cambiarla ni siquiera puedes hacerla a un lado lo que puedes hacer es usar tu poder para imaginar que eres algo diferente cuando dejes ir los valores que te dicen que tu pensamiento y tu imaginación son reales cuando dejes ir esos valores aunque sea por un instante entonces automáticamente sin esfuerzo el recuerdo de tu verdadera naturaleza estará allí y no es que el recuerdo regrese puesto que ya está allí solo tu imaginación lo esconde de ti en verdad la clave para tu salvación es no hacer nada la clave para tu salvación es dejar ir la clave para tu salvación es sentir dentro de tu ser esto no soy un cuerpo soy libre pues aún soy tal como Dios me creó en tu pensamiento regresa siempre a esas palabras y cuando lo hagas trata siempre de ir más allá de ellas hacia los sentimientos hacia el reconocimiento de lo que tú eres y de lo que ello significa tú no puedes dar la estructura no puedes hacer que pase la clave por extraño que parezca es permitirte enfocar tu mente y así sin pensamientos que te distraigan decir solo esto no soy un cuerpo soy libre pues aún soy tal como Dios me creó y entonces hazlo lo mejor que puedas para poder relajar tu mente tu pensamiento y dejar incluso esas mismas palabras soltando todos los pensamientos buenos o malos que hayas tenido dejando ir todos los pensamientos correctos o equivocados que tienes dejando ir incluso todo lo que has aprendido en este curso de milagros dejando ir y quedándote alerta adentro y en ese silencio vendrá rápidamente hacia ti dentro de ti y a través de ti un poderoso viento que será el aliento de Dios pero solo será tu propia conciencia de lo que tú eres como el hijo de Dios nada más que tu reconocimiento en ese instante de que en verdad es eso lo que has sido siempre y es eso lo que siempre serás en ese instante cuando relajes y quietes tu mente en ese instante será tu libertad y tu salvación y comprenderás que sea lo que fuere no te representó ningún esfuerzo sino solo el dejar ir todo lo que valorabas saludos de nuevo soy Yeshua vengo hoy a seguir nuestra conversación sobre un curso de milagros hoy te hablaré del reino de Dios definitivamente eso es todo de lo que hablamos porque el reino de Dios es la meta es el resultado final el estado hacia el cual te diriges cuando avanzas a través de tu viaje en esta tierra pero lo más importante y que hemos dicho de diferentes maneras y que nunca será suficientemente enfatizado es que el reino de Dios simplemente es el reino de Dios no es un estado al cual tú vas el reino de Dios no es algo que algún día alcanzarás el reino de Dios más bien es tu estado natural porque fuiste creado parte de ese reino y la voluntad de Dios exige que nunca lo abandones y sobre todo eso y sobre eso no tienes elección el reino de Dios es lo que tú eres y tu existencia en realidad es una expresión de ese reino realmente ¿qué es el reino de Dios? definitivamente el reino de Dios no puede ser definido no puede ser conocido por ti en esta tierra no puede ser totalmente experimentado mientras aún vivas en forma humana sin embargo no te desalientes por ese hecho simplemente comprende que son sólo las limitaciones de esta humanidad que compartes lo que hace imposible para ti experimentar totalmente el reino de Dios aquí te hablaré ahora en palabras de manera que con ellas puedas experimentar eso que es próximo al reino de Dios en una sola palabra el reino de Dios es libertad el reino de Dios es libertad en un sentido tan amplio tan sin ataduras y sin obstáculos que aquellos que andan por esta tierra no pueden comprenderla plenamente y de nuevo no te descorazones porque en esta tierra la libertad es un estado al que puedes acercarte y encontrarlo y tu libertad será tu paz y tu alegría mientras elijas estar aquí el reino de Dios es libertad el reino de Dios es amor y como he dicho muchas veces antes el amor es en verdad libertad y realmente nada más ¿qué es la libertad de la cual hablo? la libertad que es la esencia la marca de pureza del reino de Dios es tu poder creativo dado a ti por Dios esa libertad es el poder creativo que te permite ser y experimentar todo lo que puedas imaginar en el reino de Dios por supuesto no hay tiempo pero tú en esta tierra todavía piensas en términos de tiempo así esta libertad de la cual hablo es tu libertad de creación para hacer experimentar cualquier cualquier cosa que desees en cualquier momento que desees experimentarlo mientras elijas hacer eso en este mundo de tiempo el reino de Dios es libertad en un sentido que es absoluto si Dios te hubiera creado con restricciones y también la semejanza de sí mismo entonces Dios mismo sería limitado y no sería libre te aseguro que este no es el caso y que esto no ha pasado Dios te creó como el mismo libre y sin ataduras tal es tu libertad y en el sentido de tu tiempo lo será así por siempre sobre eso no tienes elección en realidad te aseguro que en el reino de Dios todo lo que experimentes siempre es la expresión de tu capacidad creativa manifestándose a sí misma con cualquier cosa que desees imaginar y eso es exactamente lo que encuentras representado en tu vida aquí en esta tierra o en tantas más vidas como imagines que has elegido vivir en esta tierra cada una de ellas cada momento que experimentas es la expresión absoluta y completa en una forma elegida por ti del poder creativo dado a ti por Dios es por eso que te he dicho muchas veces antes que nada puede sucederte en tu vida que no sea completa y totalmente tu propia elección debido a que tú eres el reino de Dios nada puede ser nunca parte de tu experiencia a menos que tú con tu poder creativo en primer lugar imagines que eso es así y en segundo lugar elijas experimentarlo verdaderamente este viaje en tu tierra con toda su lucha dolor sufrimiento y miseria todo eso es lo que tú has imaginado y elegido experimentar y en parte con un buen motivo Dios en su propia libertad te creó libre tú eres espíritu sin ataduras libre más libre que el viento capaz de ser y experimentar cualquier cosa que desees y toda la creación comparte contigo con deleite cualquier cosa que desees imaginar y experimentar entonces ¿de qué tratas la tierra? esta tierra y todos sus afanes son el resultado de ti mismo en tu libertad imaginando cómo sería estar separado del resto del universo del resto de la creación así todos los que habéis venido aquí estáis jugando eso en vuestra unidad y vuestra creatividad es tan real y tan efectiva que aquellos que están aquí la mayoría verdaderamente creen que esta experiencia es real en verdad te aseguro que te reirás conmigo cuando veas la verdad de esta ilusión y con una sonrisa serás libre ¿cómo es que algunos de ustedes eligen estar en este mundo de miseria esfuerzo miedo y muerte? si eres en verdad libre ¿por qué haces esto? la respuesta la obtenemos una vez más de tus valores recuerda que cuando valoras algo crees que su presencia en tu vida es necesaria para poder ser feliz estar en paz e incluso para tu existencia y cuando crees eso dentro de tu ser le has dado una realidad imaginaria a aquello que crees necesitar pero también has creado miedo y tu propia muerte ¿alguna vez has pensado lo que es realmente este miedo? porque he dicho que hay solo dos emociones amor y miedo y he dicho que el amor es libertad entonces ¿qué es el miedo realmente? miedo es el sentimiento que tú tienes cuando anticipas la pérdida de algo que valoras ¿cómo puede uno liberarse del miedo? es simple ¿no? liberándose de su valorar eso es todo deja ir tus valores todo lo que estimas que es necesario para poder ser deja ir esos valores y serás libre y cuando lo hagas extenderás tus alas y volarás hacia un mundo de amor hacia el reino de Dios quizás sientas que es muy difícil imaginarte amando sin valorar en verdad aquellos que están en este mundo pueden encontrar muy difícil imaginarse amando sin valorar pero te aseguro que en el reino de Dios no es posible amar y valorar al mismo tiempo cuando valoras algo cualquier cosa tienes un sentido de necesitar cualquier cosa que yo sea tienes ese sentido de necesitar que algo sea cierta cosa o que algo sea de una cierta manera para que tú puedas hacer lo que tú deseas hacer por tanto te limitas y te colocas en una prisión de tal modo siempre que quieres que otro ser u otra circunstancia sean de una cierta manera la cual tú defines entonces estás queriendo negarle la libertad a esa persona o a esa circunstancia y cuando le niegas la libertad a otro estás diciendo esto dentro de tu alma no deseo que seas libre ni deseo yo mismo ser libre pero imagina que Dios mismo cuando él te hizo su hijo y co-creador de todo lo que es imagina que él dijera yo te creé a ti el hijo de Dios excepto para y entonces pusiera restricciones a lo que podrías hacer o ser así tú ya no serías libre y tampoco lo sería Dios mismo Dios en su sabiduría sabía esto y te hizo libre todavía eres libre de imaginarte esta tierra por entero tan real que pareces venir aquí y luchar con toda su existencia pero en realidad no puedes cambiar lo que tú eres aunque sí eres libre de imaginar cualquier cosa que desees ser tal es la libertad que Dios te ha dado y te pregunto ahora ¿tus hermanos merecen algo menos de lo que Dios te ha dado a ti? cuando tú valoras estás diciendo definitivamente a otro ser o circunstancia yo quiero que tú seas libre excepto para entonces pones los límites y luego colocas los garrotes de la prisión y mientras más largas la lista de los excepto para menor es el amor que puedes conocer la única forma la única forma en que puedes conocer y experimentar el amor verdadero es conocer y experimentar la libertad real y la única manera en que puedes experimentar la verdadera libertad es dando una absoluta libertad a todos los seres sin excepciones y la única manera en que tú puedes amar así es no valorando el reino de Dios es en verdad parecido al tiempo de juego de los niños pequeños porque estos niños crean con su imaginación cualquier cosa que desean imaginar no se atan a esas cosas no lloran cuando las imágenes pasan simplemente las dejan ir y se mueven hacia otras cosas y se mueven hacia otras fantasías y esta es la meta de Dios para todos y cada uno de ustedes ¿cómo es que puedes llegar a sentirte confortable y libre amando sin valorar? la respuesta es esta escúchame bien porque esto es lo que necesitas saber dentro de tu ser como hijo de Dios como co-creador con Dios siempre experimentas en cada momento exactamente lo que tú eliges experimentar y cualquier cosa que imagines será lo que tú experimentes y toda la creación lo celebrará contigo intenta ahora por un momento ir más allá de tus pensamientos hacia la experiencia trata de sentir como sería ser tan libre que tú supieras que en cualquier instante de tu tiempo podrías experimentar exactamente lo que eligieras experimentar sin limitaciones ni restricciones ¿cuál sería cuál sería entonces el propósito de valorar algo? puesto que valorar debe estar asociado al miedo a tu miedo a que algo deje de existir entonces trata de darte cuenta dentro de tu ser cómo sería saber que si tuviste una experiencia particular que te gusta eres libre de experimentarla re-experimentarla y volver a experimentarla tantas veces como tú desees y exactamente la misma experiencia y nada en toda la creación puede detenerte de hacer esto o te lo puede quitar todo lo que experimentas viene de dentro de ti no hay circunstancia externa a ti que pueda controlar lo que haces o sientes y esto es lo que te hace libre entonces trata de imaginar dentro de tu ser la confianza la libertad que sentirías al saber que cada instante eres libre de experimentar exactamente lo que elijas si has tenido una experiencia de amor como tú lo llamas la cual deseas re-experimentar lo puedes hacer en cualquier momento y nada puede detenerte de tener esa experiencia nada excepto tu valorar y tu miedo incluso ocurre así con las experiencias en este mundo en este plano físico que eres libre de experimentarlas y re-experimentarlas tantas veces como tú quieras y nada te puede detener excepto tus valores y el miedo que les sigue ahora viene un comentario importante en tu valorar y el temor subsiguiente siempre insistes en la forma en el mundo del espíritu la forma no existe solo el contenido pero tú en este mundo cuando experimentas lo que llamas amor físico siempre pareces creer que ese amor se perdería a menos que la forma se mantenga por la presencia de ciertos cuerpos los que tú has elegido nada está más lejos de la verdad para que eso sea necesario porque la esencia es el sentimiento y la experiencia y en la medida en que tú desees experimentar amor de la manera que elijas puedes experimentarlo en tanto te liberes de los valores que exigen esa determinada forma que tú eliges así como decíamos toma tus pensamientos relájate y déjalos ir porque cuando los dejas ir dejas ir tu deseo y exigencia de una forma específica así como los valores que acompañan a este deseo y luego el universo entero en toda su unidad se apresurará a llenar tu ser con todo aquello que tú deseas experimentar o con cualquier cosa que puedas imaginar entonces ¿qué es el reino de Dios? es tu estado natural es lo que eres es tu libertad sin ataduras y sin trabas para experimentar cualquier cosa que puedas imaginar en cualquier momento y tanto como tú quieras y la vía de entrada a través de la cual llegas al reino de Dios cosa esta que puedas realizar en un instante si lo eliges es la vía en la cual te desprendes de tus valores y el miedo que viene con ellos puesto que lo que ocurre entonces es que pasas a un mundo de libertad y a un mundo de amor verdadero en el cual darás absoluta libertad a cada ser y circunstancia de tu vida por tanto experimentarás para ti mismo esa misma absoluta libertad y sin tus valores el universo por completo con gran amor se apresurará a llenar tu ser con cualquier cosa que desees lecciones 288 a 294 las lecciones en las que estás ahora puede que estén relacionadas con el tema del mundo real hoy hablaremos sobre eso todo este curso es necesario porque lo que tú crees que es el mundo real no es real el mundo real es diferente de lo que tú consideras ser real y de hecho es lo opuesto andas por esta vida tu estancia en la tierra pensando que todo aquí es real sintiendo que tu cuerpo es lo que tú eres sintiendo que el mundo físico puede dictarte lo que tú eres es lo que te conviertes lo que necesitas hacer creyendo que debes comer que debes estar caliente que debes protegerte a ti mismo que debes tener comida o dinero para comprar comida e incluso comprar semillas con las cuales hacer crecer el alimento creyendo que debes tener tierras para estar a salvo y todo eso es solo distracción y definitivamente ilusión no es real el mundo real es verdaderamente lo opuesto al mundo que has hecho con tu pensamiento el mundo real es el del espíritu y solo es espíritu y la manera más rápida de poder experimentar y percatarse del mundo real aquí en esta tierra es llegar a constatar primero en tu pensamiento luego trascendiendo este con tus sentimientos con tu reconocimiento consciente y luego con certeza que todo es espíritu tú eres espíritu no eres un cuerpo como espíritu eres totalmente libre nada puede atarte no hay nada que necesites tener nada que necesites hacer no necesitas proteger o alimentar este cuerpo que pareces tener porque te aseguro que tu cuerpo y que todo este mundo está creado por ti y es solo un reflejo del trabajo de tu espíritu te he dicho que el mundo no es real y te he dicho el mundo no es así te he dicho una y otra vez que lo que lo hace real es tus valores porque tus valores son básicamente aquellos pensamientos con los cuales defines para ti mismo quien y que eres y tu poder creativo es tal que cuando defines dentro de tu pensamiento eso que tú eres luego en verdad pareces convertirte en eso y eso es lo que verdaderamente creerás que eres sin embargo en el caso de este mundo eso no es así también te he dicho una y otra vez que tu creencia en que estás en esta prisión no puede aprisionarte solo puede hacer que parezca como si estuvieras encarcelado el mundo real es lo opuesto al mundo que crees que ves en verdad mientras estés en esta tierra no es probable que experimentes el mundo real así como el conocimiento no es algo que puedas alcanzar aquí porque al haber elegido imaginarte estando aquí has seleccionado esta ilusión de un cerebro para crear la ilusión de pensamientos y mientras estés aquí participando de esta ilusión usarás tus pensamientos para experimentar lo que está aquí cuando piensas te limitas a ti mismo cuando procesas dentro de tu cerebro pones barreras que te separan de la realidad y por tanto cuando estás presionado a pensar no puedes experimentar la realidad aquí porque te he dicho que en la medida en que pienses no puedes saber en tanto pienses limitas lo que tú eres cuando piensas te separas a ti mismo de la realidad porque al final la realidad es y es real tu pensamiento nunca puede ser eso porque tus pensamientos como te dije son solo del pasado tus pensamientos son solo reacciones imágenes que has formado basadas en la ilusión que llamas tiempo y en lo que parece haber sucedido en el pasado muy al comienzo del libro de ejercicios dije que ves solo el pasado tus pensamientos son siempre del pasado porque son siempre reacciones dentro de tu cerebro incluso lo que llamas creatividad que parecerían ser nuevos pensamientos es una forma de reacción a algo que llamarías pasado porque lo que pasa en esos momentos de creatividad es esto enfocas momentáneamente el mundo real en tanto puedas conocerlo aquí y llega la experiencia la experiencia es libre sin ataduras pero en el momento en que experimentas algo nuevo empiezas a pensar acerca de ello para formar conceptos elaboraciones e ideas y aun cuando los pensamientos y los conceptos pueden parecer nuevos en tu mundo también son reacciones y pensamientos acerca de la realidad de la experiencia que tuviste de nuevo te digo que todos tus pensamientos son del pasado son reacciones en tu tiempo reacciones ante la experiencia y cuando reaccionas formas ideas conceptos y elaboraciones con ellos construyes el mundo irreal y lo imaginas real y eso es lo que te separa de lo que eres como el hijo de Dios ¿por qué debes molestarte tratando de encontrar el mundo real? ¿por qué no quedarse en el pensamiento aquí tragado en él? en realidad ¿para qué hacer este curso en absoluto? te he dicho que eres libre escúchame bien eres libre te he dicho muchas veces que como el hijo de Dios eres totalmente libre de imaginarte a ti mismo encarcelado y solo separado y luchando incompleto en tus capacidades y conocimientos eres libre de imaginarte a ti mismo como víctima como enfermo y muriendo incluso eres libre de imaginarte a ti mismo muerto y nadie jamás te castigará te arrependerá de ninguna manera por lo que estás imaginando en verdad aquellos que se apegan a esta tierra y creen que es real no están haciendo otra cosa que apreciar su propia creatividad y su capacidad de imaginar lo que quieran no es necesario que hagas este curso no es necesario jamás que hagas nada porque en tu sentido del tiempo tienes para siempre puedes hacer algo en tanto así lo desees y todo lo que habrá por parte del universo es amor todo lo que tú serás es amor y la libertad de ser lo que desees así si quieres experimentar el mundo real empieza por saber que eres espíritu absolutamente libre esto es lo que te he estado diciendo todas estas semanas eres espíritu y eres libre luego cuando te asientes con tus pensamientos en la creencia y la comprensión de que eres libre permítete hacerte la pregunta en tu pensamiento ¿es este el mundo que quiero? ¿deseo ser una víctima del clima de la enfermedad y de otros seres separados de mí y sus acciones? ¿deseo verme forzado a luchar por dinero comida abrigo calor y vestidos? y la lista sigue y sigue di entonces para ti mismo ¿es esto lo que deseo? pero según dices eso permítete sentir experimentar profundamente adentro y observa que encuentras ahí no te conformes con la creencia en que tu vida es buena y que estás satisfecha mira pasar tus pensamientos profundamente adentro mira si encuentras luz una gran luz y paz quietud y paz y gozo que surge de dentro de tu ser y se expande sin control porque todo eso es tu herencia como el hijo de Dios y si prefieres la luz la paz y el gozo frente a lo que tienes aquí en tus luchas ya tienes un motivo para hacer este curso pero escúchame bien si hacerlo no te brinda gozo entonces constata que eres libre y haz lo que sea que te brinde gozo te he hablado del mundo real te he dicho que el mundo real es lo opuesto al mundo que has hecho te he dicho que eres espíritu y que eres libre lo normal es que quienes andan por esta tierra se resistan a renunciar al mundo que ellos creen que ven cuando piensan en dejar que el mundo real fluya en sus vidas porque este parece darles gozo y todos ustedes verdaderamente todos ustedes tienen cosas en este mundo que aman con una gran pasión si no fuera así no estarían aquí verdaderamente eso es así todos ustedes están aquí por su propio gozo y su propia libertad es solo tu inconsciencia de lo que eres lo que te mantiene aquí en este mundo irreal ¿en qué radica la atracción que te mantiene aquí? la atracción radica en tu amor a la forma en verdad este es en gran medida el motivo de que hayas creado este mundo en un primer momento la experiencia y el reconocimiento son del contenido no de la forma el amor y su libertad son del contenido no de la forma puedes sentir y experimentar cualquier cosa que desees pero cuando piensas acerca de este mundo crees que para poder experimentar lo que deseas necesitas que ciertos elementos del decorado físico estén en el escenario actúen de cierta manera en un tiempo determinado diciendo determinadas palabras comportándose de una manera o de otra luego esto lo percibes como tu gozo y tu insistencia en tener los medios la forma es lo que te mantiene aquí está bien y es bueno que pongas en juego tu ilusión aunque dentro de tu gozo recuerda sin embargo que todo lo que tiene forma se acabará y con tu valoración de la forma tú creas tu miedo necesariamente estás creando tu miedo y tu propia muerte ¿cómo es entonces que puedes andar por este mundo en paz y gozo? puedes hacerlo no valorando en ningún sentido la forma haz esto experimentando la vida momento a momento sabiendo que estás experimentando el contenido el gozo creativo dentro de tu espíritu y a medida en que la forma se altera fluye y cambia simplemente déjala formarse desaparecer déjala disiparse y formarse de nuevo sin apegos sin valorar sin exigir como tendría que ser en la medida en que elijas andar por esta tierra en los años venideros o si quieres en las próximas vidas ten en cuenta que eres libre de hacer eso pero si deseas disfrutar en este mundo date cuenta simplemente que no es más que forma una ilusión y una creación imaginaria del poder de tu espíritu permítele a la forma venir e irse de caer y fluir amala momento a momento nunca insistas en que permanezca o en que no cambie dentro de tu tiempo porque la insistencia en la forma y la preservación es lo que provoca toda tu miseria todo tu miedo y todo tu dolor escúchenme bien hermanos míos son espíritu son libres en su libertad ustedes han creído venir aquí a este mundo en su creación han creado el miedo su propia muerte y todas las miserias y luchas que siguen a eso a medida que dejéis ir los valores y que os dais cuenta que la forma por sí misma no es más que un eco de vuestro espíritu y que la realidad de lo que sois es solo fluir y refluir de vuestro espíritu entonces podréis permitir que la forma fluye y refluye de la misma manera y seréis libre en vuestra libertad andaréis por este mundo en paz y en gozo por el tiempo que deseéis y cuando queráis marchar dejaréis el cuerpo que es algo sin alcance alguno y sin consecuencias y os moveréis hacia otro aspecto de vuestra libertad paz y gozo y siempre irá con vosotros dentro del espacio y del tiempo y fuera de ellos siempre irá eso que sois que es espíritu y que nunca puede privar a vuestro ser de su libertad porque el mundo real en el cual eres el hijo de Dios es tu espíritu y tu libertad y a pesar de cualquier cosa que imagines esto es así y siempre lo será lecciones 246 a 252 hoy deseo conversar contigo sobre dos cosas que no existen el pecado y la culpa de ello se habla muy bien y muy a menudo en un curso de milagros no hay pecado el hijo de Dios es inocente no hay culpa la culpa es simplemente eso que tú has imaginado y como tal no debe y no puede existir en el reino de Dios no solo el pecado y la culpa no existen sino que son incomprensibles en el reino de Dios el pecado y la culpa ni siquiera pueden concebirse tú le dirías a un ser en el reino de Dios ¿y qué hay del pecado? y su única respuesta pudiera ser no entiendo porque sería una cosa totalmente extraña para él en el mismo sentido esto es lo que sucede con Dios que te conoce únicamente en tu compresión y tu perfección realmente si uno le dijera a Dios ¿a qué se debe toda esta miseria muerte pecado culpa y todo eso? Dios diría no entiendo mi hijo es perfecto mi hijo es libre ¿qué son entonces el pecado y la culpa? ambos son el producto definitivamente de tu pensamiento el pensamiento como recuerdas es lo que genere y crea los conceptos que sostienes acerca de lo que tú eres y de lo que este mundo es el pensamiento inicial que se tomó para crear este mundo de imaginación fue el pensamiento de separación tú o el hijo de Dios imaginaste en un instante cómo sería estar separado en un instante todo ello fue ejecutado con todo su tiempo toda su lucha y en un momento fue descartado para honrar tu creación te imaginas ejecutándolo en el tiempo pero todo ello fue creado vino se fue y desapareció en menos de un instante y el pensamiento de separación es lo que creó tu pensamiento de pecado y tu propia culpa primero te hablaré de la culpa porque en verdad la culpa fue el precursor del pensamiento de pecado normalmente tú crees que sucede lo opuesto que uno primero peca y después se siente culpable de ello sin embargo la culpa fue primero ¿qué es la culpa tal y como hablo de ello en un curso de milagros y en tanto que se aplica a tu vida a tu existencia aquí en este mundo? la culpa es el sentimiento que tienes cuando intentas imaginar que eres un ser separado aislado aparte de Dios aparte de tus hermanos y del resto del universo es imposible como te he dicho frecuentemente tú eres el hijo de Dios tú eres espíritu tú eres uno sobre eso no tienes elección así cuando tratas de imaginar que tú eres lo que no eres entonces lo que sigue es sin duda conflicto intentar imaginar que estás separado cuando no existe nada que puedas hacer sea lo que sea para poder realmente estarlo es algo que debe necesariamente ocasionarte conflicto y en la medida en que trates de mantener esa ilusión la de que estás separado permanecerás en conflicto conflicto no es paz el conflicto no es ni alegría ni felicidad en verdad la paz la alegría y la felicidad no pueden existir dentro de tu ser mientras estés y permanezcas en conflicto y la culpa tal y como yo uso la palabra culpa simplemente se refiere al conflicto que necesariamente debes sentir cuando tratas de imaginarte a ti mismo separado entonces ¿qué hay del pecado? el pecado no surge hasta que después en tu tiempo empiezas a imaginar que estás separado para actuar tu fantasía de separación has elegido los cuerpos estas grandes ilusiones que parecen en el espacio y el tiempo estar separados unos de otros pero por supuesto y como has escuchado muchas veces eso es todo lo que esto es una gran fantasía que no es algo a ser valorado sino algo a ser disfrutado que no está nada más que para jugar con ello con una sonrisa cuando actúas tu fantasía de que estás separado y de que puedes estar separado entonces luego en ausencia de paz en ausencia de tu alegría en ausencia de tu felicidad tiendes a imaginarte o más bien te encuentras obligado a tratar de imaginar las causas de su ausencia definitivamente todo el conflicto toda la infelicidad la ausencia de paz y la ausencia de alegría son sólo un reflejo del conflicto que te acabo de describir sin embargo si vivieras en este mundo en este cuerpo permaneciendo en total conocimiento del hecho de que toda la miseria y todo tu conflicto fueron debidos a que habías elegido imaginar la separación entonces dirías muy probablemente en un instante elijo no hacerlo y lo abandonarías así nace el ego el ego es un producto de tu culpa el ego es la colección de pensamientos y conceptos que formas acerca de qué y quién eres y para imaginar esta separación de una forma tal que puedas tolerar estar aquí debes esconder de ti mismo el conflicto que originó todo esto en primer lugar tu ego es en cierta medida lo opuesto de lo que realmente eres hablo del ego casi como si fuera tu enemigo y digo el ego te hace esto o aquello el ego te escondería esto y aquello el ego piensa de esa manera y tal y tal pero el ego siempre es la colección de pensamientos que tú has formado acerca de quién eres y lo que se necesita es que el ego te engañe lo suficiente como para que no te enteres de que el conflicto en que se basa todo a tu miseria es realmente la fuente de tu estadía aquí así el engaño que el ego crea que debe apartarte de la verdad de que tú eres Dios que eres libre que has creado esto todo ello en el intento de apartarte de este secreto tu ego debe hacerte entender de dónde viene tu miseria tu sufrimiento tu tristeza y tu miedo has imaginado la separación y qué mejor lugar para sustanciar la separación que incorporar dentro de tu propio concepto de quién eres la creencia de que los seres separados de ti son la causa de tu conflicto y de tu miseria qué ingenioso has sido en tu pensar qué ingenioso es el ego y cuán grande puede ser su genio lo ves así para que no te des cuenta de que eres la fuente de tu propio conflicto eliges mirar fuera de ti y culpar a los demás así lo que otros parecen hacerte lo cual parece crear lo que tú eres y lo cual sustancia tu autoconcepto eso eso es lo que llamas pecado porque siempre cuando tratas de imaginarte a ti mismo separado te robas a ti mismo a tu felicidad tu paz y tu alegría y por tanto cuando llegas a creer que algún otro te ha quitado tu paz tu alegría y tu felicidad qué mejor cosa que llamar a eso pecado así el pecado se convierte en esa cosa que alguien hace y que ocasiona miseria y sufrimiento a otro en la medida en que puedas imaginar que alguien puede pecar contra ti entonces se deduce que tú puedes pecar contra otro y en tu creencia de que puedes dañar a otro entonces puedes sentir culpa y creer en la culpa en tu inteligencia has desplazado el sentimiento de culpa porque ahora ves la culpa como el sentimiento que tienes cuando has hecho algo inapropiado a otro como por ejemplo hacerlo infeliz tú crees tú crees que eso es tu culpa el producto de tu pecado pero al final la culpa misma que creó este mundo es tu imaginación de que puedes estar separado de la manera que sea ¿qué hacer entonces si no está claro que lo que alguien te hizo a ti es lo que provocó tu miseria? ¿a qué o a quién culparías? ah sí estoy seguro de que ya lo ves acusas a Dios en tu miseria en tu falta de felicidad en tu falta de paz y de alegría cuando no puedes ver claramente la manera de acusar a otro le asignas personalidad a Dios y le acusas y así te haces la víctima de Dios eso lo expresas comúnmente en este mundo con estas palabras es la voluntad de Dios no es verdad cuando te enfermas cuando ocurre una tragedia cuando alguien muere comúnmente se dice es la voluntad de Dios como si Dios le hiciese tales cosas a cualquier ser mucho menos a su propio hijo ¿y cuánto tiempo hace falta tras empezar a creer que Dios haría tales cosas a cualquier ser para que uno le tenga miedo a Dios y al final llegar a odiar a Dios? todo ello se sigue fácil y claramente más aún se sigue necesariamente puesto que tan pronto viniste aquí en la vana imaginación que llamas separación y no pudiendo estar aquí a menos que escondieses de ti mismo esa separación que fue la causa de todo entonces tú simplemente fuiste más allá con tu imaginación como para poder incluir la noción de pecado que te permite acusar a otro por la falta de tu paz entonces el pecado y la culpa no son reales no existen es absolutamente cierto que el hijo de Dios es inocente y en ausencia de pecado no hay culpa ¿cómo vas a manejarte entonces cuando andes por este mundo con lo que te acabo de decir? eres inocente eres libre verdaderamente cualquier cosa que puedas imaginar es tu herencia por derecho dada a ti por Dios porque Él te ha creado libre pero en esa libertad en esa herencia que te permite imaginar lo que quieras nada de lo que imagines le puede hacer nunca nada a otro en tu libertad como te dije el universo entero celebra contigo cualquier cosa que puedas imaginar el Espíritu de Dios se alegra con tu imaginación y te impulsa para que imagines cualquier cosa que elijas experimentar porque el fluir de la creación y la ilimitada experiencia que ella produce es el sentimiento que llamas amor entonces primero date cuenta a medida que andas por este mundo de que tú no le puedes hacer nada a nadie nunca en tus interacciones aún en tus interacciones entre cuerpos que parecen estar separados no estás separado y nada que tú puedas imaginar sucederá a menos que exista una parte de la creación que no es sino tu ser y que acuerda imaginar contigo precisamente esa misma experiencia y debido a que siempre se trata simplemente de experiencia sin ninguna consecuencia pues ni siquiera es real entonces siempre hay alguien dispuesto a estar en tu escenario si deseas pensar en ello de esta manera para ayudarte a experimentar lo que sea que imagines y no importa lo que elijas imaginar no es pecado porque no has hecho nada otro que él en la unicidad contigo no eligiera compartir y más importante nunca nadie te hace algo a ti que tú no hayas elegido experimentar no puede ser de otra manera porque tal es la naturaleza de Dios no puedes pecar contra otro y nunca nadie puede bajo ninguna circunstancia pecar contra ti así la culpa en el sentido de lo que llamas pecado no existe no hay razón para sentir culpa por lo que crees que le has hecho a otro y no hay razón para que otro sienta culpa por lo que tú creas o él crea que te ha hecho a ti aquí recibe la belleza que ha de ser encontrada en ausencia del pecado y la culpa dentro de tu conciencia tan pronto como dejas de mirar fuera de ti mismo para acusar a otros por la ausencia de tu paz tan pronto como comprendes que la culpa en ese sentido no existe volverás adentro y entonces tú a tu ritmo pero muy muy pronto te enfrentarás cara a cara con la verdadera culpa que provoca la ausencia de tu paz que es tu deseo de estar separado y cuando no mires a ninguna otra parte sino adentro de ti y puedas ver que tu deseo por la separación es la causa de todo lo que llamas infelicidad entonces tú por tu propia voluntad unida a la voluntad de Dios lo dejarás ir entonces el mundo adquirirá un nuevo significado verás a tus hermanos y a toda la creación como uno contigo y la alegría que surgirá desde adentro de tu ser será mayor de lo que puedes comprender casi mayor que lo que puedes soportar será una felicidad de una alegría que trasciende todo lo que jamás podrías haber imaginado escucha mis palabras hoy y recuerda que no estamos tratando con palabras sino con experiencias y sentimientos así que cuando leas estas palabras quizás una y otra vez permítete sentirte libre de pecado permítete entonces que tu propia culpa se desvanezca permita entonces que cualquier culpa que podrías haber exigido que otro llevara se desvanezca entonces mira adentro y verás brillando allí al hijo de Dios y entonces andarás por este mundo en tanto así lo elijas en unicidad en armonía y con alegría el cuerpo lecciones 253 a 259 saludo de nuevo soy Yeshua vengo voy a seguir nuestra conversación sobre un curso de milagros te he hablado únicamente de cosas que no existen ¿qué es el mundo? preguntábamos el mundo no es de tal modo o tal otro te dije y te hablé de pecado y culpa que tampoco existen hoy te hablaré de otra cosa que te aseguro que en verdad no existen hoy te hablaré del cuerpo de eso que percibes muy a menudo en este mundo como siendo lo que tú eres pero no es así el cuerpo no es tú el cuerpo no puede ser tú el cuerpo y su destino sea que vivo o muera que esté saludable o enfermo que te produzca placer o dolor nada de ello está relacionado con lo que tú eres como hijo de Dios el mundo que veo no contiene nada que yo desee si recuerdas te he hablado de esta manera y especialmente el mundo que ves incluye al cuerpo que realmente no contiene nada que tú desees porque nada en él tiene ningún efecto sobre lo que en realidad tú eres sin embargo hay un punto más allá de esto que necesitas ser discutido y discutido varias veces el mundo que crees que ves lo ves con las imágenes dentro de tu cerebro y ese cerebro es del cuerpo el mundo que ves crees que lo ves con tus ojos tus ojos físicos y ellos son del cuerpo el mundo que experimentas crees que lo experimentas a través de tus sentidos sean tus ojos tus oídos tu nariz tu boca tu tacto más todo eso es del cuerpo escúchame bien porque este mensaje es central para un curso de milagros nada de eso es verdad en realidad nada de eso existe cuando ves el mundo a través de los ojos que crees que tu cuerpo tiene no ves en verdad nada pero en realidad si sientes que ves el mundo ¿cómo puedo decirte entonces que eso no es nada? la respuesta está siempre en tu valorar puesto que ves aquello a lo que has acordado valor tú en tu poder como hijo de Dios tienes la libertad y la capacidad para crear cualquier cosa que desees experimentar en realidad no eres un cuerpo nunca podrás ser en verdad un cuerpo y sobre esto no tienes elección sin embargo puedes imaginar tal y como has hecho en primer lugar para venir aquí que eres un cuerpo o al menos que tienes un cuerpo no es así el cuerpo es un velo el cuerpo es una sombra el cuerpo es una imagen falsa cuyo propósito es esconder de ti lo que tú realmente eres realmente ¿qué eres tú? en una palabra eres espíritu eres mente tú eres una idea de Dios y como una idea en la mente de Dios existes y no puedes cambiar eso porque Dios no cambia su mente acerca de lo que él ha pensado y así creado como una idea en la mente de Dios eres absoluto intocable inmutable inmodificable como una idea simplemente existes tú no puedes estar confinado al espacio tú mismo sabes sin tener que discutirlo que tus propias ideas o pensamientos no pueden verse confinados a ningún punto en el espacio tú no puedes ser confinado al tiempo y también sabes que tus propios pensamientos son independientes del tiempo porque en un pensamiento puedes llevarte al pasado al presente o al futuro como simplemente imaginarte allí como una idea eres independiente del tiempo y del espacio y debes permanecer de esa manera cualquier sueño falso que tengas que parezca poder limitarte que parezca convertirte en menos que una idea en la mente de Dios ninguno de esos sueños falsos pueden ser verdaderos el primer sueño falso con el que vives es tu creencia en el cuerpo has creído que el cuerpo es finito en el tiempo que nace vive y muere para desaparecer sin embargo eres inmutable no has nacido no mueres y nunca desaparecerás simplemente existes has creído que el cuerpo cambia que envejece que enferma que gradualmente pierde fuerza y habilidad hasta que eventualmente mueren tú en realidad no cambias no te debilitas no te haces frágil no desapareces has creído que el cuerpo te proporciona la comprensión del mundo y tu reconocimiento de lo que eres has creído que debes ser educado ir a la escuela escuchar a los maestros y también que debes aprender por experiencia o por prueba y error por así decirlo todo eso es un sueño falso porque una idea que es lo que eres tiene un completo acceso y es totalmente parte de cualquier otra idea no hay nada en toda la creación que pueda apartar de ti cualquier cosa que haya sido experimentada alguna vez excepto por tu creencia en que tú no puedes encontrarla y ese es el velo al que me refiero con el cuerpo crees que a tu cuerpo le toma tiempo aprender y experimentar eso no es así tu cuerpo no es más que un instrumento que te sirve a ti a su amo y que te sirve de forma absolutamente perfecta tu cuerpo es para ti y hace por ti exactamente lo que imaginas que hacen tu cuerpo no puede nacer a menos que tú espíritu co-creador con Dios elijas por ti mismo tomar una forma imaginaria y nacer y entonces en verdad parecerás haber nacido no puedes aprender nada no puedes olvidar nada no puedes comprender o dejar de comprender una idea sin que primero tu espíritu en total comprensión y en su propio nivel de verdad elija la ilusión de que tú entiendas o no eso que puedes o no puedes aprender y entonces tu cuerpo como fiel sirviente que es actúa tal y como lo has querido no puedes nunca volverte enfermizo débil frágil realmente no puedes morir sin que ello no sea antes tu propia elección y cuando digo tu propia elección la palabra tú debe ir con mayúsculas porque se refiere a tú ser uno a tu ser real al espíritu la mente el hijo de Dios mis hermanos aprendan bien esta lección deja que esta lección deja que mis palabras fluyan dentro de tu ser una y otra vez hasta que vayas más allá de ellas trascendiendo los pensamientos de tu cerebro y aún más allá de las emociones hacia la experiencia y cuando tú trascendiendo tu pensamiento experimentes lo que te acabo de decir comprenderás verdaderamente aunque solo sea por un instante que eres solo una idea un pensamiento y por tanto eres libre de estar en cualquier parte y cuando quieras en la forma que elijas y tu cuerpo responderá de perfecto acuerdo a cualquier cosa que desees supervisa siempre tus pensamientos con agilidad y estando alerta hasta que veas en cada experiencia que es lo que el cuerpo parece darte con la comprensión de que esto no podría suceder a menos que tú espíritu hijo de Dios te hayas primero dignado a que a que ello sea así y hayas exigido al universo que obedezca si solo supieras el poder que tienes como hijo de Dios mira lo que dije arriba exige al universo que eso sea así eso es exactamente lo que quise decir tú como espíritu como el hijo de Dios tú como co-creador de todo lo que es necesitas solo pensar en el nivel de tu ser real y ese pensamiento se convierte en una orden para todo el universo y el universo no está forzado a obedecer más bien el universo se regocija porque el universo es tú en verdad es tú en tu unicidad es parte de ti y uno contigo y siempre cualquier cosa que tu verdadero ser piense es celebrada y honrada instantáneamente a través de toda la creación ah pero el cuerpo es tan frágil y parece tan débil parece estar tan acosado por una miríada de influencias externas que a capricho podrían cambiar lo que él quisiera experimentar el sol sale te sientes afectado por su calor quizá mucho si cae nieve te sientes afectado por el frío y quizá mucho si el viento sopla te sientes afectado por la fuerza por la fuerza del viento tú te imaginas a tus hermanos en cuerpos que son ilusiones tan grandes como la ilusión que tienes de ti mismo y piensas que sus cuerpos pueden dañarte que pueden tener un efecto en lo que tu cuerpo hace o en a dónde podría ir y te aseguro que nada de eso es así siempre tu cuerpo actúa como le indiques en la gran unicidad de toda la creación el viento no puede soplar sin que seas tú el sol no puede brillar sin que seas tú la nieve no puede caer sin que seas tú y ningún hermano puede influenciar tu vida a menos que seas tú y que ese hermano esté celebrando contigo el pensamiento que ha sido tu orden a toda la creación entonces ¿qué es el cuerpo? estás en verdad aquí en este mundo aunque sea en tu imaginación quizás creas debes suicidarte y dejar este mundo pero eso no es necesario quizás fuera una tontería porque lo normal es que tus suicidios sean realizados sin una intención y una comprensión plenas esas cosas que haces impulsado por el dolor y el miedo son simplemente eso creaciones de dolor y de miedo y en verdad cosecharás ese dolor y ese miedo porque tal es el poder de lo que tú eres así en verdad pareces estar aquí en esta tierra física en este cuerpo físico tú y todos entonces ¿qué harás con este cuerpo? este sueño falso esta gran ilusión que parece limitar tus días y noches y te trae frustración y dolor te recomiendo dos cosas y cuando yo las recomiendo entiende siempre que tú eres el hijo de Dios y eres totalmente libre y que no te estoy diciendo que debas hacer esto te aseguro que eres siempre libre eres libre para vivir aquí con miedo al sol al viento a la nieve con miedo a otros cuerpos a la enfermedad y a la muerte eres libre de vivir con todos esos miedos sin embargo no es necesario pero si tú en su lugar eligieras la paz la alegría y el amor de los que tanto hemos hablado ¿qué pasa entonces con el cuerpo? primero como te acabo de decir recuerda siempre que el cuerpo no es nada más que una expresión de eso que has creado con tus pensamientos con tu mente con tu creativa unidad como el hijo de Dios ahora dado que tú eres el hijo de Dios y no un cuerpo sino libre ¿cómo entonces andarás por este mundo aparentemente dentro de un cuerpo? te he dicho que el cuerpo visto y usado apropiadamente solo es un medio de comunicación cuando digo apropiadamente no quiero decir que haya bien y mal simplemente digo que si quieres escapar de la miseria de esta tierra y encontrar la paz entonces lo apropiado será esto el cuerpo es solo un medio de comunicación en primer lugar él te comunica a ti en este sueño aquello que has pensado en el sueño puedes ver siempre lo que el cuerpo hace o puede hacer lo que el cuerpo parece ver lo que el cuerpo parece sentir y él confiablemente te dirá te comunicará a ti eso que has pensado si tu cuerpo sufre dolor y está enfermo reconoce que en tu pensamiento has imaginado estar enfermo si tu cuerpo sufre de pobreza reconoce que has imaginado y deseado que la pobreza caiga sobre ti si experimentas paz y alegría reconoce que has pensado e imaginado la paz y la alegría así el cuerpo te comunica cada segundo lo que en ese instante has pensado deseado y creado en tu imaginación en una realimentación constante inmediata con lo que está pasando adentro así simplemente observa eso y nunca olvides que lo que es real es lo que está pasando adentro y no la apariencia externa en segundo lugar tu cuerpo cuando es usado de forma apropiada es un medio de comunicación entre tú mismo y tus hermanos porque has fabricado tus palabras y tus pensamientos y siempre cada hermano conoce cada pensamiento que tú piensas y viceversa y a medida que sepas que dentro de este sueño tus pensamientos se extienden a todos tus hermanos que tus palabras se comunican a tus hermanos que tu cuerpo representa eso que ha sido creado dentro de tu propio pensamiento entonces en esa medida puedes comunicarte con tus hermanos cuando te permitas a ti mismo soltar tanto como para decir no sé entonces el Espíritu Santo que será una silenciosa voz una vocecita dentro de ti usará tu cuerpo para la comunicación tus pensamientos tus acciones tus palabras siempre comunicarán unidad cooperación y armonía tu hermano verá una mano extendida que lo ayuda alguien que camina a su lado en igualdad y en unidad no alguien que dirija o le siga sino alguien con quien compartir igual y libremente tu hermano lo verá en ti y tú también lo verás en él también el viento la lluvia y el sol sentirán la misma unicidad y tú sentirás dentro de tu ser una unicidad con todo este mundo con su hierba sus flores sus nubes y su cielo y toda su belleza y tú experimentando esa belleza te comunicarás esa misma belleza a ti mismo y a todos tus hermanos quienes son ya tu propio ser entonces reconoce que tu cuerpo es solo el mensajero de lo que está adentro cuando hagas pausa y estés en silencio la voz de Dios primero hará eco dentro de tu ser y luego crecerá hasta que hable claramente y esa voz será comunicada por ti sin ningún esfuerzo o lucha de ningún tipo a toda la creación en verdad tu cuerpo parecerá estar haciendo eso y para el propósito de vivir en este mundo en esta ilusión en este sueño ese es el sueño que te liberará el perdón en relación a tu cuerpo es darse cuenta de que él no es real que lo que sucede con el cuerpo no tiene efectos en lo que tú eres que tu cuerpo no hace nada más que expresar y comunicar lo que está adentro cuando eso que está adentro se convierte en el reconocimiento del amor y la unicidad entonces eso es lo que comunicarás a todos tus hermanos y experimentarás lo mismo de vuelta luego esa paz alegría y armonía te seguirán todos los días de tu vida y tú como un salmista dijo hace muchos muchos años atrás habitarás por siempre en la casa del señor Percepción Verdadera Lecciones 260 a 266 Saludos de nuevo soy Yeshua vengo hoy a seguir nuestra conversación sobre un curso de milagros Estuve hablándote de cosas que definitivamente no existen y no son reales he estado hablándote de tu cuerpo y verdaderamente es así tu cuerpo no es lo que tú eres y como este no tiene nada que ver con lo que eres como el hijo de Dios no existe te he hablado del pecado y de la culpa los cuales no existen en la mente de Dios y no son reales te he hablado del miedo el cual aparte de tu imaginación no existe te he hablado estas semanas pasadas de cosas que no son hoy te hablaré de algo que es de hecho durante el resto de nuestras conversaciones en este año que estamos compartiendo te hablaré ya casi solamente de cosas que sí existen de cosas que son en el reino de Dios no te olvides sin embargo de que este mundo no es real este mundo por sí mismo no existe este mundo por sí mismo no tiene valor sea lo que sea y por consiguiente en tanto que experimentes tu vida dentro del contexto de este mundo no serás totalmente libre esto es por lo que he estado hablando tan seguido sobre la percepción y la percepción verdadera la percepción es eso que pareces ver y que está basada en los valores que tú le has adscripto a este mundo en la medida en que tu percepción esté basada en tu valorar no es verdadera y lo que crees que ves no existe en este mundo si existe la percepción verdadera la percepción verdadera escúchame bien no existe en el reino de Dios porque la percepción de por sí no es necesaria sin el cuerpo y sin toda la ilusión que engendra solo hay conocimiento completo instantáneo pleno sin nada que se deje atrás sin nada excluido y nada que se pueda necesitar o querer en ningún sentido en la medida en que como ahora tu reconocimiento o comprensión acerca de la vida estén siendo experimentados dentro de este mundo lo mejor que puedes tener es la percepción verdadera no te desalientes con eso es suficiente tu percepción verdadera te guiará a medida que camines por este mundo por ilusorio que sea con paz regocijo y libertad y cuando elijas elevar tus pies convertidos en alas y salir de este mundo tu percepción verdadera se convertirá en conocimiento y tú al fin serás completamente libre por tanto de las cosas que sí existen te hablaré de la percepción verdadera como una representación de la realidad mantén en tu mente que en la plenitud de la verdad ella tampoco existe pero te hablaré de la percepción verdadera como algo que es porque apunta hacia la realidad de lo que tú eres y no distorsionará o no te apartará del reconocimiento de tu verdadero ser uno y del reino de Dios la percepción verdadera de la que hablo te conduce a la visión y la visión que es la visión de Cristo que también es tu visión como el hijo de Dios la visión es puedes confiar en esa visión y la puedes honrar porque verdaderamente te llevará por el camino de la libertad que es la percepción verdadera que es la visión de la que hablo ambas proceden de tu reconocimiento de lo que verdaderamente eres te he dicho todas estas semanas lo que tú no eres no eres un cuerpo no eres una criatura del pecado no eres hijo de la culpa no eres una criatura de este mundo no estás atado ni limitado no eres una criatura del miedo no eres hijo de la duda no eres una criatura de la enfermedad y sobre todo no eres hijo de la muerte de todo esto te he venido hablando todas estas semanas también te he hablado de lo que tú eres 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 hijo de la libertad eres hijo de la paz de la alegría de una absoluta alegría eres hijo de la luz de la danza de la danza de la vida y del universo eres hijo de la poesía y la música eres hijo de toda esta tierra de las hojas de la hierba el viento los pájaros y el cielo eres hijo de tu hermano y sobre todo eres hijo de tu ser uno y todo lo que necesitas hacer para conocerte como hijo de todo lo que te acabo de decir es no valorar nada de este mundo lo que te da tu visión tu percepción verdadera y lo que hace que crezca es tu reconocimiento de que nada aquí tiene valor no necesitas nada aquí no te debes apegar a nada aquí porque al hacer esto creas tu miedo en la ausencia de tus valores como ya te he dicho sabes que cualquier instante dentro del tiempo o fuera cualquier lugar dentro del espacio o fuera cualquier cosa absolutamente cualquier cosa que tú desees experimentar la puedes experimentar en absoluta libertad y el universo completo se apresurará a celebrar contigo lo que sea que hayas imaginado nada de esto sin embargo debe ser valorado no debe ser temida la pérdida de nada de cualquier cosa porque en cualquier instante en un abrir y cerrar de ojos en tu imaginación es tuyo de nuevo una y otra vez y tan a menudo como desees y así es como en tu visión comienzas a saber que en cualquier cosa que ves ves a tu ser siempre cuando miras tu mundo con la visión sabes que en verdad estás mirando dentro de ti mismo todo lo que ves que parece estar afuera no es sino una representación de lo que has elegido adentro tu visión tu percepción verdadera comienza con esto siempre 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 busca esto con vigilancia y alegría entiende que siempre miras a tu ser segundo tu percepción verdadera tu visión proviene de tu comprensión de que eres espíritu eres completamente libre eres el hijo de Dios co creador de todo lo que es todo eso que te dije que tú no eres en verdad no lo eres y todo eso que no eres no lo puedes ver entonces cuando pareces mirar hacia afuera y percibir tu mundo ello será la percepción verdadera siempre que en el momento en que aún percibes estés interiormente consciente de estar en realidad mirando el rostro de Dios mirando solamente a tu ser y todo lo que has podido jamás ver cuando miras afuera sabiendo que solamente estás mirando adentro es el poder del hijo de Dios para imaginarse cualquier cosa que haya elegido momento a momento para siempre hasta el paso y el final del tiempo reconoce que lo que estás viendo es siempre a la libertad la alegría y a la paz en acción cuando miras aparentemente afuera pero estás consciente adentro de tu libertad tu paz y tu alegría cuando te liberas de valores y del miedo tu percepción será verdadera y tu visión se convertirá en la visión de Cristo y qué pasa entonces cuando veas en este mundo que crees que ves con su miseria y su miedo cuando veas lo que llamas crimen enfermedad y muerte asesinato y tragedia cuando veas eso y lo veas con tus ojos físicos recuerda que esto no tiene valor y que estás verdaderamente contemplándote a ti mismo date cuenta que cuando ves tu mundo lo que estás viendo es un drama actuado sobre una pantalla imaginaria como las películas de cine que miras para entretenerte cuando te sientas en el cine lo disfrutas sientes sentimientos estás consciente lo experimentas todo mientras sabes que no es más que una gran ilusión de la cual estás eligiendo formar parte por un momento en tu percepción verdadera en tu visión verás todo eso que parece ser tu mundo como solamente un sueño donde actúan seres que han sido creados libres por Dios en un sueño sin consecuencias ni valor como la película que se presentaba en la pantalla que tú también crees que ves cuando miras una de tus películas realmente sabes bien dentro de tu mente que los actores están representando sus papeles sabes que la realidad de lo que ellos son no tiene nada que ver con los papeles que ellos están desencantando desempeñando así es con el mundo que crees que ves con tus ojos ves niños en un sueño desempeñando roles y en tu visión en tu percepción verdadera te darás cuenta de que los papeles en que esos actores están actuando no tienen nada que ver en absoluto con los seres reales que están eligiendo en ese momento actuar en sus sueños en realidad tu disposición a observar los sueños de este mundo es también tu disposición a ser uno de los actores en esta ilusión en esta película que llamas vida y la liberación de tu valor te permite ver aún dentro de ti mismo que tu papel por mucha intensidad y cuidado que haya que poner en él no tiene nada que ver con lo que tú eres entonces cuando mires sin valorar reconoce que todo esto no es más que un sueño una gran creación del hijo de Dios excelentemente hecha y actuada en la pantalla imaginaria que llamas mundo todos los actores están interpretando sus papeles y están completamente a salvo y cuando el sueño termina se quitan sus máscaras y con una sonrisilla se relajan en lo que ellos realmente son en tu visión en tu percepción verdadera siempre verás al hijo de Dios actuando en sus papeles imaginarios con gran intensidad y gran alegría aún cuando muchos en tu mundo podrían llamarlo tragedia tú verás la belleza la grandeza de la fuerza creativa que tú eres en tu unicidad como el hijo de Dios verás el cielo los árboles los pájaros y la hierba sentirás el viento verás a tus hermanos interpretando sus papeles con toda su gran pasión y tú en tu percepción verdadera sabrás que estás mirando libremente y sin valorar al producto de tu propio poder creativo y en una hoja de hierba creada por ti el hijo de Dios en toda su complejidad en todos sus ciclos de crecimiento y muerte nutriéndose a sí misma en la luz del sol y en el agua anclándose a sí misma en la tierra en esa hoja de hierba verás la verdadera belleza y esplendor de lo que tú eres hermanos míos escúchenme bien este mundo es un sueño en la ausencia de tu valorar eres libre de verlo como un sueño y luego verás más allá de los papeles que están siendo interpretados verás a los propios actores cada uno de ellos siendo parte de ti parte unos de otros y partes de Dios verás todo esto como uno con Dios y con toda la creación mirarás más allá de los papeles más allá del sueño de su contenido hacia el reconocimiento de la belleza creativa que tú eres y cuando mires una simple flor un pájaro volando en el cielo tú cuando primero aprendas a ver verdaderamente desearás caer sobre tus rodillas admirado con asombro reverencial ante eso que ha creado tal belleza luego a tu paz y libertad llegarán cuando te des cuenta dentro de tu ser más allá de tus pensamientos que la reverencia la admiración que sientes en ese momento se dirige simplemente hacia tu propio ser pues tú eres uno con Dios y con toda la vida durante el año el resto que nos queda juntos principalmente estaremos hablando de cosas que son cuando digo cosas que son quiero decir que existen en realidad en el mundo real en verdad como te dije este mundo no es verdadero pero hoy hablaré de cosas que sí son verdad la cuestión en tu libro de ejercicios es ¿qué es el Cristo? y en verdad el Cristo es Cristo es real Cristo existe y se encuentra en la verdad de Cristo hablaré hoy contigo la respuesta a la pregunta ¿qué es el Cristo? es extremadamente simple el Cristo es tú eso es todo nada más el Cristo es la realidad que tú eres como el Hijo de Dios liberado de este mundo liberado de las ilusiones libre de tus valores libre de todos los pensamientos de pecado y culpa libre de todos los miedos brillando dando luz y viviendo sin tiempo en inocencia en gozo y en paz ese es el Cristo y eso eres tú Dios te ha creado de esa manera y lo que Dios crea es inmutable eres libre para entretenerte con todas tus fantasías pero ellas no cambian la realidad de lo que tú eres que es el Hijo de Dios así el Cristo es en verdad tú ¿debo hablar más de lo que tú eres? en verdad sí ante todo el Cristo como espíritu es el Hijo de Dios la creación de Dios y Dios creó a su Hijo en perfecta inocencia infantil ahora escúchame bien eso nunca ha cambiado es así en este momento y nunca se puede cambiar inocencia infantil verdaderamente cuando dije dos mil años atrás que debes convertirte en un niñito para entrar en el reino de los cielos de eso es de lo que hablaba en tu inocencia no tienes pensamientos de momentos pasados como el Cristo los momentos del pasado no existen no tienes miedo no te anticipas ni en lo que podrías llamar anticipación placentera del futuro la inocencia infantil solo conoce este momento y este momento es un momento de alegría porque para un niño así de amado de protegido y así a salvo como está el Hijo de Dios ¿puede este momento ser de otra manera que un momento de gozo? en realidad en tu realidad no puede ser de otra manera como te dije en el texto si te ves a ti mismo experimentando otra cosa que no es alegría total reconoce que esto no necesita ser así reconoce que hay algo en tu imaginación y al final en tu valorar que está torcido porque el Cristo no sabe de pasado y no puede sentir culpa debido a ello el Cristo no sabe de futuro y no puede entender el miedo a todas esas cosas que podrían pasarte el Cristo y eso eres tú solo conoce este momento y en este momento ese niño inocente que es el Cristo sabe que es absolutamente amado está absolutamente a salvo y es absolutamente libre y que está tan protegido por su Padre que no puede haber nada que temer toma tu momento ahora y mira hacia adentro cuando te hablaba ahora mismo de ese niño tan amado tan a salvo tan protegido ¿no sentiste por un momento un anhelo dentro de ti? todos ustedes que andan por este mundo en su sueño de separación y distanciamiento anhelan ser amados y cuidados así y el propósito de un curso de milagros el propósito de estas palabras el propósito de todas las otras fuentes que tratan de cumplir la misma meta es traerte al punto donde dentro de tu ser más allá de las palabras más allá de tu pensamiento tú sabes que estás así de amado de a salvo y de protegido como el cristo como el hijo de dios tienes un padre quien literalmente está ansioso de concederte cada deseo sin excepciones aquellos aquellos que han sido padres en esta tierra o quienes anticipan ser padres han pensado sobre la experiencia de cuidar un niño y tú has previsto o quieres prever que vas a darle a ese niño todas las bendiciones posibles pero sin embargo con excepciones y entonces tomas decisiones sobre qué es lo mejor para tu hijo y desde el amor verdaderamente limitas lo que tu hijo puede experimentar pero te aseguro ahora que a ti como hijo de dios tu padre no te ha puesto ninguna limitación de ninguna clase si deseas llamar a esto limitación tú eres espíritu y eres totalmente libre y sobre eso no tienes elección pero aún así no tienes limitaciones ¿por qué puedes en verdad así como haces ahora imaginarte a ti mismo aislado solo inseguro limitado por tu cuerpo amenazado por todos lados puedes imaginarte eso y llevarlo a cabo con todo cuidado miseria y miedo y según realizas el sueño puedes si lo deseas sentirte aterrorizado eres libre de experimentar todo lo que desees aunque si no es gozo solo es tu fantasía así que una vez más como dijo de dios eres libre de experimentar cada deseo y dios está ansioso y te impulsa a experimentar cualquier cosa que puedas imaginar en verdad esta estancia en tu tierra es solo una de esas fantasías dios te ha dejado la libertad de imaginarla con todo el gusto y la alegría que puedas elegir y te aseguro que llegará un tiempo en que mirarás a tu miedo a tu soledad y tu miseria y verás que detrás de todo ello realmente había gozo así que incluso eso que experimentas en esta tierra es finalmente una fuente de gozo para ti pese a que esta verdad pueda resultar muy difícil de aceptar en este momento si no fuera por tu valor y tu actitud conocerías cada experiencia como algo a ser disfrutado de esto hemos hablado muchas veces así que tú eres el cristo y cuando mires adentro cuando mires a tu ser verás el poder que te fue dado por dios la inocencia dada a ti por dios verás la capacidad creativa la carcajada la alegría y la paz y entonces reconocerás tu ser como el hijo de dios te aseguro una vez más que lo único que te impide verte a ti mismo así en este momento es tu valorar como un niño libre como el viento si tan solo eligieras contemplar tu experiencia aquí en esta tierra como solamente eso una experiencia algo para ser experimentado con el solo propósito del disfrute y sin ninguna otra consecuencia algo que no es para ser valorado sino solo para ser disfrutado entonces verías a tu ser en la inocencia infantil y verías dentro de tu ser la faz de cristo existe una manera que te hará más fácil ver el cristo la manera más fácil para ello para ver la inocencia infantil la pureza el gozo la manera más fácil te aseguro es ver eso en tus hermanos es eso lo que tu perdón te traerá cuando le concedas a tus hermanos la libertad total de ser lo que ellos son de ser cualquier cosa que ellos imaginen en la certeza de que no pueden hacer nada ni pueden dañarte ni pueden dañarte de ninguna manera cuando les concedas la libertad en ese sentido entonces tú serás libre cuando los ves en lo que parece ser su dolor miedo y miseria y cuando tú con la visión de cristo mires más allá de eso hacia el espíritu hacia el actor que está escenificando un papel para el puro disfrute de ello mientras que sabes que el guión de ese rol no cambia su realidad de ninguna manera entonces verdaderamente contemplarás su libertad y la recibirás para ti mismo así cuando verdaderamente perdonas a tu hermano lo cual es amarlo por la realidad de lo que él es y no por el papel que actualmente está actuando en este mundo de sueños cuando lo ves en la luz y la paz y sabes que lo que está experimentando es solamente su elección entonces sabrás lo mismo sobre ti mismo cuando conozcas más allá de tus palabras que todo en tu vida es de tu propia elección de tu propia creación entonces serás tan libre como ves a tu hermano y en el lado negativo si restringes a tu hermano si piensas en él como un cuerpo si piensas en él como siendo una víctima del miedo si crees que está enfermo y que puede morir entonces ese será tu deseo para ti mismo y eso te parecerá que es lo que experimentas aquí mientras aún permaneces en este mundo hermanos míos los veo en la realidad en verdad no los veo como cuerpos los veo como luz una energía que resplandece que brilla y brilla para siempre soy consciente dentro de mi ser de su alegría de su paz de su risa y de su inviolable libertad que no pueden ser quitadas los veo solamente así y así yo soy lo mismo por tanto te insto desde el amor más grande que contemples a tu hermano tal y como me ves a mí si puedes imaginarme perfecto bueno libre entonces cada hermano no es menos que yo y no es menos que tú escúchame bien no soy más grande que tú no soy más grande que ningún hermano que camine por este mundo que haya estado o que vaya a estar por aquí porque todos somos uno como me conozco en verdad te conozco a ti y he venido aquí a compartir contigo este día y los demás días para que puedas llegar a verte a ti mismo como yo te veo a ti y para que puedas ver a tus hermanos como yo los veo a ellos así cuando te mires a ti mismo como dije la última vez ves el cielo los pájaros la grama el viento los árboles y las flores como tu propia creación sé agradecido con tu ser pero más aún cuando veas a cada hermano pasa por alto las apariencias mira hacia la libertad mira el héroe del sueño porque él es el hijo de Dios y él es libre él está lleno de alegría y risas su condición es de paz absoluta para siempre por siempre hasta que el tiempo se acabe cuando veas eso en tu hermano verás verdaderamente el Cristo el hijo de Dios entonces sabrás que en realidad estás mirando al espejo de tu propio ser y toda esa paz alegría y libertad serán tuyos la voz de Dios lecciones 274 a 280 la última vez hablé contigo de Cristo y te dije que el Cristo era en verdad simplemente tú eso es exactamente así porque tú en la realidad de lo que tú eres como el hijo de Dios eres completamente puro completamente libre inocente libre de culpa en verdad incluso desconoces la culpa inocencia de culpa de limitaciones y miedo solo hay paz solo hay alegría en ese estado eres el Cristo hay una lección con la cual puede que estés trabajando ahora y que dice la sanadora voz de Dios protege hoy todas las cosas literalmente lo que sugiero en esa lección es que el espíritu adentro el espíritu santo te guiará para que sepas exactamente a quien hablar cuando que decir a donde ir y que hacer algo que todo suene tan simple no es cierto todo lo que tienes que hacer es estar alerta del espíritu santo y todo te será dado podría parecerte quizás una contradicción si te digo que sabrás a donde ir que hacer y a quien hablarle y que decir hasta la última palabra y la última sílaba y luego te digo que eres totalmente libre podría parecerte quizás una contradicción pero no lo es como el Cristo como el tú real como el ser uno que existe tú sabes siempre exactamente qué hacer qué ser qué decir y a donde ir no olvides que como te dije todo es uno yo soy tú tú eres yo yo soy cada hermano a quien tú ves como separado tú eres cada hermano la separación la separación que crees que ves no es tal todos nosotros somos uno con Dios y con toda la creación y así es que el Cristo dentro de ti está en total armonía con todo lo que es no hay nada que debas temer en toda la creación no hay nada no hay nada en toda la creación que te pueda dañar porque no hay nada en toda la creación que finalmente no sea tú mismo toda ella no es sino tu ser tu ilusión de no saber qué pensar qué hacer y a dónde ir es un producto de tu ilusión de la separación antes te dije que había un solo problema y una sola solución el problema fue siempre la separación o tu creencia en la separación pues esta es falsa y había una solución comprender que la separación no fue tal puedes darte cuenta incluso en tu pensamiento que si todo es verdaderamente uno no tienes dudas acerca de qué decir porque no anticipas si tus palabras o acciones serán aceptadas no hay pensamiento cualquiera que sea acerca de lo que tú deberías hacer y que se base en el pasado o en normas y leyes que hayas creado para decirte qué hacer y cómo hacerlo nada de eso existe solo hay la experiencia de este momento y este momento es el instante santo del cual te he hablado tanto en ese instante santo cuando tú simplemente experimentas libre de tus miedos al futuro liberado de cualquier cosa del pasado que te gobierna y te limite que te restrinja o te guíe hacia lo que deberías hacer o ser hay siempre una espontaneidad que simplemente fluye desde lo que tú eres esa espontaneidad es la esencia de la libertad del hijo de Dios porque en ese instante en ese momento libre de pasado liberado de futuro siempre te llega un impulso un reconocimiento de lo que sea que quieras experimentar y como el hijo de Dios como el Cristo esa comprensión ese impulso a ese nivel en el instante santo libre de pasado y del futuro ese deseo no es nada más que el poder creativo que tienes como el hijo de Dios y toda la creación lo comparte contigo es tan difícil para aquellos en este mundo imaginarse dejando que cada momento fluya en y de sí mismo libre de cualquier conexión con los momentos que vienen antes en tu pasado imaginario es tan difícil dejar que cada momento fluya sabiendo que ese momento no afectará a lo que llamas futuro porque no hay nada en este momento que pueda restringirte o que de ninguna manera pueda apartarte de experimentar cualquier cosa que tú quieras en lo que tú crees que es el momento próximo tal y como tú piensas acerca de tu tiempo así lo que pasa hecho en palabras es que tú eres simplemente consciente de lo que deseas experimentar y ellos se hacen eso es todo tan simple en tu pensamiento en tu reconocimiento cuando dejas ir el pasado y el futuro y los miedos y la culpa que les acompañan cuando vives en este momento en instante santo simplemente te harás consciente de impulsos tranquilos en tu pensamiento interpretarás eso como que se te está diciendo lo que tienes que hacer a medida en que tu mente se aquiete te parecerá que de alguna manera sabes qué hacer realmente si piensas sobre ello eso parece ser el caso pero realmente de lo que te has hecho consciente es sólo del flujo de tu ser en armonía con toda la creación tu pensamiento quiere modificar eso para que parezca que alguien o algo separado de ti está diciéndote qué hacer eso no es así no es sino tu ser en tu propio conocimiento para los propósitos de este curso esto a menudo lo describo como el espíritu santo porque ello te ayuda a sentir que hay un ser presente que te guía y verdaderamente lo hay sin embargo nunca pierdas de vista el hecho de que ese ser el espíritu santo es de hecho el cristo y no es nada más que tú aunque cuando digo tú no se trata del tú que se considera a sí mismo separado del resto de la creación porque el cristo no sabe de separación de nada ni sabes tú en tu realidad como el hijo de dios así cuando andas por este mundo es perfectamente posible saber qué hacer y qué decir y en realidad no estarás siendo guiado o dirigido por un ser externo a ti mismo estarías solo siendo tu ser el niño juguetón de dios del cual te hablé antes y cuando vives dentro de cada instante santo ese niño simplemente es y el adulto en tu mente el que observa al niño pensará que a este le están diciendo lo que tiene que hacer te basta con tener esta comprensión por un tiempo dentro de tu tiempo porque cuando tú el adulto atrapado por tu pensamiento dentro de tu cuerpo y de tu separación cuando tú veas a ese niño que danza en tu ser y en tu corazón tú como adulto muy pronto sabrás dentro de ti que quieres ser como ese niño cuando sientas eso con un gran deseo y con un gran poder dentro de ti entonces te convertirás en él y serás libre ¿qué es lo que te aparta a ti al adulto que piensan de poder convertirte en ese niño que en realidad deseas ser? la respuesta por supuesto que ya la sabes porque he hablado de ello durante muchas semanas lo que te aparta de esa infantilidad lo que te atrapa en la adultez en tu pensamiento es por supuesto el hecho de que valoras son tus valores porque los valores son quienes determinan para ti lo que tú crees que eres y son los valores los que hacen que el tiempo parezca ser real y con el tiempo puedes tenerlo al futuro con el tiempo puedes creer que de cierta manera el pasado afecta a este momento y así creas todos los debes en tu vida ¿acaso no está claro ahora en este momento que sin tus valores sin todos los pensamientos que parecen decirte qué puedes o qué no puedes hacer no habría fuerza ni lucha? tú simplemente serías el niño y serías libre así así te he dicho que la palabra de Dios se te dio para que la digas para que la dieras cuando pienses acerca de esto tal y como estás acostumbrado a hacer en cada momento en que exista ese deseo silencioso dentro de ti deseo de ser de experimentar de hacer o de decir pero que tú no sigues debido a tu miedo detente por un momento y mira a ver a qué le estás temiendo siempre estás temiendo alguna respuesta que crees que llegará por parte de esos seres que tú crees que están separados de ti mismo pero recuerda que no lo están siempre estás trayendo algo desde eso que llamas pasado y que dice no no debes hacer o no debes decir esto y eso también supone una anticipación del futuro porque el mensaje que se esconde ahí es que si actúas de esa manera la respuesta y las consecuencias serán así o asán así debe quedar claro para ti que siempre que escuches en silencio la vocecita adentro se trata solo del niño dentro de ti urgiéndote a jugar con él o ella siempre que escuches esa quieta vocecita tu niñito y no honres su petición detente y mira adentro por un momento y verás allí la cerca alrededor de tu alma construida por tus valores entonces dite a ti mismo ¿es esto lo que me dan mis valores? y en verdad ese es el regalo que ellos te dan entonces di para ti mismo ¿es este el mundo que quiero? ¿es esto lo que quiero elegir? o más bien seré libre como un niño sin miedo sin pensamientos acerca de consecuencias sin culpa sin pasado sin futuro solo cada momento cada instante santo brillando en paz amor y armonía dentro del próximo del próximo y el próximo hasta que no haya tiempo en absoluto hasta que haya solo libertad así por ahora te sugiero que no sientas culpa por tu creencia en la separación por ella es por lo que has venido pero escucha adentro allí siempre está la silenciosa vocecita que a menudo llamo Espíritu Santo como continuaré haciendo aunque realmente se trate de tu ser es el Cristo es la unicidad es la canción de toda la creación haciendo todo lo posible por surgir de dentro de tu ser para darte alegría no te sientas culpable por cada momento en que no honres la voz pero en tu tiempo en el cual crees que hacer eso requiere esfuerzo y lucha y también tiempo haz lo que puedas para poderla escuchar estate alerta aun si todavía no tienes el coraje para reaccionar a la voz de Dios simplemente escúchala entonces mira con diligencia a la cerca que te aparta de ser el niño y de expresar tu alegría observa en cada momento a ver de qué valor se trata esto te ayudará enormemente en tu pensamiento te darás cuenta de que los valores no se lo merecen y que de hecho son esas prisiones que te he dicho que son al final tú eres libre eres el niño y los niños siempre jugarán a cada instante tu imaginación hará parecer como si hubiera restricciones dentro de esos instantes pero como siempre solo se trata de tu imaginación así siéntate libre de imaginarte que no eres libre en tanto que ello te brinde felicidad tu derecho tu herencia como el hijo de Dios es poder imaginarte lo que quieras y sea lo que sea que elijas imaginar ya sea felicidad sea aprisionamiento sea amor sea miedo cualquier cosa tú únicamente serás amado por Dios por mí por toda la creación y ese amor está ahí siempre momento a momento para siempre jamás sin nunca cambiar ni desaparecer y estás solo a un pensamiento de distancia porque estás absolutamente a salvo y eres tan amado como el hijo de Dios El Espíritu Santo Lecciones 281 a 287 La última vez que te hablé de la voz de Dios te dije que esa voz está siempre presente y que si deseas escucharla te permitirá saber qué hacer a dónde ir qué decir y a quién también también te dije que esa voz que está siempre allí no es nada más que tu ser sin embargo en el texto en el libro de ejercicios una y otra vez hablo del Espíritu Santo y digo que el Espíritu Santo mediará entre las ilusiones y la verdad el Espíritu Santo te quitará todos tus miedos toda tu miseria y los transformará en luz alegría y paz solo necesitas llevarle tus ansiedades tus preocupaciones y tus miedos te aseguro que tú en tu poder creativo haz usado ese poder para hacer todo esto aunque sean ilusiones el Espíritu Santo cambiará tu percepción de lo que es transformará tu conciencia hacia una percepción verdadera de esta tierra y finalmente cuando ya no formes parte de esta morada te llevará hacia el conocimiento así como ves te hablo una y otra vez y digo que le lleves tus ansiedades al Espíritu Santo ven al instante santo sin traer el pasado ni el futuro entrega todo al Espíritu Santo y todo será cuidado en realidad esto es exactamente así puede parecer confuso puede fácilmente parecer frustrante cuando en tus intentos de escuchar la voz de Dios la voz del Espíritu Santo no pareces escucharla puede parecerte frustrante y confuso cuando en la medida en que puedes hacerlo en tu pensamiento llevas tus problemas al Espíritu Santo y las soluciones no parecen presentarse por eso te hablaré hoy más acerca del Espíritu Santo y sobre cómo es completamente cierto que todo lo que necesitas hacer es llevar al Espíritu Santo cualquier cosa que te preocupe cualquiera de tus miedos o de tus dudas y te hablaré sobre cómo ellos serán transformados en luz de manera que contemplarás con una verdadera visión de manera que tu percepción falsa que es aquella con la que entregas tus problemas será cambiada por la percepción verdadera y te hablaré sobre cómo es que los miedos serán cambiados por amor te he dicho muchas veces que no sabes al final tu salto de fe consiste en decir no sé te he dicho también muy a menudo que el Espíritu Santo sí que realmente sabe el Espíritu Santo conoce cada faceta cada aspecto de cada ser de la creación y siempre te guiará para que puedas hacer exactamente lo que está en perfecta armonía con todo lo que es no obstante te dije la última vez que el Espíritu Santo en realidad es simplemente tú por tanto ese tú tu ser real ya sabe todo lo que necesitas saber para dejar que tu vida se convierta en una alegría total en un fluir sin esfuerzo en armonía perfecta con todo lo que es y eso es verdad te he dicho que los milagros no hacen nada no necesitas hacer nada porque en realidad tú ya sabes y cuando digo que el Espíritu Santo es de hecho tú todo lo que estoy diciendo es que el Espíritu Santo es esa parte de ti que ya sabe te he dicho que Dios creó el Espíritu Santo con el propósito de corregir el error que tú has hecho con tu humanidad cuando Dios creó al Espíritu Santo todo lo que hizo fue permitirte fuera o no esta tu voluntad tener una ruta que pudieras tomar para escuchar esa parte de tu ser que sí sabe así es que tú Espíritu Hijo de Dios libre como el viento libre como un niño siempre tienes acceso a la parte de ti que sí sabe y que te guiará totalmente en perfecta armonía cuando lo desees puedes imaginarte a ti mismo separado pero no puedes cerrar la puerta que conduce a tu comprensión de la verdad y la armonía si sientes que no puedes encontrar ese camino es solo la ilusión que te ciega así Dios en un parpadeo cuando vio tu error hizo cierto en su propio pensamiento que siempre dentro de ti existe una vía hacia el atacado y si abres la puerta siempre estará allí sin excepciones así es que el Espíritu Santo al final tu ser sí sabe y no necesitas hacer nada para escucharlo y no necesitas hacer nada para escucharlo ¿cómo es que tú en realidad no haces nada? he hablado de ello muchas veces el primer paso importante que das cuando no haces nada es no pensar porque como hemos dicho tus pensamientos no tienen significado tus pensamientos son los creadores de toda esta ilusión tus pensamientos te conducen a tus valores que crean tu concepto de lo que tú eres apartado de la unidad ¿cómo es que tú? ¿cómo sucede verdaderamente que tú puedes no pensar? ¿encuentras acceso a esa ausencia de pensamiento en el instante santo? también te he hablado muy a menudo del instante santo el instante santo no es nada más que esto un momento en el cual tú cuando no haces nada no te apegas al pasado porque cuando no haces nada para apegarte al pasado este desaparece es un momento en el cual no anticipas de ninguna manera el futuro ni las consecuencias de lo que querrías hacer pensar o decir y cuando no hagas nada para apegarte a tu creencia en la causa y el efecto los efectos imaginarios de este momento pasarán así cuando no haces nada no hay pasado ni futuro en ese momento casi todo tu pensamiento se habrá ido entonces la puerta se abrirá y ese impulso callado del que te hablé antes el silencioso conocimiento dentro de ti acerca de qué hacer estará allí y lo oirás de nuevo lo que tú necesitas no hacer es apegarte a tu creencia en el pasado y a tu creencia en que de alguna manera el pasado ha determinado lo que este momento es porque no no es así y lo que no necesitas hacer es apegarte al miedo al futuro y a tu creencia en que este momento afectará a lo que el futuro pueda traer tampoco esto es así tú eres libre una y otra vez te lo he dicho eres libre la mayor de las ilusiones es tu tiempo estás libre de tu tiempo lo sepas o no lo creas o no un momento pasado no tiene nada que ver con este momento ningún pensamiento ninguna acción ninguna palabra que puedas haber imaginado en el pasado tiene efecto en lo que hagas o pienses o digas en este momento a menos que tú creas eso como en un sueño y que te apegues a eso por tu propia elección ella por sí misma fue una experiencia fue experimentada y se ha ido nada más lo mismo pasa con el futuro el futuro en tu gran ilusión temporal realmente no existe cada momento en tu gran ilusión es un nuevo y completo comienzo libre donde cualquiera de las cosas que imagines serán y el momento siguiente es tan libre como el que sigue a ese y a ese otro y al otro y así hasta el fin del tiempo el Espíritu Santo no sabe de tiempo esta es su gran fortaleza tú crees en el tiempo crees que el pasado afecta al presente y al futuro y en eso si lo deseas llamar debilidad es tu gran debilidad verdaderamente se trata del mayor obstáculo ante el cual tropiezas y que te aparta del instante santo de escuchar con perfecta claridad del Espíritu Santo que es tu ser uno otra manera de considerar esto es la forma en que lo dije cientos de años atrás no juzgarás ¿qué significa para ti juzgar? juzgar para ti significa tener una opinión sobre algo manteniendo la creencia de que puedes estar seguro acerca de lo que ese algo es o seguro de que sabes cómo vino a parar a ser como es en tu tiempo o seguro acerca de lo que esa cosa debe hacer en el futuro sin embargo no hay ninguna causa que desde tu pasado pueda afectar a este momento ahora y este momento no es una causa para cualquier efecto en el futuro así cuando juzgas crees que sabes sientes que tú como ego en tu separación basándote en tus ilusiones sabes lo que quieres hacer y eso es el juicio y al hacer eso tú creas tu tiempo así refuerzas esta gran ilusión con lo cual te impides abrirle la puerta al Espíritu Santo y dije no juzgues y no serás juzgado también he dicho que todo es uno en verdad si juzgas necesariamente eres juzgado pero eres tú mismo quien se juzga escúchame bien cuando haces un juicio creas el pasado y el futuro y la creencia en causa y efecto y cuando creas esa ilusión entonces en verdad estás obligado a vivir en esa misma ilusión y así serás juzgado entonces ¿cómo puedes escuchar al Espíritu Santo? el Espíritu Santo es esa parte de ti tu ser uno el Cristo el Hijo de Dios quien sin esfuerzo de ninguna clase está en perfecta armonía con toda la creación siempre actuará y sentirá en perfecta armonía con todo lo que es para escuchar al Espíritu Santo todo lo que necesitas hacer es dejar ir los obstáculos a su presencia ese obstáculo es tu creencia en el tiempo esa barrera es tu juicio así hoy te sugiero que siempre puedes escuchar al Espíritu Santo y lo mejor que puedes hacer para llegar a eso es dar tu salto de fe diciendo no sé y cuando digas no sé nunca impondrás ninguna limitación a nadie porque no conoces el alcance de su libertad y cómo él la vivirá en el tiempo que queda y cuando mires adentro en ausencia de tus miedos e ilusiones te darás cuenta que tú tú mismo no sabes todavía qué harías tú en un momento dado así cuando intentes escuchar al Espíritu Santo estate alerta siempre ante tus juicios siempre que sientas alguna aprehensión por el futuro reconoce que has tomado una decisión adentro un juicio que estás creyendo en la causa y el efecto y en el tiempo siempre que sientas la culpa más leve por el pasado y sientas que esa culpa determina lo que tú harías en ese momento comprende que has hecho un juicio y has colocado una limitación para ti mismo cuando dejes ir tus juicios cuando dejes ir tu culpa del pasado tu miedo al futuro qué quedará para experimentar encontrarás una profunda quietud dentro de ti al comienzo de esta quietud vendrá un susurro cuando permitas que tu mente se libere cada vez más a sí misma en su propia quietud pasará de un susurro a una comprensión incluso a una voz si lo quieres llamar así y eso será el susurro el reconocimiento la voz de tu ser uno y del espíritu santo estate alerta de la gran ilusión del tiempo estate alerta de tus juicios que crean el tiempo cuando dejes cuando dejes ir esos juicios y te detengas dentro de la quietud del instante santo entonces rápidamente hacia tu ser llegará la comprensión de tu ser uno y al conocer exactamente qué hacer ser y decir comprenderás que esto en verdad es el espíritu santo del cual te he hablado y el espíritu santo que es simplemente tu ser en armonía con toda la vida estará en paz se llenará de alegría y felicidad y hará eco de esa felicidad y ese gozo a través de toda la creación todo este curso es necesario porque lo que tú crees que es el mundo real no es real el mundo real es diferente de lo que tú consideras ser real y de hecho es lo opuesto andas por esta vida tu estancia en la tierra pensando que todo aquí es real sintiendo que tu cuerpo es lo que tú eres sintiendo que el mundo físico puede dictarte lo que tú eres en lo que te conviertes lo que necesitas hacer creyendo que debes comer que debes estar caliente que debes protegerte a ti mismo que debes tener comida o dinero para comprar comida e incluso comprar semillas con las cuales hacer crecer el alimento creyendo que debes tener tierras para estar a salvo y todo eso es solo distracción y definitivamente ilusión no es real el mundo real es verdaderamente lo opuesto al mundo que has hecho con tu pensamiento el mundo real es el del espíritu y solo es espíritu y la manera más rápida de poder experimentar y percatarse del mundo real aquí en esta tierra es llegar a constatar primero en tu pensamiento luego trascendiendo este con tus sentimientos con tu reconocimiento consciente y luego con certeza que todo es espíritu tú eres espíritu no eres un cuerpo como espíritu eres totalmente libre nada puede atarte no hay nada que necesites tener nada que necesites hacer no necesitas proteger o alimentar este cuerpo que pareces tener porque te aseguro que tu cuerpo y que todo este mundo está creado por ti y es solo un reflejo del trabajo de tu espíritu te he dicho que el mundo no es real y te he dicho el mundo no es así te he dicho una y otra vez que lo que lo hace real es tus valores porque tus valores son básicamente aquellos pensamientos con los cuales defines para ti mismo quién y qué eres y tu poder creativo es tal que cuando defines dentro de tu pensamiento eso que tú eres luego en verdad pareces convertirte en eso y eso es lo que verdaderamente creerás que eres sin embargo en el caso de este mundo eso no es así también te he dicho una y otra vez que tu creencia en que estás en esta prisión no puede aprisionarte solo puede hacer que parezca como si estuvieras encarcelado el mundo real es lo opuesto al mundo que crees que ves en verdad mientras estés en esta tierra no es probable que experimentes el mundo real así como el conocimiento no es algo que puedas alcanzar aquí porque al haber elegido imaginarte estando aquí has seleccionado esta ilusión de un cerebro para crear la ilusión de pensamientos y mientras estés aquí participando de esta ilusión usarás tus pensamientos para experimentar lo que está aquí cuando piensas te limitas a ti mismo cuando procesas dentro de tu cerebro pones barreras que te separan de la realidad y por tanto cuando estás presionado a pensar no puedes experimentar la realidad aquí porque te he dicho que en la medida en que pienses no puedes saber en tanto pienses limitas lo que tú eres cuando piensas te separas a ti mismo de la realidad porque al final la realidad es y es real tu pensamiento nunca puede ser eso porque tus pensamientos como te dije son solo del pasado tus pensamientos son solo reacciones imágenes que has formado basadas en la ilusión que llamas tiempo y en lo que parece haber sucedido en el pasado muy al comienzo del libro de ejercicios dije que ves solo el pasado tus pensamientos son siempre del pasado porque son siempre reacciones dentro de tu cerebro incluso lo que llamas creatividad que parecerían ser nuevos pensamientos es una forma de reacción a algo que llamarías pasado porque lo que pasa en esos momentos de creatividad es esto enfocas momentáneamente el mundo real en tanto puedas conocerlo aquí y llega la experiencia la experiencia es libre sin ataduras pero en el momento en que experimentas algo nuevo empiezas a pensar acerca de ello para formar conceptos elaboraciones e ideas y aun cuando los pensamientos y los conceptos pueden parecer nuevos en tu mundo también son reacciones y pensamientos acerca de la realidad de la experiencia que tuviste de nuevo te digo que todos tus pensamientos son del pasado son reacciones en tu tiempo reacciones ante la experiencia y cuando reaccionas formas ideas conceptos y elaboraciones con ellos construyes el mundo irreal y lo imaginas real y eso es lo que te separa de lo que eres como el hijo de Dios ¿por qué debes molestarte tratando de encontrar el mundo real? ¿por qué no quedarse en el pensamiento aquí trabado en él? en realidad ¿para qué hacer este curso en absoluto? te he dicho que eres libre escúchame bien eres libre te he dicho muchas veces que como el hijo de Dios eres totalmente libre de imaginarte a ti mismo encarcelado y solo separado y luchando incompleto en tus capacidades y conocimientos eres libre de imaginarte a ti mismo como víctima como enfermo y muriendo incluso eres libre de imaginarte a ti mismo muerto y nadie jamás te castigará te arrependerá de ninguna manera por lo que estás imaginando te arrependerá